que viene a ser la literatura latina la continuación de roma la continuación de regreso en este caso se llama clasicismo greco greco romano clasicismo greco román clasicismo greco greco román y eso viene a ser justamente la continuación de grecia las mismas características la única diferencia es que fue una copia un remedio de un remedio de roma en los dioses en los dioses también tiene una similitud en los dioses también tiene una similitud justamente justamente roma con grecia por ejemplo los dioses mayores vamos a poner un archivo acá para poder justamente recordar para que tú me digas a ver cuáles son los dioses a ver vamos a preguntar quiénes son los dioses literatura romana o latina dentro de la mitología romana dentro de la mitología que viene a ser justamente tenemos ahí la continuación continuación es la continuación de es la continuación de clasicismo griego continuación de clasicismo griego continuación es la continuación de clasicismo griego es la continuación de clasicismo griego correcto ahora tenemos nosotros que recordar algo muy importante luego de esto una de las características es que las características son las mismas correcto pero en la mitología en la mitología en la mitología romana hay algo diferente la mitología profesor ¿cuál es el mito más importante de Roma? la mitología romana la mitología romana por el autor la mitología romana tenemos el mito más importante ¿cuál es el mito más importante de Roma chicos? el mito más importante de Roma es la historia de Rómulo y Remo ahí aparece la historia de Rómulo y Remo deben recordar ustedes que Rómulo y Remo fueron amamantados por una cabra Rómulo Rómulo y Remo vienen a ser justamente el mito más importante de Roma Rómulo y Remo Rómulo y Remo que fueron amamantados por una cabra llamada Maltea fueron amamantados por una cabra llamada Maltea recuerda que al final te envío el PPT así que tranquilo nada más ahora dentro de los dioses los dioses romanos vamos a mencionar a los dioses griegos pregunto a él chicos ¿quién es el padre de los dioses griegos? ¿cómo se llama? Zeus Zeus era Demeter Hera era Demeter Esstia Efestos Dios de Martillo a ver Apolo Hades Poseidón son los olímpicos recuerda que son los dioses olímpicos correcto, dioses olímpicos y nos falta un dios un dios que le gustaba el vino, Dionisios Dionisios ya tengo mis dioses, ahora voy a llamarlos de manera romana como lo llaman a Zeus lo llaman Júpiter Zeus es conocido como Júpiter lo ponemos acá Júpiter a Hera, Juno a Demeter, Ceres a Estia, Vesta Vesta a Efestos Vulcano Apolo Pebo a Hades Plutón a Poseidón Neptuno a Dionisios Baco bien ahí están entonces todos los dioses ahí están todos los dioses chicos están todos los dioses como los conocen en Roma pero acá nos falta una diosa muy importante la diosa es perfecta fíjense ya profesor Afrodita 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 entonces ahí está Afrodita y nos falta otro dios también un momento un momento ya volví chicos entonces está Afrodita ¿cómo le llaman Afrodita? a ver ¿quién me dice Afrodita? ¿cómo lo llama? Venus a una loba una loba una loba señor Fabián una loba llamada Maltea sí la loba entonces Afrodita ¿cómo la llama? Venus y nos falta una diosa más ¿cierto? ¿qué diosa es? la diosa de la guerra ¿cómo se llama? Atenea ¿y cómo llaman Atenea en Roma? a ver ¿cómo llaman Atenea en Roma chicos? ¿cómo llaman Atenea en Roma? Minerva Minerva muy bien profe pero falta falta este Artemisa sí pero Artemisa es llamada Diana ¿no? una diosa menor ella es de las Amazonas o como conocida como tú en la Liga de la Justicia como la Mujer Maravilla ahí está chicos esta es la mitología romana y esta es la obra más esta es la historia que habla los personajes de Rómulo y Remo a ver voy a preguntarte ¿no? ¿personajes de Rómulo y Remo? está Rómulo y Remo está Rea Silva Rea Silva era una princesa una princesa muy hermosa de que había sido amenazada justamente había sido amenazada por su hermano por su hermano que ella no podía tener su padre su padre quería unos nietos entonces el hermano de ella no quería que ella tenga hijos porque sabía que si tuviera hijos le iban a quitar el reino por el resto le iban a quitar el reino entonces ¿qué cosa hizo el hermano? el hermano decidió decidió justamente encerrarla encerrarla así como una virgen que se dedica solamente a ser a ser pura Rea Silva salió un momento a caminar llegó a un bosque se quedó dormida y en ese bosque fue poseída por por el por el dios de la guerra nos faltó el dios de la guerra chicos ¿quién salió de la guerra chicos? Ares ¿quién? Ares no pero acá en romano es Ares pero en griego es Ares pero en romano ¿cómo se llama? Marte ahí está Marte entonces Marte Marte posee a la hermosa Rea Silva Rea Silva regresa a su castillo y se da con la sorpresa de que está esperando dos hermosos está esperando un bebé todavía quedan dos miedo por miedo por miedo a que su hermano los mate aquí viene algo parecido chicos a la historia de Moisés ¿qué hace Rea Silva? Rea Silva coloca a los dos bebés en una canasta y lo deja por el río ¿ya? y su hermano su hermano se apodera de Reino ¿no? encierra a su abuela a su padre a su padre entonces estos estos bebés son rescatados y ahí viene fantasía ya son rescatados por una loba llamada Luperca pero hay algo que ustedes no saben pregunto en la época romana a las lobas no era una loba realmente es lo que la mitología dice pero antiguamente a las prostitutas se le llamaba lobas lobas ¿entienden o no? hay mucho hay mucho muchas cosas raras aquí ¿no? como una loba van a mandar a dos bebés lo va a cuidar hasta que sean más o menos ya grandecitos después estos dos bebés ya hombres todavía niños fueron rescatados por un pastor a ver ¿cómo se llamaba el pastor chicos? ¿cómo se llamaba el pastor? a ver ¿quién me dice por ahí? ¿cómo se llamaba el pastor Fabián? a ver ¿cómo se llamaba el pastor chicos? a ver ¿qué dicen por acá las chicas? ¿el pastor? a ver ¿qué me dice por ahí? ¿cómo se llamaba el pastor? Mauricio, ¿cómo se llamaba el pastor Mauricio? a ver chicos el pastor a ver, vamos a poner a la chica a ver, vamos ¿cómo se llamaba el pastor? ¿Tito el Bambino? no, Tito el Bambino no era a ver ¿cómo se llama el pastor, chicos? es muy hermosa la historia de Roboli Remo tiene un mensaje también, ¿no? donde nos deja justamente que nosotros los latinos somos amantes al al licor ¿cómo se llama el pastor? a ver, Roboli Remo, chicos una historia espectacular de Roboli Remo ¿ya? su compañero recuerda a Roboli Remo por Roma, ¿no? por el equipo de Roma que tiene una loba Vigilio, Vigilio en medio claro pero, te digo antiguamente a las prostitutas le decían loba también te digo que hay una hay algo oculto ahí, ¿no? es como que como eran príncipes como eran hijos de una princesa y un rey entonces dijeron que fueron amamentados la mitología dice que fueron por eso que todavía aparece en la misma Roma una loba gigante y dos niños que se prenden de sus de de sus tetas, ¿no? correcto hay mucho la leyenda dice eso, chicos ¿no? la leyenda dice eso entonces eso es justamente lo que lo que dice todo, ¿no? el pueblo era la bambonga y muy interesante la historia pero nadie me ha dicho cómo se llamaba el pastor ¿Virgilio? ¿Virgilio? no ¿Paus Tulo? Paus Tulo muy bien entonces ¿qué pasa con estos dos señores? estos dos muchachos crecen y se enteran de que eran hijos de un rey Amulio, ¿no? el rey Amulio había sido castigado encerrado por su hijo un vomitor entonces ellos se enteran de todo porque su madre se había suicidado también y ellos van a liberar a su abuelo y después de liberar a su abuelo venden a su tío a su tío que se había agarrado al poder y ahí justamente cada uno de ellos recibe mensajes Rómulo construye su ciudad su terreno por un lugar y remo al lugar cada uno de ellos hacen un acuerdo ¿cuál era el acuerdo chico? y si en algún momento uno de ellos invadía el territorio el otro tenía que matarlo ¿ya? y lamentablemente pues Rómulo y Remo eran muy le gustaban mucho las bebidas el licor el licor siempre es es ahí entonces pregunto ¿quién invade el territorio? ¿Rómulo o Remo? ¿a quién matan? ¿quién se mata? fíjense que mueren de los mellizos ¿Rómulo o Remo? a ver ¿quién me dice por ahí? muere Remo por eso Rómulo triste al saber que había hecho eso decide unir los dos pueblos y llamarlos Roma y Rómulo se vuelve primer César pero Rómulo hace algo crea crea justamente a los primeros congresistas romanos ¿cómo se llamaban los primeros congresistas romanos chicos? a ver vamos cultura general ¿cómo se llamaban los primeros miembros del congreso romano? a ver ¿cómo se llama cultura general chicos? de la entrevista personal a ver ¿cómo se llama? consejeros consejeros no en Roma esa con P patricios a los patricios recuerda que Roma se va formando poco a poco porque van entrando pueblo tras pueblo y Roma va creciendo y creciendo y el primer César fue justamente Rómulo ¿cuántos congresistas eran? eran 100 patricios y ahí viene justamente todos los referentes de los congresistas de Roma como Roma fue grande y como Roma se volvió el imperio más poderoso jamás conocido un imperio terrible Roma Roma abarcó toda Europa la única diferencia es que Roma subió de algo Roma estaba en medio de pueblitos bárbaros que fueron acercándose poco a poco lentamente y le dieron el golpe ¿qué pueblo fue el que destruyó a Roma? ¿qué pueblo fue? fueron los bárbaros liderados por unos y el gran Atila ¿no? yo soy el acto de Dios que viene a castigarte le dijo bien claro Atila a Roma muy bien denle por favor al señor Alejandro está en otro mundo no sé en qué mundo está no recuerdo el número del libro por favor ahora sí vamos a ya conocimos los dioses voy a preguntar al final de la clase los dioses muy bien acá tenemos chicos el máximo así si Grecia tiene a Homero Roma Atila Virgilio ahí está Virgilio es el poeta latino más famoso de todos los tiempos nació en el pueblo de Andes Mantua ahí está Virgilio Virgilio es el Homero latino ¿ya? ¿cómo lo llaman a Virgilio? a Virgilio lo llaman el Homero latino recuerda entonces a Virgilio lo llaman el Homero latino ahí está Homero latino ahí vamos a estar dejó un legado acerca del mundo romano bajo el amparo de Augusto él era muy amigo de Augusto ¿ya? Augusto César era su pata Cuyunta amigos escribió su famosa obra La Eneida La Eneida es una obra que va justamente a recoger la Iliada y la Odisea en una ¿correcto? esta máxima precisión de Virgilio le llevó 12 años lamentablemente no lo puede terminar Virgilio no puede terminar la obra y otra persona lo continúa hizo que la quemaran pero Augusto no lo permitió ahora profesor y Augusto ¿qué hace? Augusto al darse cuenta de que tenía que darle más prioridad a los artistas decide contratar a un personaje muy importante para Roma ¿quién era ese personaje? era Mecenas el Mecenas era el que se encargaba de cuidar a los artistas el Mecenas ¿sí? muy bien entonces ¿cuál fue el nombre de Virgilio? Virgilio Publio Marón Virgilio Publio Marón su obra más importante de Virgilio se llama La Eneida de Pompeya Latina conocida también como la Pompeya de la Moralidad y ahora te voy a contar por qué la Pompeya Latina donde se relatan las peripecias del héroe Eneas y sus huestes ojo que Eneas ya parece en la Iliada Eneas apareció en la Iliada Eneas aparece en Iliada si has leído la Iliada vas a saber quién es Eneas pero si has visto la película Troya estás perdido Troya es una película se menciona que los descendientes de Eneas fundaron el pueblo de Roma ¿quiénes eran los descendientes de Eneas? Rómolo y Remo pero la película la película que se dio de Troya o sea tiene como que algo parecido a la vida no tiene nada señor es una falta de respeto una ofensa realmente una ofensa el señor que hizo esa película creo que nunca leyó la obra en primer lugar el caballo de Troya no aparece en la obra de Homero no aparece en mitología la muerte de Aquiles no se menciona porque Aquiles ya sabía que iba a morir Aquiles recordemos que dentro de la cultura griega está la predestinación todos sabían muy bien y en caso en el momento en que Patrocco es muerto por Héctor y le dice a Héctor Héctor podrás matarme pero ya sabes que estás muerto y tu pueblo destruido te lo cuenta te lo dice en su cara y Héctor sabe que va a morir todo estaba predestinado ese es el gran error que comete la película de mezclar y la de Odisea no puede mezclar no puedes no puedes mezclar una obra con la otra ahora dentro de la Eneida la Eneida tiene algo más bonito que la Odisea y que la Eneida y que la Iliada porque mientras Aquiles pelea por un hombre Eneas pelea por una mujer ¿cuál vale más chicos? pelearte por un hombre que han matado que tú has herido o pelearte por una mujer que tú amas o que te amas por eso ya Eneas tiene más cosas más interesantes y ahora voy a narrarla para que tú entiendas algunos datos muy importantes ahora así como Virgilio escribe la Eneida también escribe Bucólicas Bucólicas es la continuación de su maestro de Virgilio Virgilio tuvo un maestro griego llamado Teocrito Teocrito escribe sobre las églogas y Virgilio en honor a Teocrito escribe Bucólicas las Bucólicas ahí está Bucólicas luego viene Geórgicas Geórgicas es un honor a otro griego que es la que miraba una pista chicos escribió la Teogonía ¿cómo se llama el autor de la Teogonía? a ver ¿qué me dice Michael? ¿cómo se llama el autor de la Teogonía? empieza con H a ver nada es Yodo o sea Geórgicas la obra de Yodo se llama Los Trabajos y los Días y Geórgicas es lo mismo poemas didácticos que hablan sobre la agricultura y sobre el descanso de los dioses vamos con Leneida comentamos Leneida chicos Leneida es espectacular no es lo máximo que puede haber la obra empieza justamente en el momento que se está destruyendo Troia habían muerto justamente ya muchos troyanos Eneas Eneas tenía un padre ¿cómo se llama el padre de Eneas? ¿ya? entonces Eneas está sacando a su hijo a su padre de Eneas y a su hijo ¿cómo se llama el hijo de Eneas? a ver ¿qué me dice? hijo de Eneas Ascanio y ese Ascanio en realidad es el es el papá de Amulio que es el papá de Rea Silva el papá de Lumitor y es el y es el abuelo de los gemelos ahí está la descendencia entonces Eneas le dice a su padre a Anquise y a su hijo Ascanio esperen voy a ir por mi esposa ¿quién era su esposa? ¿quién era la esposa de Eneas? ¿cómo se llama la esposa de Eneas chicos? a ver recuerda que Eneas era casado él era casado ¿cómo se llama la esposa de Eneas chicos? aquí me dice nadie sabe la esposa de Eneas a ver por ahí ¿qué me dice? a ver nombre de la esposa de Eneas Lavinia Lavinia no Lavinia no Lavinia es la nueva mujer que conoce Creusa entonces le dice y Creusa entonces Eneas va ¿no? entra de nuevo a la ciudad en ese momento aparece Creusa le dice a Bobby quiere participar en la clase entonces ¿qué pasa? en ese momento chicos el fantasma de Creusa le dice ya no me busques estoy entre los muertos ve y cumple tu destino el destino de buscar la nueva Troya ella le dice a él y si en caso encuentras otra mujer sé feliz con ella o sea ir a la creatividad que tiene Virgilio chicos Creusa aparece el fantasma de Creusa porque Creusa había muerto había caído un montículo un montículo como no un montículo de una de un edificio con fuego le había matado a Creusa entonces Eneas llora amargamente la muerte de Creusa Eneas dice que jamás se va a enamorar loro chicos loro en ese momento Eneas empieza a embarcarse en barcos con los últimos pobladores que quedaban desde Troya pero lamentablemente había una diosa que no quería que los troyanos vuelvan ¿por qué profesor? porque recuerden ustedes que ella perdió frente a un troyano pregunto cuando Afrodita en la manzana y la discordia Afrodita se enfrenta a Hera y Atenea por lo más hermosa que troyano le escoge a Afrodita París y ella recordaba eso y no lo podía olvidar había sido ofendida entonces era contrata y va a influir en el dios de los vientos a ver chicos ¿cómo se llama el dios de los vientos? en la Iliada en la Odisea Eolo aquí Eolo acuérdame bien Eolo en la Odisea es bueno pero acá en la Eneida es malísimo Eolo el odio a Eneas y hace que hace que vientos fuertes tupe los bar que caigan rayos un desastre de Eolo fue tan fea el castigo de Eolo que hizo que Naufrae llegue a un pueblo llamado Cártado en Cártado vivía una hermosa rey llamada Tido en compañía de su hermana ¿cómo se llamaba la hermana de Dido? a ver ¿cómo se llamaba la hermana de Dido? Virginia entonces Dido había enviudado era la que a ella le decían ¿cómo se llaman esas mujeres cuando se casan con alguien y mueren después de unos meses? la viuda negra ¿ya? Enea siempre iba de la mano con su madre así como aquí le va de la mano con su madre Eneas también siempre que Eneas necesitaba un problema llamaba a su madre Venus siempre le llamaba para todo en ese momento entonces Dido Dido está en su reino y Eneas naufraga pero en este momento Venus le dice no hijo no vayas tú que vayan tus soldados y que digan que tú vas a aparecer que tú vas a llegar después pero para eso Venus manda llamar al dios del amor ¿cómo se llama el dios del amor chicos? ¿cómo se llama el dios del amor? a ver el dios del amor que nos faltó poner ahí pero no es tan importante Eros pero para Roma ¿cómo se llama para Roma Eros? a ver ¿cómo se llama Eros para Roma? Cupido entonces llama Cupido llama Cupido chicos y Cupido toma la forma de Ascanio y al momento que Eros recibe a la a la delegación de soldados Ascanio abraza a Dido y Dido siente algo o sea ya había sido hechizada por Venus porque quería que su hijo sea feliz entonces Eneas es llevado al palacio pero Eneas no entra por la puerta Eneas aparece y Dido queda sorprendida con Eneas y lo mira con unos ojos de así de amor totalmente que los ojos se le miran así entonces ahí viene chicos la parte de la Odisea o sea la primera parte los seis primeros libros de Eneas trata de la Odisea y los seis últimos trata de la Iliada pregunta de examen pregunto ¿qué cosa hace Odiseo chicos recordamos un momento de la Odisea cuando llega a los Feasios ¿qué empieza a contarle al rey al rey este al rey justamente de los Feasios ¿qué cosa le cuenta chicos? los relatos y Eneas igual Eneas le cuenta a Dido todo lo que pasó en el momento del naufragio y Dido queda sorprendida ¿no? queda maravillada por las narraciones o sea te das cuenta cómo se parece chicos Dido viene a ser el rey de los Feasios al signo que Eneas ahí viene a ser Odiseo narrándole las aventuras y qué cosa le ofrece Dido a Eneas le ofrece un lugar donde descansar un lugar para que piense las cosas ¿no? y en ese momento la mano de la diosa Venus empieza Dido y Eneas cada día están más cerca pero esa relación se va a volver una tragedia porque en una tarde Dido le invita a Eneas a caminar por el reino de Cártago es el reino es el reino de Cártago actualmente África ¿ya? miran entonces en ese momento de la nada chicos en el momento que terminan de cazar de la nada cae algo ¿qué cae profesor? una lluvia de granizo la pregunta que le hago a las chicas a ver a la señorita Brilli señorita Brilli ¿quién cree que fue la que cometió esa locura? a ver ¿quién fue el chico la que cometió esa locura? a ver ¿quién cometió esa locura chicos? la diosa Venus ¿no? Venus quería que su hijo esté ya ¿no? que una vez se aproveche de la de la constitución y pueda seducir a la pobre Dido ¿no? y ya saben qué pasó la noche chicos conversaron leen los libros ¿no? ¿qué pasó la noche? pasaron la noche juntos Dido estaba emocionada con toda su hermana la vi mi hermana por fin hermana por fin seré feliz pobre Dido ¿no? eso es lo que no me gusta de la obra porque Dido no es sincero ¿no? no le dicen justamente a Dido las cosas como son ¿no? Dido está alusionada Dido cree que Dido se va a quedar en carta pregunto Eneas se queda en carta o no se queda Eneas tiene que realizar una misión más importante que estar con una mujer viuda y hermosa ¿cuál es esa misión chicos? ¿cuál es esa misión hermosa? por todos los lugares llegar a Sicilia y llegar a Lazio y eso eso entonces en ese momento Eneas despierta y aparece el mensajero de los dioses que nos faltó poner ahí pregunto ¿quién es el mensajero de los dioses? a ver chicos participamos ¿quién es el mensajero de los dioses? a ver señorita María ¿quién es el mensajero de los dioses? Hermes Hermes Julio dice viene y le dice Eneas Júpiter dice que dejes esa mujer y que sigas tu destino en ese momento Dios se levanta ¿no? manda a traer las viandas para desayunar con su amor pero Eneas estaba cambiado estaba con la espada listo ya para partir y dijo hace lo de la tóxica hace lo de la tóxica y hace Dios empieza a romperle la ropa a Eneas la ropa que había traído le rompe la ropa le lanzan las cosas se pone así tóxica ¿no? pelean ella le dice tú me utilizaste tú me engañaste me ilusionaste Eneas le dice lo siento Dido pero qué bonito esto de acá un momento nada más pero yo tengo que recorrer tengo que seguir mi destino mi destino es más importante que estar acá ¿qué? en ese momento baja Eneas Dido desnuda comete una locura algo tóxico profe ¿qué hace Dido? hay muchas versiones ¿no? algunos dicen que se clava la espada de Eneas otros dicen que se lanza desde una altura y cae en una especie de tiro así de punta desnuda así ¿no? y lo maldice ¿no? te maldigo Eneas siempre caminarás con mi alma persiguiéndote ¿no? lo maldice Eneas sigue su camino ahí viene chicos los viajes de Eneas que se parecen a la ocea ciclopea va donde los cíclopes va donde la bruja va donde los monstruos es Hila y Karim en una de esas escenas Hera hace que los barcos se quemen fuego arriba se van quemando los barcos de Eneas Júpiter manda que llueva para que se salve la arpía Seleno ¿ustedes conocen a Seleno la arpía? maldice a los a los troyanos y empiezan a comerse los barcos empiezan a comerse a morder los barcos de hambre después llega a la isla a la isla justamente del dios del fuego del dios del sol el dios todo lo que en viajes que se dan en la odisea se repite en uno de esos viajes el padre de Eneas aquí se muere Eneas celebra unos unos rintos con lucha libre lanzamiento de jabalina y todos los deportes y en eso de ahí Eneas logra logra chicos salvarse y va a pasar pues lo que ya tú sabes ¿qué va a pasar el profesor? va a llegar a Lazio herido golpeado y va a ser salvado por Lavinia la hija de rey de rey Núnitor de rey justamente latino y la reina Amar y ahí está y en ese momento va a pasar todo resulta que Lavinia no estaba soltera Lavinia tenía un pretendiente llamado turno un rayado otro turno ahí y ahí viene la siguiente parte la parte ya de de la guerra el enfrentamiento por una mujer Eneas tiene que pelear contra turno pero Eneas no tiene armadura y tiene que llamar justamente a su madre Venus para que le pase la voz a su tío Vulcano y que Vulcano le haga un armadura muchos dicen que esta obra en realidad es la obra que dice sobre por qué los romanos decían que tenían una descendencia divina ¿ah chicos? luego pasamos de hablar de la Eneida pasamos a hablar de él Ovidio Publio Ovidio Nazón Ovidio es uno de los máximos exponentes de de la poesía romana es creador del arte de amar de la vendamorfosis pero Ovidio en el arte de amar te enseña a ser pues amante no esposo correcto es lo que te enseña Ovidio en su obra correcto ahí está justamente el arte de amar tres libros el primero le describe a los hombres los lugares donde pueden encontrar a las mujeres libertas y forma de agradarlas a las mujeres liberales en el segundo da consejo para conservar el amor conquistado el tercer libro está dedicado y este libro fue prohibido por César Horacio Horacio César no Octavio César no le gustó este libro lo castigó a Ovidio y Ovidio es famoso por esta obra luego pasamos chicos a él a Horacio el más heleno de los romanos ¿por qué? porque él no era romano él nació en Grecia él es famoso por la creación de su famosa obra Epodos pero también es famoso porque así como escribió Epodos él también empezó a investigar sobre la literatura hizo una obra de arte llamada Pístola a los Pizones o Arte Poeta o Arte Poeta es justamente lo que hace chicos el gran el gran justamente Horacio vamos a ver entonces chicos acá la primera pregunta de la mañana pregunta uno a ver vamos son producto de la sociedad feudal y reflejan la formación de las naciones europeas estamos hablando de los cantares de gesta pregunta dos nació en Galapino actual en Italia un gran orador político y filósofo en este caso nos referimos a chicos ¿quién fue? Ovidio no es orador romano ¿sí? no ese es Horacio pregunto Cicerón fue romano o fue griego a ver ¿qué dicen chicos? ¿qué es la respuesta ahí? vamos chicos ¿cuál es la respuesta? acá la respuesta es Cicerón es griego Seneca es la respuesta Seneca obra literaria considerada como una obra maestra de oro de la literatura latina ¿sabemos cuál es? la obra maestra señor usted ¿qué pasa con el señor? no sabe la página dígale la página por favor 120 señor su genio se encontró en la poesía y es considerado el mejor poeta latino nos referimos a Ovidio fue enseñada por Epícoro de Samos filósofo de Ateniense en el siglo 4 antes de Cristo que fundó una escuela llamada Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados Uy aquí se está esta pregunta esta pregunta está bien brava no está en literatura esta pregunta fue enseñada por Epícoro de Samos filósofo atendiense del siglo 4 antes de Cristo que fundó una escuela llamada Jardín y cuyas a ver ¿cuál es la respuesta acá? Epuqueros Epicureos ahí está Epicureos se escribió con un instinto de la Roma imperial por relacionar sus orígenes al pretérito heroico del mundo cultural griego y su dios el orden cronológico es está claro ¿no? el orden cronológico es Virgilio Ormero Esquilo no es a ver la C no Petrarca es antes después nada profesor no es que Homero fue primero después ¿a qué se refiere esta pregunta? déjame decirla Horacio es Terencio y Juvenal pertenecen a otra etapa la D profe la D no es que Plauto pertenece al drama el drama fue después Plauto pertenece al teatro de la decaencia y eso es Roma él es autor de La Hoya La Hoya se llama la obra de Plauto Virgilio fue primero Aristófanes de Griego me tiene una pregunta ¿a qué se refiere? Zafo ¿Quiere decir que como comienza contando el libro creo? no son autores todos son autores Zafo es griego Petronio es romano Bocasio es de la edad media Petrarca es del pro renacimiento Ovidio es romano Menandro es de teatro de la decaencia déjame ver déjame deducir esta pregunta que está media rara ¿qué dijo que son ellos? todos son autores Virgilio no no cree que la pregunta es por como se llama tus obras la fecha que salió o sea el orden el orden que salió pero es que está el orden cronológico está Petrarca no puede ser primero que Ovidio porque Petrarca es la edad renacentista es la creo por solo sí pero aquí si fuera la debería ser al revés Homero fue primero que Virgilio Virgilio fue después de Homero ¿cómo Virgilio se entera de las obras de Homero? porque un romano fue el que tradujo las obras de Homero al latín ¿no? pues aquí aquí tiene que ser al revés ahora Homero de Homero viene Esquilo y después viene Virgilio ahora en la B Zafo puede ser primero pero Petronio en la novela después Bocasio es último o sea el orden está un poco desordenado ¿no? les da cuenta Petrarca es renacentista Plauto entonces la E Horacio Terencio Juvenal ese sí puede ser porque Horacio es es el que empieza luego viene Terencio luego viene Juvenal vamos a ver acá acá aquí chicos dentro del Roma también te trabajaron los llamados tópicos latinos ¿no? Carpe diem Locus a Menos y el Beatus Ille ¿a quién es el Beatus Ille? esto es Feliz el que alejado de los negocios esto viene a ser justamente el Beatus Ille ¿quién lo trabajó? Horacio Horacio trabajó el Beatus Ille ¿qué trabajó? Ovidio el arte Locus a Menos el Carpe diem Locus a Menos destacado puente latino considerado el más heleno ya te dije Horacio Horacio esta pregunta ha venido en la prepolicía ha venido en la prepolicía ¿quién? Virgilio a Locus a Menos como Horacio se traduce la respuesta es la B tu producto otra vez la respuesta Pregunta 12 repite de nuevo Pregunta 13 ¿ora literaria considerada como una obra maestra de oro? igual la respuesta ¿cuál es ahí? la respuesta es la Eneida su genio se encontró en la poesía considerada el mejor poeta latino nos recibimos a Ovidio igual repite la 15 que es Epico Reos el manual perceptiva literaria escrito por eso se llama Epístola Los Pizones o Arte Poética recuerda finalmente el rey latino entregó como esposa de Eneas a su hija acabo de contarte una parte importante de la obra el rey latino tiene una visión y esa visión le dice que un hombre llegará en un barco naufragada se llevará a la viña como esposa para formar una nueva un nuevo imperio pero la la reina mata no quiere eso ella quiere que ella esté con un latino ella quiere que esté con latino y latino justamente es es justamente latino latino es justamente el que el que se accede a que la viña esté con Eneas pero para eso tiene que haber un enfrentamiento entre los rótulos el rey de los rótulos que es turno se enfrenta Eneas un enfrentamiento violento muy bien ahí está justamente entonces la viña la viña la cinco ¿cuál era la cinco la cinco momento regresamos a las cinco epicureos que viene de epicureos de sanos esa es filosofía acá célebre gobernante romano autor de los comentarios de la guerra de la gala de la gala julio césar ¿por qué se llama galias? recuerden que antiguamente los barcos no eran eran un barco que tenían que remar remar se llaman las galeras digo que esto ustedes lo recuerden por la película Ben Hur recuerdan cuando Ben Hur es sometido y llevado a una galera y tiene que remar y remar y son las galeras ¿ya? la guerra de las galeras o las galeras correcto guerra de las galeras o las galeras muy bien fue la prueba más importante que tuvo que superar en el cumplimiento de su destino trazado por los dioses trazado por los dioses ¿a qué se refiere ahí? ahí se refiere justamente ¿cuál es la prueba más que tuvo en el cumplimiento de su destino trazado por los dioses? ¿cuál es la prueba más importante que tuvo que superar en el cumplimiento de su de superar de superar eneas la viria no ¿cuál fue chicos? calizo no dido dido fue la prueba porque él dejó el placer por el deber ¿no? bien y volviendo el rosado cuello replanteció como una estrella y sus cabellos se parecieron un divino olor de ambrosía soltó el ropaje hasta los pies y se reveló en su porte que verdaderamente era una diosa eneas en cuanto reconoció a su madre la siguió en su fuga con estos clamores porque tú también cruel alucinas tantas veces con tu hijo con mi madre venus lenea venus lenea venus lenea pues chicos es importante entonces la obra recordemos por favor los dioses recordemos que leneida pregunta de examen entonces ¿cuántos libros tiene leneida? dos recuerda doce libros pregunto los seis primeros libros que narran chicos esta pregunta vino en el examen de la policía ¿la iliada? no los seis primeros libros que narran la odisea los seis últimos la iliada ¿dónde naufraga Eneas? en Cártago pregunto hay una parte también chicos que nos faltó mencionar Eneas Eneas llega a una parte Eneas entra al inframundo pero cuando Eneas entra al inframundo así como Oiseo logra entrar Eneas va a buscar respuestas para poder llegar a Lazio a Sicilia pero te dije que alguien lo atormenta y lo persigue pregunto ¿quién lo atormenta y lo maldice? ¿quién? ¿su esposa? ¿su mujer? ¿su esposa? no, su mujer falleció ¿quién? ¿de quién se burló Eneas y la abandonó? ¿cómo se llama la reina chicos que Eneas abandonó y se burló? Dido Dido lo persigue le dice te maldigo Eneas nunca serás feliz no lo maldice Dido Eneas no sabe qué hacer porque el alma de Dido la atormenta como diciéndole que eres el causante de su muerte pero la pregunta es ¿acaso Eneas le prometió a Dido que se iba a quedar con ella toda la vida? ¿o le prometió eso? Dido como era tóxica se lo creyó en su cabeza pero no fue así entonces eso es lo que pasa justamente con Eneas que Dido lo atormenta y lo persigue lo atormenta y lo persigue durante mucho tiempo muy bien seguimos recordando entonces haciendo un repaso de lo que hemos visto recordemos entonces ¿cuál es la obra aparte de la Eneida? ¿cuál es la obra de Virgil? y los chicos preguntan oral para ustedes si están ahí en la clase de que es trata sobre sobre el amor de pastores ¿cómo se llama la obra? ¿cómo se llama? a ver la obra se llama Bucólicas tiene 10 libros apunten ahí Bucólicas tiene 10 libros 10 libros tiene Bucólicas y es una obra que habla del amor de pastores el amor de pastores luego viene Geórgicas Geórgicas tiene 5 libros y trata justamente sobre una obra ¿cómo se llama la obra de Brás? de Efes la obra de digo de Efes no la obra de Hesiodo que habla sobre la agricultura y sobre el descanso de los dioses los trabajos y los días ¿de qué trata Geórgicas? trata de lo mismo los romanos eran muy admiradores de los autores griegos por eso que siempre le hacían obras en honor pregunta de examen para ustedes ¿qué dios atormenta a Eneas lanzándole vientos y haciendo que llueva y que caiga truenos para no hacer lo que llegue a su destino ¿qué dios es? Eolo Eolo ¿no se recuerda? Eolo en la Inédida odia a Eneas ahora profesor y de Tuno de Tuno es bueno como Eneas de Tuno le ayuda de Tuno no es malo o sea los dioses malos acá son Cuno y Eolo ¿por qué Cuno es mala? porque recuerda que Cuno todavía recuerda la humillación que sufrió por un troyano París ¿cuaro? muy bien vamos a ver acá la pregunta el libro de temática amorosa escrito por Ramudillo chicos tiene tres libros el primero te enseña donde están las mujeres libertas el segundo te enseña cómo enamorar mujeres y el tercero te enseña cómo ser un amante ¿cómo se llama ahora? el arte el arte de amar de amar ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿qué autor peruano arequipeño escribió el arte de olvidar? ¿qué es arequipeño? perdón Dios ¿bien? fuerte voy a escuchar una voz así Mario Mario Vargas no es arequipeño pero déjame terminar hay un club que se llama como él el arte de la mar y la obra de Mariano Belgar 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 fue el que escribió una él tradujo el arte de amar de Ovidio y lo llamó el arte de olvidar ¿quién es el creador de los epodos? era el más heleno de los romanos Horacio Quinto Horacio autor de bucólicas Virginio ¿cuántos libros tiene bucólica? 10 10 muy bien ¿y qué es una égloga? es la narración pastoril donde los pastores sufren penas amorosas le preguntamos Daniela Pérez Danielita ¿quién es el padre de la égloga? empieza con T y termina en O a ver completa empieza con T y termina en O ¿quién es el padre de la égloga? Teocrito Daniela Teocrito apuntos chicos ahí el padre de la égloga se llama Teocrito profe yo grito no no grita Teocrito y Teocrito se llama el padre se llama Teocrito bueno chicos tenemos el padre de el padre de la égloga se llama Teocrito así se llama el padre de la égloga Teocrito lo puede escribir profesor un ratito de nuevo aquí la voy a poner aquí la charla a todos el padre de la égloga es Teocrito la obra de él se llama ¿cómo se llama la obra de Teocrito? a ver un momento ¿qué pasó a él? Teocrito se empare la listo él es Teocrito Teocrito es el padre de la égloga ¿cómo se llama la obra de Teocrito? yo lo dije una vez ¿cómo se llama? a ver es Teocrito el padre de la égloga ¿verdad? a ver ¿quién recuerda cómo se llama la obra de Teocrito? yo lo dije ese día en la clase ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Ovidio aconseja a mujeres ¿mujeres? hombres ¿qué pasa? a varones que vayan a buscar a las mujeres libertas pregunto ¿qué son las mujeres libertas? no son los que fagan en las esquinas dándote un precio económico ya ves fue fue justamente denunciado por atentar contra la moralidad Ovidio diciendo que los hombres vayan a buscar a las mujeres libertas a las lobas pues las prostitutas eso hace y en el segundo libro te dice ¿no? yo te enseñaré a ti a buscar los lugares a buscar los lugares donde tú vas a poder llegar a la mujer y te aconseja en el arte de amar te dice no muchas veces creo que ustedes se dan cuenta chicos que hay muchachos que por buscarle la conversación a una chica que no conocen hacen tonterías ¿no? de repente Patria ha hecho la de la moneda ¿no? ha hecho la de la moneda chicos o no eso no funciona ¿qué dice Ovidio? Ovidio te dice pregunta pregúntale algo estúpido amiga ¿por qué estamos aquí en el paradero esperando un auto pues señor o un carro ya te respondió ¿es? si es o sea si tú quieres mejorar en la conquista chicos el arte de amar es un libro muy interesante enseña muy buenas cosas pero lee el libro dos y el libro tres no leas el libro uno no vas a terminar mal ahorita buscar a las libertas vamos a ir a buscar a las mujeres esas mujeres que les gusta libertinaje ¿la buscarías? profesor a mí me engañaron una vez me dijeron entonces ¿cuál era su obra de Teocrito? eso estoy preguntando pues díganme ustedes no recuerdo ahorita el nombre se me ha ido el nombre ¿quién recuerda? ¿Lidios? Lilio muy bien imagíname la compro no es una obra de Horacio Odas de Podos y son de Horacio ay 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 la respuesta latinas latinas no si también escribió latinas lo que no escribió son sátiras no era sátiro no era satírico no le gustaba burlarse las cosas ahora hay dos tópicos ¿qué es el carpendien? aproveche el momento señor Walter como si fuera el último dime dime te copio acá en 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 la página anterior en Horacio sí aparece sátira ¿aparece sátira? sí sí aparece es obra odas espodos entonces es latinas latinas debe ser de otro doctor no sé qué ocurre con el doctor dime dime te escucho un sátiro es esto ¿cómo se llama esto? la mitad sí sí pero no se refiere a eso claro si no se refiere a eso sátira es una burla una mofa reírte burlarte de una persona eso es sátira pero sí el sátiro es hombre cabra el hombre cabra tópicos ahora recordemos que los tópicos son tres estar pendiente es aprovecha el momento como si fuera el último que usted dice que si en ese momento la estás haciendo bien vive ese momento como si fuera el momento que nunca más vas a llegar a tu vida estar pendiente que es ver tu sille feliz aquel el que vive en un lugar apacible tranquilo alejado de ruido yo quisiera ahorita estar dictando en otro lugar se va a hacer es así chicos o sea yo es el momento lo que usa menos que cosa es lo que usa menos que cosa es chicos es lugar idealizado pregunto los 14 de febrero cuál es el lugar idealizado de los enamorados chicos qué lugar es un lugar tranquilo un hotel un hotel el te lo compro playazo qué hotel profesor yo llevé a mi enamorada al cielo profesor al monte nomás al monte al estilo al estilo Joel González Fernanda te llevaría al cielo al monte y así tú sí qué cosa era una tina ay 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 pero ay no chicos es el cielo ¿no? sí o no ya está ahora recordemos entonces en el arte de amar ya sabes una cosa es el arte de amar una cosa es el arte de olvidar vamos con la siguiente el siglo de augusto representó para la literatura latina ¿qué representó chicos? el siglo de una pregunta profe una pregunta dime dime en la 4 donde dice el tópico usado por Horacio acá en el libro sale como carpe diem carpe diem no no el tópico usado por Horacio sí él usó el carpe diem el carpe diem lo usa Ovidio y lo usa menos también Horacio era más era una persona que le gustaba más estar en alejado de la vida mundana tenía un estilo digamos así medio religioso ya él utiliza el carpe él utiliza el batucillo por eso acá tenemos justamente los épodos acá dice el épodo feliz aquel dice por acá está la pregunta acá está feliz el que alejado de negocios eso es lo que dice justamente los épodos los épodos son enseñanzas que nos dicen y hay que estar alejado de la vida mundana feliz aquel el que no tiene una tóxica en su vida no sé por el chico Silvio de Augusto representó para la ¿qué significaba eso? ¿cómo? ¿qué significaba Patricio? ¿qué significaba la respuesta de la cuatro? el beato sí es alejarse de la vida mundana tiene una vida tranquila sin ruido sin molestos prácticamente como viven los ermitaños los ermitaños ¿cómo viven? lejos ¿tú ves a un ermitaño que le gusta vivir en la ciudad? ¿no? viven en cerros alejados tranquilidad cuando tú te vas a un lugar así a un lugar este lugar de bulla una vida tranquila escucha ese sonido de los pájaros yo me acuerdo que ese lugar cuando estuve trabajando en en la parte de la célula central o era así ¿qué pasó con su cámara esos compañeros? se fue en blanco ¿qué pasó? el siglo de Augusto es consolidado el siglo de esplendor ahí aparecen los tres grandes de la literatura ya el siglo de Augusto aparece con el mecenas el siglo de esplendor el máximo siglo de esplendor de toda la latina ¿ya? profe su micro profe su micro y su cámara ya chicos disculpen dejamos acá es un hecho incorrecto con respecto a Virgilio ¿nació en Mantúa? sí pregunto fue discípulo de si vivió protegido por Julio César mejor amigo compuso en Roma las ecuólicas fue enterrado de Nápoles ahí muere ¿cuál sería la respuesta que es incorrecta chicos? ahí vamos fue discípulo de retórica de Piñeo no compuso en Roma las ecuólicas no le compuso ecuólicas a ver miren bien le da bien a ver ¿cuál sería la respuesta? fue enterrado en Nápoles él no muere en Nápoles ¿dónde muere él? oye la veo no está bien los datos son curiosos pero ¿dónde muere Virgilio? no muere en Nápoles ¿dónde muere? fíjense la vida de Virgilio ahí ¿dónde muere? Homero no ¿cómo que Homero? ¿dónde muere? acá te dice ¿dónde muere? él nace en Mantúa los Alpes Nápoles Nápoles ¿y Nápoles muere? dice que muere Nápoles ahí fue enterrado y fue enterrado fue enterrado en Nápoles ahora vivió protegido por Julio César su amigo fue Julio César no fue su amigo Julio César ¿quién fue? Augusto César Augusto César es diferente Julio César es el autor de la Guerra de las Galias que era el primer Julio César vamos con las siete acá las bucólicas de Virgilio es una invitación del poeta te lo dije ¿qué poeta es? autor de autor de la obra compañero Irilios ¿tiene la respuesta ahí? Teocrito ¿no? Teocrito seguimos acá con la ocho Enea relata el trágico fin de Troya como los griegos gracias a una gigantesco caballo de madera penetraron al corazón de la ciudad y saciaron e incendiaron palacios el fragmento pertenece al canto ¿qué canto he hecho? ¿qué canto es? ¿qué canto es? recordemos que la Enea tiene dos cantos ¿el cuatro? el canto cuatro recordemos que él está hendido está escondido ahí engañando a Dio engañando un ratito a Dio pero en realidad él no quería nada escondido la causante de que él esté escondido es su madre acá chicos la geógica de Virginia contiene la siguiente estructura ¿cuántos libros tiene la geógica? diez diez ¿no? no, no cinco 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 en exámetros ¿y por qué en exámetros? pregunto ¿quién escribió en exámetros? ¿a quién admiraba Virgilio? ¿a qué escritor admiraba Virgilio tanto chicos ¿a qué? ¿a qué autor admiraba tanto Virgilio? a Homero ¿en qué escribió Homero? en exámetros dactílicos ¿cierto? listo el cuento ahora se desarrolla la epopeya la comedia la tragedia la sátira o el teatro la sátira profe la sátira la sátira la sátira la sátira trabaja justamente Horacio chicos oye entonces es importante doctora Latina entonces recordemos los dioses con olvidar los datos importantes te van a preguntar siempre sobre los tópicos la Eneida por ejemplo la esposa de Eneas Creusa el hijo de Eneas ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba el hijo de Eneas? ¿cómo se llamaba el hijo de Eneas? escaneo ¿cómo que escaneo? escaneo 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 pregunto ¿quién era su papá de Ascanio según Ascanio tuvo un hijo ¿cómo se llamaba su hijo de Ascanio? que era el abuelo de los Amulio ¿cierto? o sea la descendencia dice que Romo y Remo vienen a ser descendientes directos de ¿quién? Eneas y es por eso que los romanos dicen que ellos tienen alguna alguna descendencia divina así que chicos es muy bonita justamente la historia la historia de Roma Roma es un Roma tiene una a pesar de que las obras romanas son imitación son más son más hermosas que las griegas son más extensas los romanos le ponían bastante bastante corazón eran muy así muy asedios los romanos aquí ¿se acerió el profe? ¿no? acá estoy no es verdad chicos dice así o sea entonces ¿por qué el profesor? porque Roma tuvo preguntas de examen ¿cómo se llama? la pregunta viene así ¿cómo se llaman los tres grandes del Capitolio Romano? ¿cuál es tu respuesta? yo te digo aquí ¿cómo se llaman los tres grandes del Capitolio Romano? ¿cuál sería tu respuesta? Virgilio Horacio y Ovidio los tres grandes ¿cierto? y así más adelante chicos cuando veamos nosotros literatura por ejemplo medieval vamos a conocer a los tres grandes de la época de la época justamente de Italia ¿cuáles son? ahí son tres son este Giovanni Bocasio Petrarca y Dan tres tres y tres Roma tiene autores muy buenos pero el mejor de todos es Virgilio ahora la pregunta que te hice yo es la siguiente ¿qué autor romano traduce la Iliada y la Odisea para que Virgilio pueda escribirlas? pueda escribir su obra La Eneida a ver ¿cómo se llama? a ver chicos ¿quién me dice cómo se llama el autor romano que traduce la Iliada y la Odisea por primera vez? a ver aquí me dice por ahí pregunta puede ser una pregunta para entrevista personal ojo puede ser no te digo que sea puede venir y me dice a ver Libio Andrónico ¿cómo? Andrómeda ¿cómo que Andrómeda? cadena de Andrómeda ¿cómo? Libio no ¿Libio qué? Libio Andrómico ponemos ahí entonces chicos voy a mandarte acá Libio Andrómico Libio Andrómico es la Iliada y la Odisea por primera vez Libio Andrómico bonito nombre ¿no chicos? ¿cómo se llama? Libio Andrómico Andrómico es bacán la literatura romana es muy bonita es bonita las historias las historias que te presentan las historias de amor también que tiene la obra los romanos también tuvieron su padre de la historia si los griegos tuvieron el otro los romanos tuvieron su padre de la historia o sea siempre los romanos intentaron ahora chicos dentro de la estructura romana también es importante decirlo y en Grecia se llama el periodo justamente el periodo justamente donde aparece donde aparece justamente el gran Homero ¿cómo se llama ese periodo en Grecia? ¿cómo se llama el periodo periodo clásico periodo periodo ¿qué? ¿cómo se llama ese periodo periodo de los griegos cuando empiezan su literatura ¿cómo se llama? a ver periodo vamos chicos ¿qué me dice? periodo ¿qué? en Roma se llama el periodo de los el periodo de los inicios se llama en Roma en Grecia ¿cómo se llama? el periodo donde aparece la epopeya ¿cómo se llama ese periodo chicos de la antigüedad ¿cómo se llama ese periodo? periodo de la antigüedad no no en Grecia ¿cómo se llama el periodo donde aparece Homero Tafo Píndaro tiene un nombre ese periodo ¿cómo se llama ese periodo? a ver porque en Roma se llama el periodo de los inicios a ver Melanie ¿cómo se llama ese periodo Melanie si recuerda a ver a ver Walter ¿cómo se llama el periodo Walter donde aparece Homero no es periodo arcaico arcaico entonces en Roma se llama los inicios periodo de los inicios la única diferencia es que mientras mientras que en Grecia se habla del periodo clásico cuando aparece el teatro en Roma se habla del periodo clásico cuando aparece el siglo de Augusto clásico ahí aparecen los tres grandes y en el teatro aparece el periodo de la decadencia Plauto, Terencio y Juvenal ¿no chicos? así es justamente cómo se corresponde la literatura romana que es muy importante o sea ¿sabes? hay que recordar los personajes las obras recuerden los epodos los epodos son muy importantes los epodos ahora te voy a hacer la siguiente pregunta que a veces viene también ¿cuál es la obra de Zafo de Lefos que es dedicada a los matrimonios? a los matrimonios ¿cómo se llama esa obra? es dedicada a los matrimonios empieza con E Eucaristía ¿cómo? ¿epodías? epitaláneos señor epitaláneos los epitaláneos son las obras entonces justamente que hacen para los matrimonios entonces recordemos Virgilio escribe geórgicas en honor a Hesiodo escribe bucólicas en honor a Teocrito escribe la Eneida en honor a su maestro Homero ¿por qué consideraba a Homero su maestro? él admiraba a Homero siendo romano y por eso que a Virgilio le dice el Homero latino ahora te voy a preguntar otra pregunta una pregunta también que es directa ¿cuál es el otro seudónimo que tiene Virgilio chicos? a ver ¿cómo dijo profe? ¿cómo se llama el otro seudónimo que tiene Virgilio Homero latino pero hay otro que está relacionado con su ciudad Mantúa una pista le dicen así porque es elegante al escribir una elegancia un gargo al escribir le llaman apunta ahí el cisne de Mantúa el cisne de Mantúa a chicos le llaman el cisne de Mantúa ¿correcto? ¿cómo le dicen? el cisne de Mantúa el Horacio latino el Homero latino así le llaman justamente el gran Virgilio Publio Marón grande Virgilio muy grande Virgilio un gran escritor y muy representante muy bueno de la literatura romana ahora esta literatura romana va a tener una va a tener una evolución que vamos a ver la próxima clase se va a llamar justamente la edad media ya en Roma como ciudad entonces ¿cómo Roma se forma? dijimos bien claro vienen los patricios vienen los clavos vienen todos los pueblos y forman justamente Roma forman a Roma de una manera muy interesante muy bien hasta acá alguna pregunta chicos pregúnten por favor para luego pasar a trabajar nuestro curso de lenguaje tenemos hasta las 11 y 30 lenguaje preguntas chicos a ver comentarios por ahí algo que quieran comentar pero recuerden que también le dije que ustedes investiguen también cierto señorita Daniela una pregunta Daniela Gino Wilfredo Michael Michael 2 él es Michael con O y el otro es Michael con K Fabián Aroné que está en la oscuridad de la noche alguna pregunta Fabián José Eduardo Carlos que está con sueño Carlos para mí que Carlos juega a Dota creo que en la noche juega a Dota Arnold alguna pregunta Rodrigo Diego Gustavo Tarazona Tocayo alguna pregunta señorita Brilliga alguna pregunta de repente porque no hay mujeres en Roma porque no hay escritora porque eran machistas los romanos profe profe me podría repetir el autor que escribió por primera vez Libio andrómico Libio Libio andrómico L I V I O Libio andrómico me pregunta milagros milagros puedes leer la la sobre los dioses y los sucesos puedes leer la obra que se llama justamente la teogonía la teogonía la pueden también ver hay también hay este hay algo en youtube hay unos hay unos videos muy buenos muy buenos hay solamente para que puedas tenerlo porque a ustedes les gustan más imágenes pero si puedes leer sobre eso también hay un libro que se llama 11 relatos y uno de propina esa obra es muy bonita pequeña y es muy interesante 11 relatos mitológicos y uno más de propina se llama justamente la obra muy buena chicos alguna pregunta más por ahí señorita María alguna pregunta está segura le hago pregunta usted entonces a ver como creusa como aparece creusa frente a Eneas pregunta casiosa recuerda que como aparece ella aparece ella o su fantasma aparece su fantasma no entonces chicos pregúntame a ustedes a ver si le quedó claro con que otro nombre se le conoce a la Eneida la epopeya de la moralidad porque Eneas no le fue infiel a su mujer su mujer le autorizó a Eneas que como ella estaba muerta ya que él siga su destino y que sea feliz eso existe señorita Maricarmen cree usted epopeya de que dijo de la moralidad existe eso señorita Maricarmen de que los fantasmas te digan no sabes una cosa ya estoy muerto si vete lo mal con mi vecino no hay problema creativo no hay Virgilio también promista Virgilio también epopeya de la moralidad es moral no chicos Eneas nunca le fue infiel a su mujer él era viudo y además que él tampoco fue él nunca jugó con Dido Dido se ilusionó tontamente ¿verdad chicos? Dido pensó que Eneas podía ser su rey pero Eneas tenía otra cosa más importante que hacer entonces ¿cómo se dice? ¿cuál es el dicho chicos? primero el deber después el placer creo que Diego hacía lo contrario primero el placer más tarde el día pero Eneas no Eneas dijo Diego es hermosa Diego es una mujer extraordinaria pero tengo que seguir mi destino y mi destino es lo que Júpiter me ha dicho lo voy a hacer voy a formar la nueva Troya y tengo que casarme con una mujer de allá y se casó con Lavinia ¿y cómo se llama el hijo que tienen con Lavinia? Amulio Amulio y Amulio es el descendiente de Rómulo y Remo y Rómulo y Remo fundan Roma muy fascinante la mitología de la herida hay muchos no hay muchos mitos pero este es el mito más hay otro mito chicos se llama Cupido y Sique te invito a que lo leas imagino ahí levanten la mano quien ha leído Cupido y Sique ¿alguien de ustedes ha leído Cupido y Sique chicos? a ver nadie léalo es muy bonito es muy muy hermoso Cupido y Sique ¿ya? léalo tienes que leerlo Melania listo chicos entonces pasamos a nuestro curso de lenguaje pasamos a lenguaje chicos a lengua muy bien pasamos a lengua a lenguaje pasamos a lengua y vamos a hablar de dos planos muy importantes mi plano que estoy usando ahora y mi plano cuando pienso ¿correcto? vamos a entrar entonces al lenguaje dejamos de compartir un momento recuerda que la siguiente clase miren chicos que tema tenemos un tema extraordinario ahora le voy a pasar diapositivas que tengo ahí para ustedes también para el envío literatura medieval chicos vamos a hablar delante al hielo señores vamos a irnos al inframundo y nos vamos a meter chicos a provecho muy bien dejamos de compartir un momento y vamos a lenguaje eso también te envío chicos quieren esto ¿no? eso también lo quieren ¿no? y ahora lo transforma en pdf esto se transforma en pdf así lo transforma en pdf mira lo transforma en pdf estos son los dioses principales son los dioses principales los demás no los hemos puesto este señor para preguntando página cada rato dígale la página ahí está mira ahí lo estoy transformando en pdf y ahora te lo envío también ahí va a cargar en pdf lo transforma en pdf y lo mando acá está mire acá le pongo literatura literatura latina dioses literatura latina latina dioses y lo guardo en la carpeta lo guardo en mi carpeta lo guardo en esta carpeta Mariano Santos oficial ya está transformado chicos ahora se lo mando listo ahora sí vamos a ver el lenguaje vamos a usar la lengua profesor uso mi lengua profesor no sé por qué me voy a molestar ya no entiendo estoy vacilando aunque ayer sufrí ayer me chocó chicos profesor ¿qué le chocó? ya usted sabe pero a mí no le voy a contar que me chocó ¿no? los que son de alianzas saben que estoy diciendo me chocó feo feo me chocó ¿qué se refiere por eso? ahora mi dino se llama igual que un lateral de alianzas vamos a la página ¿qué curso nos toca entonces? nos toca el tema ahí está nos toca justamente acá nos toca hablar de la acentuación y la acento vamos a hablar del acento página 60 ha dicho su compañero listo chicos pregunto todas las palabras llevan acento no profesor todas las palabras llevan todas las palabras no llevan acento no todas llevan tilde ¿verdad? le ponemos vamos a poner por acá listo chicos ahí está hay un tipo de acento y tengo una separata para ustedes también chicos de acento muy buena se nos voy a enviar tengo un PDF para acá el acento el acento chicos es considerado el acento es considerado la mayor fuerza de voz en una sola emisión tóxica ya está profe separen tóxica como la canción mecánico habilidad hay dos acentos acento ortográfico que está acá este es el acento ortográfico por acá está el acento ortográfico usamos el foquito acá está el acento ortográfico este es el acento ortográfico ahí está y este es el acento habilidad que termina en D por lo tanto es una palabra no es una palabra aguda ¿qué palabra es profesor? justamente es una palabra aguda ahí está habilidad en el español no todas las palabras llaman acento algunas palabras se tindan por cuestiones de que regla la situación y continuamos es una raya oblicua pregunto chicos pregunta y otro recibe la tilde empieza con B y termina en A a ver página 60 doctor se llama chicos vírgula punto ahí vírgula cómo se llama entonces cuál es el nombre que recibe la tilde recibe un nombre llamado vírgula profe qué y se llama vírgula se llama entonces vemos acá se llama justamente vírgula se llama vírgula ahí está se llama vírgula ya muy bien se llama vírgula ponemos acá esto ya aquí está pero acá suena como un momento acá está sonando como un momento vamos a borrar esto mejor borramos esto se llama vírgula ¿no? se llama vírgula seguimos ahí se llama vírgula qué más dice una raya oblicua que se coloca sobre una vocal de acuerdo a las reglas ahora sí seguimos volvemos a foquito ahí está el foquito ganador chicos ahí está el foquito ganador ahora según según nuestra 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 gramática hay palabras según el acento según la ubicación del acento hay palabras ahí está tenemos las agudas o también llamadas las oxítonas agudas oxítonas borramos esto de acá ahí está la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba llevan diles y terminan en ns o vocal colibrí ciprés ardor son agudas pero así como hay estas agudas que son excepciones ¿cuáles son esas agudas que son excepciones chicos? maíz es una excepción que termina maíz termina en zeta pero en maíz se producen ya por lo tanto maíz es una palabra aguda ¿correcto? pregunta de examen chicos para ustedes a ver en nuestro español todas las palabras en el español las palabras son agudas o son graves en la mayoría en nuestro español a ver pregunto ¿son agudas o son graves? en nuestro español las palabras son graves son las que tienen la mayor fuerza de voz en la penultima sílaba y llevan diles y las palabras en cualquier consonante menos en ns o vocal folder félix álvaro acá debe decir álvaro un momento chicos dejamos de compartir un momento nada más para ir a la pizarrita y hacer unos ejercicios que quiero agarrar un rato un poquito de gramática vamos a ver si estás ahí o necesitas vamos a gramática un momento a gramática vamos a gramática chicos un momento a gramática abrimos un nuevo un nuevo documento a ver vamos a ver si estás en gramática a ver chicos nos dice entonces que según la ubicación del acento las palabras aparecen entonces esta pregunta siempre viene ¿por qué bice por qué bice esta palabra bice bice lo que van al gimnasio saben acá en el medio lo ven ahí ¿no? ven en el medio esta palabra bice ¿por qué es grave? ¿por qué es grave esta palabra si termina en s bice ¿por qué? ¿quién me responde? a ver ¿por qué esta palabra bice es grave en la en la porque lleva mayor fuerza de voz bice bice ¿por qué? ¿tiene mayor fuerza de voz? no ¿recuerda una parte de la sílaba o no? porque tiene ns o cálculo no porque es grave ¿saben? correcto ya me dijo su compañero porque hay dos consonantes y al tener dos consonantes se llama coda compuesta pero dentro de la coda compuesta solamente se considera esta de acá nada más la P por eso que bice por eso que dice es considerada una palabra justamente muy grave por esta P entonces ¿cómo lo pones acá tú? bice ahí está igual pasa con cuadrosex bice igual pasa con álbum ¿qué pasa con álbum? igualito es álbum álbum delante álbum ¿qué pasa con álbum? igualito mira ¿te das cuenta? igualito apuntas a esa palabra álbum bice ¿cómo se llama el otro chico la otra palabrita que habla ya habla de los Avengers esta de acá cómics también son palabras muy interesantes que te pueden venir álbum cómics bice son lo mismo copiamos ahí entonces esta palabrita chicos es importante reconocer siempre te pueden agarrar y no quiero que te agarren quiero que apruebes ahí está estas palabritas de acá justamente son las que tienen coda compuesta álbum bice cómics estas son las que te pueden agarrar ah no examen es diferente doctor ay doctor en el caso de examen doctor es diferente porque examen termina en N y las graves terminadas en N no se tira sigue siendo grave pero no pero cuando yo la transformo y digo oye profesor no se olvide los exámenes exámenes es diferente ¿te das cuenta que pasó? ¿qué pasó chicos? ¿dónde está la mayor fuerza de voz? ¿dónde está la mayor fuerza de voz? en la de tres meses por eso claro como hay palabras graves que se transforman en hedrújulas examen se transforma en hedrújulas y ahí está exámenes igual pasa con virgen virgen no lleva tiles pero dice virgen es ya ese es el caso ahora si volvemos a nuestra separatita ya está clara esta palabra por favor no te olvides álbum cuidado con álbum cuidado con cómics cuidado con bíceps tríceps cuádriceps el caso de examen también ahora si volvemos a nuestra separatita y seguimos ah él se refiere a la separación muy bien vamos a volver de nuevo acá su compañero está preguntando sobre la separación doctor pero cómo vas a separar así la palabra doctor qué pasa chicos cuando va delante de x va al lado de acá o se separa de x se separa se separa se separa así en tres en tres en tres claro siempre delante de x va a ser eso igual y si hay h igualito yo te digo exhausto escribo acá exhausto pregunto cómo se separa de esto a ver cuántas sílabas tiene exhausto tres pero cómo si la veas la x y la h acá está exhausto cómo no si la veo igualito si la veo separo chico no pasa nada tú lo separas porque acá no acá no hay no hay yato dices separas ahí está ahora acá aquí no lo puede romper no puede romper esto pregunto puede romper esto no puede romper esto no puedes no se separa de esta manera lo separas así exhausto ahí así lo separas porque hay qué cosa hay profesor aquí hay un dictongo cierto hay un dictongo y luego viene todo a las tres esa manera separa exhausto ya así te puede venir cuidado ahí con el silabeo cuidado con el silabeo muy bien vamos acá a la siguiente chicos ahora sí vamos a nuestra separación a nuestro libro claro ahí la aplicación ¿verdad? seguimos vamos acá abrimos nuestro foquito me gusta el foquito profe quiero un foquito ya vamos con el foquito chicos ¿estás tomando desayuno? yo no no tampoco tampoco profe como de navidad mejor que el almuerzo no ser el almuerzo acá chicos las esdrújulas todas son todas ya batiendes todas Rafa ya ahí está ahora ¿qué pasa con las esdrújulas chicos? las esdrújulas son palabras que no usamos en la vida diaria ¿no? colócamelo entrégamelo dámelo introdúzamelo ¿qué es? entonces se da cuenta que en el caso de las sobrerújulas es una palabrita que tiene un doble sentido oye esa es una cosa Daniela introdúcemelo por favor Daniela se molesta ¿qué? a la introduce el cable Daniela que hable de ahí no se hable en doble sentido no se hable en doble sentido no pe la mayor fuerza de voz ahí está dígamelo entrégamelo cómpramelo sobre lleva en sección ahí está ya hay en sección tenés mucho cuidado ahí un ejemplo Daniela también Daniela ahora chicos el caso de las palabras verbalizadas son aquellas palabras que tienen dos acentes por eso se llaman dictónicas son adjetivos que al agregarse a la tercera acciónmente sufijo se convierte en adverbios útilmente fácilmente fríamente velozmente lentamente rápidamente cortesmente todo mente 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 ahí está esto de acá chicos está claro ahí está ahora hay que tener mucho cuidado también ahí hay palabras que pierden la tilde y hay palabras que la mantienen por ejemplo útil mantiene la tilde fácil mantiene la tilde pero hay palabras que no la pueden perder o la pueden mantener eso vamos a ver ahorita ahora vamos a ver acá el caso de palabras unidas con guión en palabras unidas con guión chicos tenemos que tener las mismas reglas histórico crítico peruano británico político alemán qué pasa en la palabra irlandés alemán qué lleva a tilde irlandés qué termina irlandés en s dónde lleva a tilde irlandés en la e alemán en n todos llevan tilde porque tiene la misma la misma tipo de palabra pero qué pasaría con esta palabra chicos lo usamos siempre nosotros cuando tenemos las uñas grandes a ver vamos acá a nuestro pizarrita acá acá qué pasa con esta palabra chicos qué pasa cuando yo digo corta corta mira corta uñas se pronuncia corta uñas cierto ahí está pero cómo se escribe chicos cómo se escribe cuando te quieres cortar las uñitas qué pasa con corta uñas corta uñas ahí está qué cosa sucede profesor sucede que hay justamente un yato acá una ruptura recordemos que el corta uñas se une con dos palabras uñas raíz y raíz pero pero al formarse se vuelve corta ahora qué pasa con porta uñas profesor pásame porta uñas porta más uñas aparentemente porta uñas no pasa nada con porta uñas pero cuando yo transformo porta uñas por uñas ahí está porta uñas ahí está porta uñas mira lo que pasa también ya te esas son entonces las palabras que tienes que tener cuidado corta uñas ahí está eso se refiere entonces chicos cuando hablamos de situación especial vamos a regresar acá a nuestra ahí está seguimos acá ahí está justamente céfalo más raquidio ahí está céfalo más raquidio céfalo raquidio río más platense río platense te das cuenta como perdió la tible mira pregunto por qué perdió la tible chicos dónde está la mayor fuerza de voz dónde dónde suena más cuál es la mayor fuerza de voz en platense río platense río platen se vuelve grave se vuelve grave por eso se vuelve grave antisísmico sigue siendo en lújula guardacostas se vuelve grave también guardacost verbos con pronombres enclíticos son aquellos verbos unidos enclíticos que se someten a las reglas generales justamente de acentuación ¿no? tenemos ahí justamente ahí está biócenos ahí está pronombres críticos biócenos comunícas se les ahí está regístrese verifíquese bien ahora para la filiación de acrítica te voy a enseñar la memotecnia ya saben por favor Michael si él te mide Michael sé tú más si él te mide sé tú más ¿a qué me refiero chicos? me refiero a esta memotecnia de acá grábatela por favor grábatela la memotecnia y ponemos ahí memotecnia vamos a poner la memotecnia acá profesor ponemos memotecnia sí memotecnia si él te mide ponemos acá memotecnia si él te mide te mide si él te mide mira cómo es recuerda si él te mide se tú más nada más ahí está esos son entonces chicos las memotecnia si él te mide sé tú más esa es la memotecnia que tienes que recordar para titulación acrítica si él te mide sé tú más ahí está titulación acrítica empezamos esto de acá ya no hay que leerlo porque ya sabemos ya qué cosa hay la o la ida ¿ah? bien si él te mide sé tú más ahora vamos a empezar a los polisílabos a los polisílabos acá ahora el sí chicos cuidado con el sí mucho cuidado con el sí el sí va a ser tilado cuando sea un pronombre por ejemplo oye Carlos volvió en sí a eso ¿ya? y cuando es afirmación pero cuando es por ejemplo oye si tú si me ayudas saldré contigo si me ayudas saldré contigo es una condición no pasa nada seguimos profesor no es una suposición no no condición si si me ayudas saldré contigo no lleva til solamente lleva til de sí cuando es un adverbio o cuando es una un pronombre cuando dice por ejemplo trabaja para sí vuelve en sí ya eso significa justamente cuando es un pronombre acá en el caso de aún en el caso de aún chicos aún lleva til cuando es todavía ahora según la nueva RAI 2010 hace unos 11 años atrás solo ya no se tilda solo ya no se tilda cuidado con solo solo ya no se tilda ya muy bien vamos ahora si chicos con el primero vamos a ver a ver pregunto ¿está bien si lo había dado? ¿acá está bien? no no entonces por eso como también está mal aliento ¿está bien? tampoco aviación no benjui ¿está bien? dime cuando estas palabras estas palabritas cuando hay un dictón homogéneo cuando dos vocales homogéneos se rompe jamás nunca se va a romper entonces ¿cuál es mi respuesta chicos? mi respuesta es ella no te ama ¿no? ella es tóxica ese mismo ¿correcto? ¿estamos bien ahí chicos? claro ya sabes benjui hay un sitio en en la selva creo que se llama en en Puerto Maldonado creo si no me equivoco juanjui ¿no? juanjui juanjui ¿se romperió o no? juanjui ¿no se recuerda cuándo oído? ahora pero hoy antes de entrar acá vamos a ir siempre es bueno hacer las aclaraciones de los alumnos para que no sean agarrados el mensaje yo quiero que mis alumnos desaprueben yo quiero que ingresen a ver ¿qué pasa si yo te digo eh brillito 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 ¿qué pasa? si se para o no brillito tú si la veas brillito si se para o no brillito ¿qué dice? siguiendo si se para chicos profesor usted está frito pues se para oigo así acá sí se rompe ¿no? y frito frito se rompe ¿por qué? porque hay yato es diferente ¿ves? es diferente no es lo mismo que yo diga por ejemplo juanjui profe yo voy a ir a juanjui juanjui lo mismo si no chicos ahí está juanjui lo silabeo y digo juan uy no se rompe para nada ese es mi silabeo dos ¿cuántas silabas tiene juanjui? solamente tiene dos dos uno tiene dos uno tiene tres ¿y en frito cuándo tiene? tres ¿por qué? porque está justamente el yato es un yato dos vocales iguales se rompen dos vocales homogéneas se unen ¿ya? cuidado ahí muy bien volvemos chicos ahora sí a nuestra segunda pregunta que te dejo a ti vamos con la pregunta dos le pregunto no está Inés hoy día Inés no ha venido Walter ¿por qué no está Inés? ay Walter ¿qué sabe usted? ¿por qué no está la señora Inés? ¿dónde está? no sé profe no me contesta no le contesta uy si no le contesta se desespera usted vamos chicos con la dos ¿en qué palabra la sílaba tónica se ha subrayado de forma incorrecta? bueno no lo ha subrayado pero de hecho que tengo que ¿cuál sería? ¿quietud? ¿dónde cuál sería la sílaba tónica de quietud? ¿dónde está la mayor fuerza en quietud? ¿dónde está la mayor fuerza en quietud? a ver ¿dónde? quietud acá ¿no? quietud ambiental ¿dónde lleva ambiental? ambiental avaro ¿dónde está la sílaba tónica de avaro? avaro perdedor ¿dónde es perdedor? perdedor ¿qué cosa es? es dor aguda entonces acá debe ser el error construido debe ser el error ¿construido qué cosa es? es una grave pero seguro que la han subrayado acá aquí aquí la han subrayado ¿no? la respuesta no la podemos dar pero se hemos dado cuenta que es una grave ¿y la grave dónde debe estar llevada la grave? la grave debe llamar la sílaba tónica ¿dónde? en la E aquí en Cuy acá está la sílaba tónica ¿por qué? por suerte la sílaba tónica acá ¿por qué? porque si te das cuenta esta es la sílaba tónica correcta aquí ¿ves? ¿verdad chicos? entonces marcamos la E marcamos la E por descarte nada más tres que termine el número de Dictongo chicos no me falles en Dictongo María tiene algo para ti se pelearon milagros y ahora eres escupido milagros ya me olvidás tranquila milagros por favor milagros mi hijo ya pregunto chicos ¿María tiene yato? sí Dictongo tiene María no no va quedó no viuda sí ciudad sí bohemia sí también el sueño sí ¿cuántos Dictongos hay? uno dos cuatro cuatro tres cuatro ¿cuál? profe quedó quedó ¿qué tiene? porque esto de acá ¿cómo se llama? dígrafo dígrafo por lo tanto solamente hay cuatro nada más pregunta cuatro para ti según el contexto de la palabra práctico que es grave gráfico que también es grave diálogo que también es grave que pueden ser estas palabritas de acá pueden cambiar ¿cierto chicos? práctico práctico gráfico gráfico diálogo diálogo ¿cuál es mi respuesta? cuatro ¿cuál es mi respuesta? ¿qué pueden ser chicos? pueden ser graves ¿qué pueden ser? pueden ser agudas graves y esdrújulas sería la D 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 aguda y esdrújula exacto vamos con la 5 la palabra a ver la palabra lleva a ti le posen en la calle capataz resumen precavido carácter ¿cuál sería chicos? regálaselo ¿cierto? regálaselo ¿cuál sería la respuesta acá chicos? regálaselo a ver no llore no llore señor Walter no llore no se vaya a matar a ver chicos ¿cuál es la respuesta acá? a ver Carlos las 5 Carlos ayúdanos con las 5 regálaselo regálaselo vamos con las 6 chicos óptica es una serie verbal la óptica es esdrújula averiguáis es aguda instantáneo es esdrújula fácil grave ¿cuál continúa? cárcel ¿cuál continúa? cárcel te dejo las 7 vamos a abrir las 7 tengo sentencia tengo sentencia pagar manera y honor ¿qué vienen a hacer? miguel ¿cómo que tigre? grave aguda grave a ver chicos ese audio por favor ese audito que está por ahí molestando un poquito más que la tentativa incorrecta acento no es sinónimo de tilde en el español todas las palabras llevan acento pero no todas llevan tilde construir si lleva acento teográfico miel es monosílaba y no se tilda riel es monosílaba regímenes está bien tildada ¿cuál es mi respuesta correcta chicos ahí en la pregunta número número 8 ¿cuál es mi respuesta? la B ¿cuál? la E a ver regímenes ¿está bien? la B la B la E la E la E vamos con la 9 igualito chicos de nuevo NACAR se usa en la concha de NACAR profe disculpe la 5 la 5 ratito la 5 la E la E la E a ver NACAR ¿qué es NACAR chicos lo que se usa en la concha de NACAR CASAS GRAVE GRAVE sin tilde GRAVE CON tilde y GRAVE sin tilde por tanto ¿cuál tiene que seguir? según la lógica chicos ¿cuál sigue? TÁCTIL 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 CON tilde CON tilde la B vamos con la 10 INÉDITO EDRÚJULA 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 ¿cuál seguiría? EDRÚJULA ojo EDRÚJULA porque mira EDRÚJULA 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 ¿cuál sería? espontáneo ¿no? espontáneo espontáneo por la lógica que son EDRÚJULA todas acá escríbeselo ¿dónde llevaría tilde? escríbeselo en la I en la I en la I entonces ¿qué cosa es? última penúltima de penúltima y es sobre es sobre esbrújula sobre esbrújula sobre esbrújula sobre esbrújula es una sobre esbrújula te dejo la 12 marca lo correcto toda palabra posee acento prosódico en acento prosódico chicos la mayor fuerza de voz se llama prosódico verdadero la sílaba con acento se llama átona pal carácter está mal tildada la 1 la 1 la 1 1 está bien está bien está bien 1 la 1 y la 3 carácteres 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 está bien tildada carácteres ahí o la E está ahí dice ahí dice que está mal tildada entonces eso está bien tildada carácteres claro está bien tildada entonces es falso me queda solamente la 1 solo la 1 la 1 solo la 1 marco mi C vamos con la que viene chicos profesor dime dime la 11 no es más de 1 más de 1 es correcto no no porque es sobre el lúgula claro pero también es sobre el lúgula no puede ser preporocitona es la preporocitona también se llama la preporocitona claro tiene razón más de 1 pero también es el mismo nombre claro es esta esta y esto sería esto sería esto sería es el nombre que se conoce buena aclaración vamos acá chicos ¿cuál de los siguientes averbios está mal tildado? rígidamente cómodamente superfluamente intérpretidamente ¿cuál sería? cómodamente no lleva tildes ¿no chicos? no lleva ¿cierto? esta es la respuesta cómodamente no lleva cómodamente no lleva no lleva seguimos acá te dejo la 14 a ver ¿qué oración solo es pregatilación especial? miércoles edrújula sábado edrújula habrá tildación especial por esto nada más porque pero tildación especial acá no esta no sería tildación especial ¿no? ojo esta no sería tildación especial ¿cuál sería? José tú ¿no? tú habías traído a este especial baúl este es mi respuesta porque profesor tú lleva dile por qué cosa es chicos es un pronombre titulación especial llamada diacrítica ¿cierto? habías rompeyato traído rompeyato baúl rompeyato rompe espera les dejo la quince a ver chicos ¿cuántas tildes han omitido? ese libro es un estudio teórico ¿lleva tildes teóricos? no práctico en la economía últimos método analítico sintético ¿cuántas tildes son chicos? siete 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 bajamos entonces la de dedo a esta te dejo la dieciséis tú mismo eres la dieciséis la entonación llamada también melodía del habla o sea la variación de la infección de voz en la palabra oración acento acento palabra 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 en la palabra o la oración 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 chicos recordemos ascendente descendente horizontal con oraciones en qué oración más no debió tildarse toma un poco más está bien hablaba más no la no la entendíamos sabe más te amo más sé más cuidadoso y leer la está bien una de esta es acá está chicos la hablaba pero no entendíamos acá está mal porque profesor porque esto debe ser pero no esto debe ser pero ahí está pero hablaba pero no lo entendíamos vamos con la que viene pregunta dieciocho cuál es el monosílabo que puede quitarse ¿cómo que la pásenme cuchillo pásenme jaraquiri señor fe no se tilda por favor ¿qué pasa? siete milagros haz algo ya miné Dios 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 ¿cómo que Dios mi nomás señor sí oye eso es para mí sí Dios no se tilda sí tampoco ¿ustedes tildan tí? no continuamos chicos continuamos preguntas comentarios milagros una duda estamos claros ahí pregunte por favor no profesor todo claro todo claro vamos con la diecinueve chicos ¿cuál Buenos Aires no debió tindarse acá falla yo me voy ahora yo no vengo el ti el ti ahora ya está por ejemplo ahí ya milagros las características fónicas afectan no solo a un fonema sino a varios fonemas esta pregunta chicos está relacionada con fonética recordemos que tenemos fonemas segmentales que son las vocales y las consonantes pero también están los fonemas suprasegmentales que son el acento y la entona entonces ponemos acá ¿cuáles son los suprasegmentales? son dos acento y entonación ¿ya? ahí está chicos suprasegmentales ¿correcto? suprasegmentales ¿estamos bien ahí entonces? claro ahora sí te voy a dejar a ti que trabajes un momento de ejercicio respóndeme las primeras tres preguntas pero piensa bien ¿ah? ahí están las tres las dos primeras a ver ¿cuál es tu respuesta? mándame el chat o háblame por audio es un rasgo prosódico que remarca un sonido un grupo de sonidos en la palabra tono tono el átono el acento el átono rasgo prosódico que remarca un sonido un grupo de sonidos en la palabra si es rasgo prosódico ahora del acento ¿cómo puede ser? ¿cuál es tu respuesta? el tono el tono átono no tampoco te va a agarrar algo prosódico dice que marca un sonido o grupo de sonidos en la palabra acá desplazamiento de la intensidad de la voz que termina el cambio de origen del significado significado no forma ninguna 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 ¿qué pasa cuando yo cambio la voz? ¿qué pasa cuando cambio la voz? la palabra ya no es la misma ¿cierto? por eso ninguna determine el tipo de acento en las siguientes palabras vamos ¿qué mismo es? ¿cuál es la respuesta? computador ¿esta qué cosa es? esdrújula la B la B esdrújula esta es grave esta es grave es aguda dice sobre esdrújula ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? la B la B la B la B la B la B correcto ahí está cuatro determine la alternativa que contenga solo palabras agudas ¿cuál sería la respuesta? solo agudas la A la A la A la A papel aguda 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 bien bien fácilmente esta pregunta está está publicada ¿no? le dejo la 5 a la que viene a la 5 ahí está la 5 determine el número de palabras según la ubicación de la CEN mundial donde queremos ir a catar vamos a ir a catar vinos creo chicos en mesa ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería ahí? vamos a ver a ver vamos a ver ahorita analice bien aquí dicen los demás ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? dice mundial ¿qué cosa es mundial? no no es aguda ¿no? si es aguda termina auténtico es una esdrújula 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 llave ¿qué cosa es llave? grave grave verás grave ¿qué batina es ferás? aguda ¿qué es portátil? ¿qué es portátil? ahora la portátil ¿cómo está la portátil? para toda la portátil ¿qué cosa es portátil? grave 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 llevatile llevatile una aguda una esdrújula dos esdrújulas no no pero recuerda lo que te dice es dos agudas esta es aguda y dos agudas dos agudas dos esdrújulas y dos y dos graves ¿no? la E la E la E la D la D la D la D dos agudas dos graves esdrújulas la E no la D la E 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 siempre recordaré aquel 26 de abril en que te entregué mi corazón vamos trabaja en el cuatro recordaré veintiséis en que te entregué cuatro mi corazón de melocotón dice ¿no? cuatro ¿cómo que seis señor? ¿por qué seis? ¿a qué le no se tilda? ya recordaré veintiséis entregué corazón de los siguientes términos veintitrés claridad bárbaro océano y témpano seis pregunto chicos veintitrés se tilda sí profesor porque es veinte más tres y termina en ese veinticin bárbaro se tilda o no bárbaro la la un nano en la E en la E un piste en la I témpano cuatro cuatro ¿se tilda o no? témpano ahí en no 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 se tilda entonces ¿cuál es mi respuesta? cuatro solo está a cuatro debe ventilarse nada más solo cuatro porque recuerda que veintitrés es una palabra compuesta bárbaro de sedrújula profesor solamente se tilda cuatro ¿ya? océano de sedrújula muy bien vamos con la siguiente pregunta dime dime témpano no se tilda no no ¿por qué? porque ¿dónde está la mayor cosa de dos? ¿en qué término? ¿en sedrújula témpano? ¿qué dicen en sedrújula o no? ¿témpano? claro que sí sedrújula ¿no? témpano vamos a ver creo que sí a ver ¿témpano? ¿témpano o témpano? témpano a ver ¿témpano o témpano? ¿dónde está la mayor fuerza de dos? ¿témpano? en la E en la E en la E en la E entonces sí se tilda también sedrújula ya hay que corregir ahí chicos a ver la D la D es sedrújula pero no es la B es la D de D o sin 5 solo claridad es aguda ¿no? solo claridad es aguda la 8 chicos a ver la 8 por favor trabajemos la 8 ¿cuántas tiene falta? 4 a ver un buen hombre brinda a los demás lo mejor pregunto ¿este sí? ¿este demás si lleva? ¿este sí lleva o no? de sí lleva profe si lleva ellos están en la libertad acá hay un problema mira te cuento ¿quién es así? ¿este está ¿lleva o no? sí también lleva profe también lleva sí ¿este cuándo? no, no no lleva no porque es un haber está relacionado con tiempo son 4 nada más si demás están y así sí también lleva sería 4 4 seguimos chicos muy bien ahora vamos a hablar un poquito en la pizarra de ventilación optativa la ventilación optativa es esta chicos solo ustedes han escuchado esta palabra ¿no? optativa es esta yo puedo decir de dos maneras tengo esto acá tengo esto y tengo esto profe ¿me escucha? sí te escucho dime ¿qué pasó? ¿fue tu audio? ¿cuál vale chicos? ¿cuál es correcta? ¿la dos o una? sí profe bien se va bien se va este audio ¿tu audio se va? sí ¿por qué se va tu audio? ¿se quiere ir? agárralo que no se vaya ¿cuál es? ¿se quiere ir profe? la dos ahora tengo boina y tengo boina boina y tengo la otra y tengo dos y esta es la otra esta instalación optativa ahí está esta instalación optativa ¿cuál vale entonces? la dos ¿cuál dice la raíz que se acepta más? esta de acá y esta pero tú dices esta y te dicen esta ¿cierto? pero la raíz dice que esta es la que tienes que aceptar licua boina y boina optativa igual pasa con esotérico ¿no? esotérico o zodíaco zodíaco esta de acá con tilde zodíaco zodíaco con tilde y zodíaco sin tilde zodíaco ahí está y zodíaco ¿cuál vale chicos? cualquiera eso se llama tilde optativa ¿cuál es significa tilde optativa y odiaco ahí está ¿cuál es tilde notativa? ¿qué es tilde notativa? ¿correcto tilde notativa? cualquiera de las dos acepta pero le acusamos manos entonces es esta eso es lo que dice la raíz vamos a ver entonces la pregunta ¿qué nos está planteando ahí? nos dice ¿cuál es la siguiente? debería ser optativa creo que está clara la respuesta fríamente si lleva como también sutil ¿no? sutil es optativa ¿sutil o sutil? esta es mi respuesta ¿sútil o sutil? optativa ya y la última la diez ahí está a ver la diez uno profe la esposa del cónsul se hallaba en camas sumamente graves ¿cuántos cerró de ventilación se han omitido? uno 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 profe esposa nada más no lleva no lleva por ahí escuché una voz ¿qué pasó? un audio medio que se filtró por ahí vamos entonces chicos a recordar lo que hemos visto porque todavía tenemos tiempo vamos a recordar entonces a la pizarrita a preguntarte a ver vamos a preguntar ¿qué audio es ese chicos? un audio medio de alguien que está que se muere creo por ahí a ver entonces pregunto ¿cuánto tipo de cínico hay? dos ¿cómo? está cantando está cantando a ver su jugador deja de cantar ¿cuánto tipo de acento hay? hay dos prosódico y el otro ¿cuál es? prosódico y ortográfico dos ¿qué hace diferencia chicos? ¿en qué se diferencia? ¿en qué se diferencia ¿en qué se diferencia Patrick? el prosódico se encarga del acento y la mayor fuerza de voz y el ortográfico de la escritura más simple ¿cierto? ahora en una palabra yo tengo la palabra por ejemplo muelle 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 chicos ¿cuál es mi sílaba tónica? ¿y cuál es mi átona? ¿cuál es mi tónica? esta de acá es mi tónica y esta es mi átona ahí está mi átona ¿correcto? muelle bien a esto estamos viendo justamente la idea de hoy ahora en caso de las palabras agudas recordemos que también hay una excepción ¿verdad? ¿cuál es la excepción? maíz maíz ¿cuál es la excepción? raíz raíz ahí está maíz y raíz excepciones maíz y raíz maíz yato y raíz yato seguimos entonces recordando y otra más cosa que hemos visto en el caso de las oriérgulas creo está claro todo todas se tildan y las oriérgulas todas se tildan en el caso de las agudas se tildan todo a ver ¿qué pasa con aún? en el caso de aún se va a tildar aún siempre y cuando sea todavía pero cuando es todavía se convierte en porisílabo ahí está recuerda la canción de si manera aún ni siquiera te tengo ya tengo miedo de perder bueno vamos por esa palabra a ver ustedes me van a decir profe no menciones locuras quiero que ustedes me digan si realmente es tildo o no aún ni siquiera te tengo aún ni siquiera te tengo te tengo ni siquiera te tengo aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder tu amor ay 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 mi bandera con toda la locura de perder tu amor ahí está chicos vamos ¿qué me dicen? ¿cuántas tiles faltan ahí? en aún aún en aún nada más correcto nada más de verdad todavía todavía ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder tu amor perder es aguda ¿verdad? esta es una frase importante dentro de la canción de sin bandera Walter no llore Walter Walter se quiere matar Walter se suicida y es culpa de Inés si se suicida Walter es culpa de Inés profesor hay un compañero que me ha escrito y no le permiten entrar a la plataforma ¿por qué? ¿quién es? Guidino Guidilio ah Guidino se fue Guidino se fue se fue a poner su pueblo de alianza no llores mano así son todas de esta manera chicos se presentan justamente los ejemplos que pueden poner ahora recuerda que también en el caso de aún cuando es cuando es incluso por ejemplo aún tomando taxi llegó tarde pero es tomar o abordar chicos ¿por qué no sabes que en el Perú usamos el verbo tomar? ¿agranaste el taxi y te lo tomaste? decían aún abordando el taxi llegó tarde a la cita con la toxi ¿lleva a ti o no sea aún? ¿lleva o no lleva? ¿qué dice? ¿lleva a ti o no? sí ¿cuál? aún abordando el taxi llegó tarde a la cita ¿lleva o no? sí no 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 lleva incluso toma abordando taxi llegó ahora recuerda que la aún no lleva cuando es incluso cuando es ni siquiera ¿no? tenemos que tener cuidado ahora solo se tilda solo ya no se tilda tampoco yo digo por ejemplo solamente estoy solo sé que estoy solo ese para Walter solo sé solo sé que estoy solo que estoy ¿cuántos tiles al cáncer deben haber? estoy solo ¿cuántos tiles deben haber acá? la cita ¿cuál se tilda nada más? ¿cuál se tilda? la cita solo sé nada más ¿verdad? solo sé ¿por qué profesor? solo la cita porque sé es del verbo saber ¿cierto? Walter solo sabe que está solo solo no se tilda ahí está claro ahora en el caso chicos también por ejemplo de números recuerdan ustedes de números tampoco se tilda ya cuarenta o veinte no se tilda la o entre números tampoco se tilda la o entre números ya no profesor ¿y por qué no se tilda? porque es una es una es una regla de la raya es una regla de la raya por eso chicos es importante muy bien de esa manera es importante chicos cada uno de los que estamos viendo el día de hoy importante ¿alguna pregunta chicos para ir justamente un momento ya salamos la clase vamos a ver un ejercicio más ya un ejercicio más a ver otro ejercicio más otro más a ver vimos el caso de las especiales ¿verdad? bien dijimos ¿qué pasa si te digo punta más pie? punta más pie pregunto ¿en qué se vuelve punta más pie chicos? punta pie punta pie ¿y lleva tilde o no lleva tilde? sí ¿pero qué pasa con balón más mano? ¿qué pasa con balón mano? pregunto ¿conserva la tilde la tilde o la pierde? la pierde la pierde aquí la gana porque se vuelve una tilde aguda punta pie ¿verdad? punta pie y en cambio en balón mano pierde ¿te das cuenta? o sea puede puede conservar la tilde o la puede perder aquí la pierde ¿por qué la pierde? porque en balón mano se vuelve grave por eso ¿verdad? claro entonces chicos es importante situación especial punta pie y balón mano aguante si quieres suicidar no que no se suicida que ingrese de ahí se mate después no hay problema así y es importante entonces en el caso de las de las palabras compuestas ¿ya? ahí está eso tengo que tener presente ahí ¿correcto? muy bien ahora en el caso de la de la ventilación ahora en el caso de mente ¿qué pasa por ejemplo si yo digo cortés más mente cortés más mente pregunto chicos en cortés más mente ¿qué pasa? ¿la pierde o la conserva? conserva 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 cortés mente cortés mente eso ahí tienes que recordar entonces importante ¿no chicos? eso es importante lo que hemos visto que ahora es acento tilación especial tilación en monosiedad o recuerde entonces los monosílabos a ver vamos a preguntar vamos a ver si ustedes me dicen cuáles son las monosílabas que no sentí las vamos a mencionarlos de nuevo para que no te vas a olvidar ahora esta palabra puede venir te ha venido pregunto no seas un no seas un truano ¿qué es un truano? ¿túan que batile o no? no lleva ¿cierto? ¿qué es un truano? un pillo truano truano es un monosílabo y no se tilda recuerda no se tilda truano no se tilda truano ¿cuáles son los monosílabos que no se tilda? ahí recordamos y con esto cerramos nuestra clase ya chicos un rato ¿cuáles son? los monosílabos que no se tilda fe vio vio fue ¿cuáles son los monosílabos que no se tilda? chicos más su y y pregunto ¿y el di se tilda o no? di ya hablan las chicas del norte ¿se tilda? di ¿qué dice Carlos? ¿se tilda di o no? di no se tilda buen tiempo entonces vamos encerrando entonces la clase del día de hoy claro entonces por favor estudiar la siguiente clase que nos toca ¿cuál es? entramos a nosotros al siguiente tema de semana 4 ¿qué tema es? ¿qué tema nos toca? ¿qué tema es? nos toca la sílaba sílaba ahí ahí tiene hay el pregunto ¿qué es dictóngono? ¿qué es su queso forma dictóngono? ¿qué es su forma dictóngono? no porque tiene digrafo recuerda guerra tampoco tiene digrafo eso vamos a ver entonces la siguiente clase bueno chicos lo dejo pueden ir a su breve entonces nos vemos hasta luego profe chau chau a ver la pregunta número 1 chicos dice lo que viene tiene su libro ¿no? joven estamos subiendo la mano no se le entiende profesor no se le entiende a ver ahí ¿me escuchan? se le escucha un poco sí profe sí profe se ha distorsionado ¿cómo va su cámara profe? no no ¿cómo va su cámara? ya un minuto vamos a cambiar de micrófono vamos a cambiar de micrófono ahora ¿qué tal ¿me escuchan? chicos no lo veo profe ¿cómo me oye? ¿me oye? ¿cómo me oye? ¿cómo me oye? igual profe no aparece en la cámara no aparece en la cámara profesor ajá no aparece profe ¿me oyen ahí? ahora sí creo que ahora sí sí mejor ya está ya entonces estamos hablando de a ver un poquito voy a entrar acá para ver cómo me veo y poder así trabajar como quieran ¿dónde está? ¿dónde está? a ver ya a ver estamos hablando de que íbamos a hacer lo que es orden de información 2 que vemos prácticamente acá profesor ¿te está compartiendo pantalla? no, no, no voy a desarrollar en la tableta tiene dos opciones ¿quieres que haga pizarra o quieres que comparta Paint? ¿tú irás? pizarra más rápido comparta profe pizarra yo creo que comparta porque de verdad no no ¿quieres pizarra? ¿quieres Paint? pizarra comparta 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 voy a hacerlo por favor entonces ¿me voy a ver un poquito? si voy a hacer un pequeño y decir nada para poner poder sentarme para poder sentarme para poder sentarme terremoto terremoto ya ¿entonces vamos a generar acá? y lo compartimos ya ya a ver abren su libro por favor tengo tengo orden de información tercer tema y empezamos ya pasamos entonces la cámara de acá los pulmones se van los dos pulmones ¿dónde está el mouse? ¿el mouse en plan? acá está el mouse en plan ¿dónde está? ¿dónde está? el otro dispositivo acá ya ahora sí listo a ver ¿dónde estamos? acá ya compartimos pantalla con la bella el director si me hace a la otra otro dispositivo por favor voy a parar la pantalla de acá ya 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 gracias ¿Qué pasó? Ya, chicos, ¿dónde estamos? Acá. Tercer tema. Ya, miren acá este dibujo ya. Rapidito. Vamos a imaginarnos que ponemos al señor, un señor cualquiera. Vamos a poner un nombre cualquiera acá. Le ponemos el nombre de Juan. ¿Ya está Juan? No, ¿dónde está Juan? Pedro. Pedro. Ahí está Pedrito. Una consulta. Si acá está Pedro, a la derecha de Pedro, ¿quién se encuentra? Carlos. Carlos, correcto. Carlos solamente? No. A la derecha de Pedro se encuentran estos dos sujetos, Carlos y Julio. Ellos se encuentran. ¿Perdón? A ver. Se encuentra Julio y Carlos. Claro, Carlos y Julio, cualquiera de los dos. Y obviamente a la izquierda de Pedro se encuentra Ana y vamos a poner acá un nombre cualquiera. Carmen. Carmen. Ya está. Ahora, a la izquierda significan estos dos personajes. ¿Entendido? A la izquierda de Pedro se encuentran estos dos personajes. Ana y Carmen. Pero al frente de Pedro, es esta parte de acá, ¿no? Vamos a ponerle su lema. Su lema. Ahora, date cuenta que nosotros estamos viendo a este dibujo de planta. ¿Qué significa? Estamos observando de arriba hacia abajo. De tal manera que solamente estas dos personas están a la derecha de Pedro y estas dos personas a la izquierda de Ana. Perdón, de Pedro. Y eso es todo lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos un ordenamiento circular. Vamos a este problema número uno. A ver. El que está acá. Y para ello vamos a abrir un paint. Y vamos a pegar ahí todo lo que sea necesario. Obviamente un paint nuevo. Y vamos a empezar a cortar para pegarlo y luego pasártelo. De esa manera. A ver, vamos a cerrar este. Ya está. Ahora sí. ¿Dónde estás, hijo? Vamos a cerrar un poquito más, creo. Muy bien, ahí. 150. Nuevo. Y esto es todo. Y lo pegamos en tu paint. Ya está. Me dice, sobre una mesa circular. Si me hago una mesa circular, obviamente tengo que hacer un círculo, pues, ¿no? Vamos a dejar un círculo cualquiera acá. Ya está. Ahora, sobre ese círculo que voy a poner. Dice, Luz. Cinco personas. Está Luz, Carmen, Toby y Carlos. A ver. Cinco líneas. Ahí hay uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Ya está. Luz no está sentado junto a Carlos ni a Carmen. Ese como que dato que no me sirve, ¿no? Carmen no está sentada junto a Toby. Tampoco. Profe, entonces, ¿qué hacer? La A, profe. Sí, la A sale, por supuesto. Entonces, empecemos para algo. Dice, Luz no está sentada junto a Carlos ni a Carmen. Vamos a poner a Luz por acá. Se me ocurre poner la Luz ahí, ¿no? Si a Luz la ponemos ahí. Bueno, vamos a ponerle con rojito. Negrito. Y le decimos los números. A ver. Un ratito que cargue. La primera vez es así, ¿no? Bastante espeso. Ya luego de ello comienza a correr rápido. Entonces, ya hace como que se lajea un poquito. Es así, no te preocupes. Hasta que caliente el peño. Es más o menos una carcochita es esto, ¿no? Ya está. Vamos a ponerle dieciséis. Y eso es todo. Ahora sí, le ponemos Luz. Dice. No está junto a Carlos ni a Carmen. Ah, entonces puede estar acá Carlos. Si ahí está Carlos, obviamente al otro lado estaría Carmen. Karen. Ahora, la pregunta es. ¿Necesariamente tiene que estar Carlos acá y Karen acá? No, también pueden ser viceversa, ¿no? O sea, acá puede estar también Karen. Vamos a imaginarnos de otro color. Aquí está Karen. Y aquí puede estar Carlos. Y ahí puede estar Carlos, ¿no? Ahí puede estar Carlos. Obviamente a Luz la estamos enfocando siempre en esta misma posición. Ojo, no es una sola posición. Hay dos posibilidades. Luego me dice. Y Karen no está junto a Toby. Vamos a imaginarnos a Karen de afuera. Ahora, si Karen no está junto a Toby, si Karen no está junto a Toby, eso significa que a este lado no puede estar Toby. Toby tendría que estar necesariamente en esta zona de acá. Ahí tiene que estar Toby. Entonces vamos a poner ahí necesariamente en base a la expresión negra, ¿no? En base a la parte de afuera. Aquí está Toby. Ahí tiene que estar Toby. Ahora, si tú te das cuenta, en la parte externa ya tengo a Luz, Toby, Carlos, Karen. ¿Quién me falta, por favor? Cristian. Cristian, Cristian. Ah, mira, ven ahí, 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 ahí. Entonces, como ahí está Cristian, me falta Cristian. Vamos a ponerlo Cristian en la parte externa. Cristian. Ahora, en la parte interna, que era otra forma de ordenar. ¿Por qué, profesor? Pero yo ya me salió con la parte de afuera. No. Desgraciadamente, en estos tipos de problemas tienes que ver todas las posibilidades que se te forman. Ahora, puede dar casualidad que con la parte de afuera bastaba únicamente, pero necesariamente tenemos que graficar con la parte interna. ¿Por qué? Porque hay otras posibilidades. Ahora, yo podría dibujar otro círculo, ¿no? Pero en el examen de emisión dibujar otro círculo si quieres hazlo. Pero me parece una pérdida de tiempo, pudiendo ordenarlo adentro, ¿no? Y recuerda todo lo que hiciste afuera, pero lo haces adentro, nada más. Para mí estás dibujando dos veces un círculo, ¿no? Dice Cristian, Karen no se sienta junto a Cristian. Entonces, acá no puede estar Cristian. Ahí tendría que estar Toby. Perdón, Karen no se sienta junto a Toby. Entonces, ahí tendría que estar necesariamente Cristian. Ahí tendría que estar Cristian. Obviamente, al otro extremo, necesariamente acá, porque como Karen no puede sentarse junto a Toby, entonces aquí tendría que estar Toby necesariamente. Y estas son las dos únicas formas de poder ordenar a estos personajes, ¿no? Y la pregunta dice, ¿quiénes están sentados junto a Cristian? Bueno, junto a Cristian, en la parte interna está Luz y Karen. Y en la parte externa, profesor, Luz y Karen también. Ah, coinciden los dos. El profesor me pregunta, y si a mí me preguntaran, en la mano derecha de Luz, ¿quién se sienta? A la mano derecha de Luz. Ah, su mano derecha de Luz sería esta, güey. Recuerda que tú estás viendo de planta, Luz está mirando al centro de la mesa. Entonces, su mano derecha de Luz sería esta. Profesor, a la derecha de Luz se sienta Toby, no necesariamente. Ahí por eso te dije, tienes que hacer todo lo gráfico que puedas. Porque si tú dices, a la derecha de Luz se sienta Toby, como que malgrate ese problema. Porque no necesariamente puede ser Toby. ¿También quién puede ser? Cristian. Bueno, entonces, si me dijera inferencia, me dijera proposiciones en este caso. Uno, Luz se sienta, o a la derecha de Luz está Toby, y la justo la una decía a la derecha de Toby, tú dices verdadero, como que está mal. Porque no necesariamente a la derecha de Luz está Toby, también puede estar Cristian. Por ese motivo te dije, haz todas las formas posibles para desarrollar este problema. Un error, tan solo un error, dijiste, ah, qué flojera, mejor solamente hago uno. Bueno, ya fuiste, sí, hijito. Desgraciadamente, el próximo siglo nuevamente te veré en la academia. Y eso no quiero. Yo quiero que tú ingreses ya a este examen que se acerca. Vamos con la número dos. Entonces, la respuesta para nosotros sería alternativa, ah, ¿no? Entonces vamos a poner, terminar con la clave acá, vamos a poner la clave. En este caso la respuesta es Luz y Karen. Por lo tanto, repite A, sería Luz y Karen. Nada más eso sería todo. Siguiente. Vamos con el número, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pein? No te vayas, no te vayas. ¿Dónde está? No, no. ¿Por qué no lo agarro? ¿Por qué no lo agarro? Te mando, te mando. Te mando, te mando. Te mando, agarra un poquito. Más abajo, más abajo. Y quitamos esto de acá. Una granita de las artes, no, es una peluchita. Me metí un cachetarón. Ya está. Vamos a pegarlo a veces ya, porque como hay varios. Ya, cuando puedan Estar mi lente, por favor Ya, ya, cuando puedan A ver, vamos a pegar acá Gracias ya veo la luz ya veo la luz ya no veía nada chicos no se llevo ya yo no, la vida ya es así que trae factura ya vamos acá vamos a la segunda parte la dos ah, ahí está ya, en este problema nos dice lo siguiente tres niñas y tres niños están sentadas alrededor de una mesa circular distribuida simétricamente bueno, si hay tres niños y tres niñas obviamente estamos hablando de seis personas y como hablamos de seis personas necesariamente vamos a trabajar con obviamente otra vez una circunferencia vamos a poner un color bastante suave así color pastel pero como a ver, dato número uno ¿qué dice el dato número uno? ningún niño está sentado al lado de otro ¿qué significa? que están alternados entonces como están alternados vamos a ponerle una expresión más o menos simpaticona a los niños le ponemos azulla un color macho un color macho ese es el color azul hombre y obviamente el color rosado sería mujer sería hombre mujer hombre mujer acá habría una mujer acá habría una mujer acá habría otra mujer y obviamente los hombres serían por acá ¿no? le disculpanme si no sale esta molestia ¿qué pasa? que ya te dije la caleta gráfica desgraciadamente no puedo usarla en este equipo no se puede pero igual podemos trabajar dice ninguno de los niños está sentado y ya está estos son los niños azules y las mujeres son las rosadas luego me dice Gloria no está sentada junto a Pedro ah ya vamos imaginando que acá está Gloria si alguien está y Gloria y Gloria no está sentada junto a Pedro entonces ninguno ellos son pedros ah ya me di cuenta profesor pero tiene que estar necesariamente de manera opuesta si ahí tendría que estar mi amigo Pedro entonces vamos a ponernos Pedro ahí a Pedrito Pedrito Pedro ahora obviamente acá tendría que estar cualquiera de los dos caballeros pues no pero ¿qué me dice luego? Gloria no está sentada junto a Pedro ni Alberto Gloria no está sentada ¿qué dice? Gloria no está sentada junto a Pedro ni Alberto junto a Juana ni Alberto junto a Juana ni Alberto él debe ser uno de ellos Alberto ¿no? pero ¿quién ponemos Alberto? puedo poner Alberto acá o tal vez puedo poner Alberto acá o sea cualquiera de los dos puede ser Alberto entonces yo no voy a estar adivinando en el examen de misión lo que voy a hacer es buscar la siguiente información la siguiente información ojalá que sea importante María está sentada junto a la derecha de Pedro ah ya a la derecha de Pedro si este Pedro a la derecha de Pedro tú le estás mirando de planta ¿qué significa? que Pedro mira acá adelante si Pedro mira el centro de la mesa entonces la derecha de Pedro sería esta de acá esa sería la derecha de Pedro esta es tu derecha y si es la derecha de Pedro a ver el detrito vamos así derecha esa es la derecha de Pedro y si es la derecha de Pedro entonces decimos María está sentada a la derecha de Pedro aquí está en la derecha María ahí está María por ende ¿quién falta? Juana no acá dice Juana entonces como falta Juana ya sé dónde está Juana Juana tendría que estar sí o sí acá Juana ahora había un dato anterior que habíamos dejado dice Gloria no está sentada junto a Pedro perdóname ni Alberto de Juana ni Alberto de Juana Alberto no puede estar sentada junto a Juana significa que si acá está Juana acá no puede estar quién Alberto de Juana acá no puede estar Alberto entonces si no está Alberto tiene que estar la otra persona ¿no? ¿quién es la otra persona? por favor mi Alberto acá tiene que estar vamos a poner Alberto ahí está ya Alberto mi amigo Alberto ahora ¿qué más? vamos a poner bien bonito chiquitito ya está ahora sí entonces ¿qué elemento me falta acá chicos? Carlos Carlos porque acá la pregunta dice ¿quién está sentado junto a la derecha de Carlos? entonces aquí tiene falta Carlos Carlos era la otra persona de mención ¿no? muy bien ya terminamos el problema mira a ver la pregunta es ¿quién está sentado junto a la derecha de Carlos? si aquí está Carlos a la derecha de Carlos profe ¿la derecha cuál sería? ah su derecha de Carlos debería estar esta es la derecha de Carlos a la derecha de Carlos a Juana por tanto la respuesta número uno sería Juana el A el A el A profe Juana y luego ¿quién está sentado junto a la izquierda de Gloria? bueno la izquierda de Gloria Alberto 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 Albertito muy bien Alberto ¿no? recuerdo un gran amigo Alberto Alberto Román ya está entonces la respuesta sería Alberto y Juana alternativa Ana ¿no? alternativa Ana mira a ver entonces si te das cuenta no es tan complejo el tratar de ordenar elementos ¿no? bastará el criterio de quién es la derecha y quién es la izquierda en esta situación a partir de ahí creo que todo lo demás va a salir bastante bastante fácil bastante simple a ver vamos a la siguiente problemía la siguiente problemía el siguiente problemía sería el 3 vamos a poner acá el 3 cortamos y vamos a ver ahora sí ahora sí 3 ahí está falta 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 porque este problema no hay nada parece la de Godzilla ya está hay que tener bastante paciencia para leer todos estos testamentos pues ¿no? a ver me dice nuevamente que tengo una reunión se encuentra 6 amigos ah el hecho no significa que hayan 6 sillas o sea ten cuidado yo te aconsejo anda leyéndolo con calma porque de lo contrario vas a poner 6 personas vas a poner el dibujo cuando leas vas a decir había 6 personas 8 asientos y 2 quedaron vacíos entonces con calma con calma dice 6 amigos A B C D E F mira yo no leo amar y aberta Carmen no es de la A a la F y punto quienes se sientan en 6 sillas simétricamente espaciados 6 sillas ya me lo dijo entonces voy a dibujar mi diferencia vamos a poner el color suavecito y le ponemos 6 sillas ¿no? voy a ponerle 6 sillas 1 2 sería la C 3 la C ¿qué te salió la C? a ver dime la 1 ¿qué es? ¿verdadero o falso? verdadero la 2 la 2 verdadero y la 3 falso correcto vamos por acá ya tienes las 6 sillas obviamente acá debería ser más bonito ¿no? profesor me tengo que retirar de la clase tengo que presentarme a la lista no voy a estar en la clase no entendí ¿qué dijo? ¿no va a estar en la clase? no profesor pasa que por lo que escucho es servicio militar y cuando mandan a formar todos tienen que estar ahí porque hacen lista de revistas ah ya ya no que salga si es necesario ya después lo vemos en el plazo ¿no? estos videos están siendo grabados ¿no? parece el mal rato parece mi papá hablando ahí el señor marco rato ¿no? bastante rato bueno la vida militar pues ¿no? la vida militar la vida policial la vida castrense siempre es así ¿no? con bastante disciplina y hay veces se sentía negalito pues ¿no? ¿qué papá dijo no la gritaba ¿no? bueno dice luego ya está dos personas del mismo sexo no se sientan juntas ya entonces había tres personas igual que el problema anterior ¿no? entonces como me dicen tres personas del mismo sexo no se sientan juntas vamos a cambiar esta situación y le ponemos otra vez los colores ¿no? clásicos está el color azul y el color pink aunque esto es una locura ¿no? porque en realidad no porque sea mujer te gusta el color rosado ¿no? pero bueno así nos enseñaron desde pequeño ¿no? el azúcar al hombre y si un hombre quería escoger su color rosadito ya lo catalogaban de algo ¿no? es que el tipo que deben acabarse en realidad el Sport Boys no la necesita rosada y no por eso son un sao yo soy del Boy por ejemplo ya está ahora sí pregunta número uno ya está el dato número uno dice luego Berta se sienta a la derecha de Federico y junto a él allá hay un detalle ya todo esto es un solo dato todo esto es un solo dato y junto a él o sea quiere decir que Berta se sienta junto junto y a la derecha de Federico junto a la derecha de Federico entonces como Federico es hombre vamos a poner a Federico por acá ya está aquí estaría Federico Federico está ahí pero junto a la derecha de Federico profe ahora cuál es la derecha de Federico tú ya lo sabes pues la derecha de Federico es esta junto a la derecha de Federico ¿quién se encontraba? Berta Berta entonces hay que ponerla a Berta Berta ¿qué más? dice Amalia se sienta junto a Federico bueno este dato es bastante simple Amalia se sienta junto a Federico y bastante cortante entonces vamos a poner acá está Amalia se sienta junto a Federico le ponemos acá Amalia cuando dice frente a Federico acá está Amalia ¿Amalia o Amelia? no sé no le digo bien a ver Amalia Amelia Amelia tú lo corriges Amelia ¿qué más? Carmen y Danilo se sientan juntos Carmen y Danilo se sientan juntos la única posibilidad de que ambos se sientan juntos simplemente sería estas posibilidades no hay más posibilidades entonces Carmen y Danilo acá estaría Carmen y Danilo obviamente tendría que estar acá necesariamente Danilo bueno ¿qué chucky me falta? porque falta un hombre ahí está ¿qué me falta? Ernesto Ernesto bueno entonces vamos a poner acá entonces Ernesto ahí está Ernesto ya está en base a eso vamos a la respuesta pues no vamos a ver aquí estaría Ernesto pues vamos a ver vamos a ver qué me dice ¿Berta se sienta junto a Ernesto? sí siempre entonces esto es verdadero verdadero verdura verdura a ver vamos a bajar un poquito más Danilo se sienta junto a Amelia Danilo se sienta junto a Amelia también eso es verdadero verdura verdura Ernesto se sienta frente a Amelia Ernesto no al frente Ernesto no está Amelia al frente Ernesto está Carmencita entonces esto sería Federico falso entonces las únicas serían 1 y 2 la pregunta era ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? solo 1 y 2 la C sí la C bueno preguntas así es lo que nos viene siempre en el examen de admisión no debemos pensar ni difícil en realidad estos temas no es tan complejo a ver vamos un poquito más crecemos crecemos ya está ahí 3 4 4 profe ¿qué es cuando dicen siniestra? a ver busca la otra parte la izquierda hay una parte que tú conoces la diestra ¿te acuerdas la palabra? y Jesús luego de su muerte cuando ascendió estuvo a la diestra del padre entonces si diestra es derecha lo demás es inverso pues no lo contrario la siniestra sería tú tu izquierda ahora hay términos que también debemos saber ¿no? de vapor estribor ¿qué es la respuesta sería la E? vamos a ver así alternativa D en el número 4 correcto a ver vamos a poner otra tanda ¿a qué me dice aquí? Alicia, Beatriz, Carmen, Diana, Edith bueno, todos son mujeres ¿no? se sientan alrededor ya me da miedo ¿no? porque estaba trabajando con un solo color se sientan alrededor de 6 sobre 6 sillas simétricamente distribuidas bueno entonces 6 sillas las ponemos acá ya está luego me dice ah, 6 sillas vamos a poner las 6 sillas entonces 1 2 3 4 5 y 6 ya está ya está ¿qué más? Alicia no se sienta frente a Beatriz mira, yo puedo poner este dato pero tampoco no o sea tal como suena este ratito no me conviene iniciar por ahí dice Alicia se siente frente no se sienta frente a Beatriz o sea, si acá está Alicia Beatriz podría estar acá acá tengo 4 posibilidades demasiadas posibilidades entonces no empezaría por ese dato lo dejo Diana se siente frente a Beat como que también es muy simpático ese dato a a ver dice Carmen está junto y a la siniestra de Alicia empezamos por este decía Alicia Diana no este a ver caracho Diana se sienta frente a Edith por ahí empiezo por acá voy a empezar Diana se sienta frente a Edith Carmen está junto y a la derecha a la siniestra de Alicia prefiero este acá le voy a poner Alicia Alicia uy qué pasó ese chico Alicia pero dice a la siniestra de Alicia qué significa siniestra a su izquierda Alicia quién se sienta ah pero no es a la izquierda es junto a la izquierda Alicia se sienta Carmen entonces aquí deberá estar Carmen porque a la izquierda Alicia todo esto pero junto a la izquierda Alicia estaría ahí y esta chica se llama Carmen ya está ahora mira ya tengo dos grupos ahora hay un dato que me falta ahí el dato que decía Diana frente a Edith el hecho de Diana y Edith Diana y Edith tienen que estar una al frente de otra obviamente no pueden estar en estos lugares ni una de las dos porque no estarían al frente la otra posibilidad es buscar quienes quedan uno al frente de otro bueno esto es lo que quedaría uno al frente de otro a ver entonces acá ¿qué dirías? Diana está frente a Edith ahí podría estar Diana y si ahí estaría Diana tú dirías aquí tiene que estar Edith Edith pero profesor ¿necesariamente tiene que estar Diana ahí? no necesariamente entonces también podría ser posible que aquí tendría que estar Edith y lo pongo con otro color para distinguir las posibilidades en tu caso lo pondrías adentro más o menos así vamos a poner adentro mejor ahí tendría que estar Edith y acá adentro tendría que estar Diana Diana así más o menos el dato el dato número uno dice Alicia no se sienta frente a Beatriz Alicia no se sienta frente a Beatriz si Alicia no se sienta frente a Beatriz Alicia no se sienta frente a Beatriz aquí no podría estar Beatriz entonces Beatriz tendría que estar necesariamente acá y si ahí está Beatriz ¿quién le falta? a ver vamos a buscar las palabras Fanny Fanny Amelio entonces ahí ponemos a Fanny no sé si es una N2N ya lo corrigo si me equivoco ya está ya está el cuadrito pero acá tiene dos posibilidades ten cuidado con esas dos posibilidades en las posibles preguntas a ver como no tengo mucho espacio para estar leyendo el problema lo vamos a poner acá así ahí y aquí podemos ver todos los datos ah espera ¿no? ¿ya qué dice? Carmen se sienta frente a Beatriz Carmen se sienta frente a Beatriz si la 1 es verdadero entonces ya podemos decir que esto es verdadero ¿no? Alicia se sienta junto a Diana Alicia se sienta junto a Diana o falso lo es falso Fanny se sienta frente a Alicia si eso es verdadero también la 4 la alternativa B es falsa si eso es verdadero también entonces A C y D son correctas A C y D son correctas sí entonces esta sería esta ¿alguna pregunta estará chicos? chico ¿preguntas estará? ninguna ninguna correcto entonces aunque estamos empezando pero eso nos quita que tú tengas que estar practicando constantemente a ver tengo un chat varios chats acá varios chats ya recién estoy viendo los chats ya voy acá es que tengo vamos a cerrar este de acá ya está y ponemos el chat en costado ahora sí me parece ese frío ¿verdad? ¿cuál es? 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 15 chicos tenemos que seguir practicando en casa nuestro deporte prácticamente ya de sumo oficiales el día de ayer estaba conversando con mi pata es coronel está de en inspectoría aunque lo habían sacado ¿no? en el gobierno de el gobierno anterior de PPK lo había dado de baja ¿no? digo pero ¿por qué te andaba de baja? él estudió conmigo también una carrera en una universidad derecho digo pero si tú tienes esta carrera tienes esta carrera disciplinada un muchacho tiene tus tus méritos o tiene de mérito ¿no? me dice ¿y qué pasó? algo ya no es así y hiciste tu proceso para la reincorporación sí ya está me dice tengo ya en tu mal a las 12 carnes y bueno a las finales el muchacho ya tiene su galón ya han ascendido y el coronel está feliz ¿no? lo bueno es que está más feliz porque le dieron sus 120.000 soles de de compensación en el tiempo de servicio ¿no? porque ya en el gobierno de PPK ese gobierno le habían quitado ese beneficio pero tenía beneficio todavía con ya en tu madre y ahora cuando nuevamente te saquen bueno me van a tener que dar otra vez plata dice Mónica Ernesto Mónica Miriam Ernesto y Raúl enseñan RM geometría literatura mira mira esta primera parte esta primera línea del problema ya me indica qué tipo de pregunta ella estas preguntas ya son cuadro de doble entrada y cuando hablamos del cuadro de doble entrada un ratito por favor necesito hacer algo ya voy a cerrar un word un ratito tengo que abrir un word desgraciadamente es un word ¿no? ¿para qué? para hacer las cuadrículas pues ¿no? aunque no necesariamente trabajar con cuadrículas sinceramente muchos problemas se trabajan sin cuadrículas pero estos problemas son cuando tienen tres personas máximo tres personas cuando ya se trata de cuatro personas muchas veces se hace más viejo este es tu examen este es tu examen este es tu examen que no se puede abrir ¿no? este es el examen que se le pasó al director ¿por qué no abre? no tiene una tinta vieja ahora sí voy a hacer los cuadritos ¿verdad? vamos a cerrar eso de acá ¿dónde sale la B? la B la verdad no lo sé hijo yo no marco clave acá en la resolución que tengo no marco clave yo veo que me sale y punto ya si salió el cuadro o salió la respuesta ya desgraciadamente no marco las claves acá a un ratito formato ¿dónde está? ¿dónde están las cuadrículas? no debería y insertar ah no y insertar y ahí en este caso vamos a hacer de frente varios ¿ya? a ver cuatro cinco por doce un ratito ¿No me ha marcado? No es como el Excel, ¿no? El Excel tu marca si ya es un tamaño determinado y todo se para, ¿no? En este caso necesito un 4x4 para, vamos a ver, cortamos, bueno, de acá, cortamos, 4x4. Aquí está. Ok. Ya más o menos así se ha ido, ¿no? A ver. Ahí está. Vamos a ver si lo colocamos ahí. Ok. 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 y ahora sí dice las personas son Mónica son las mayores en el campamento Miriam Ernesto y Raúl 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 los cursos que dictan es razonamiento verbal razonamiento matemático el mejor de todos geometría geometría y literatura literatura ya está disculpadme la demora ya está ahora qué más me dice acá viene el trauma Ernesto es amigo del profesor de Rene bueno si me están diciendo que Ernesto es amigo de Rene entonces vamos a poner acá Ernesto no dicta Rene eso es lógico vamos a poner acá Ernesto no dicta Rene así de fácil Ernesto es amigo del profesor de Rene voy a hacer algo ya porque necesito la información y poner algo más abajo y no puedo ver con toda esta línea de abajo ya ahora sí Ernesto es amigo del profesor de Rene entonces yo tengo algo luego me dice el que enseña geometría no conoce a Miriam el que enseña geometría no conoce a Miriam ¿qué significa eso? que Miriam no dicta geometría el que enseña geometría no conoce a Miriam ni al que dicta literatura entonces Miriam tampoco dicta literatura Miriam dicta o RB o RM y luego me dice Raúl y el que enseña literatura son amigos en común con el que dicta RM ¿qué quiere decir que Raúl y el que enseña literatura son amigos en común con el que dicta RM que Raúl no dicta RM ni literatura que Raúl no dicta RM ya ¿y qué más? tampoco literatura tampoco literatura tampoco literatura correcto ya ¿qué más me dice? porque acá hay un dato escondido dice el único amigo de Mónica es Raúl Mónica tiene solamente un amigo un amigo Mónica tiene solo un amigo pero el DRM ¿cuántos cursos cuántos amigos tiene? ¿cuántos amigos tiene? chicos el DRM ¿cuántos amigos tienen? tres amigos ¿tres amigos? no en este dato solo dos dos ¿qué significa amigos en común? que ambos son amigos del que dicta RM no sé si me estás entendiendo vamos profesor disculpe arriba dice Ernesto es amigo del profesor de RM si no es un tío que vea la parte verde que estoy marcando si pero dice Ernesto es amigo profesor de RM entonces Ernesto no enseña RM y usted ha puesto que no enseña RM yo puse en RM ¿no? es es Mónica profe Mónica enseña RM a mí me sale que es Miriam ya está hasta aquí una consulta ¿qué implica decir acá Raúl enseña literatura perdón Raúl y el que enseña literatura son amigos en común del que dicta RM ¿qué quiere decir eso? que ambos comparten amistad de RM no lo que quiere decir no enseña literatura ni RM es que el de RM tiene dos amigos no sé si me estás entendiendo el de RM ajá tiene dos amigos sí tiene dos amigos entonces no sería Mónica sería Raúl y el que enseña literatura son amigos en común con RM entonces quiere decir que Mónica ¿qué sucede? Mónica no es no puede dictar RM ¿sí o no? Mónica no podría dictar nunca RM entonces ya sé quién dicta RM ¿quién dicta RM? Miriam Miriam y si Miriam dicta RM la pregunta es ¿quién enseña RM? Miriam Miriam eso es todo ya ahora la pregunta es profe pero el cuadro no se ha llenado ¿y a ti qué te importa si el cuadro se llena o no? a ti te interesa la pregunta y punto entonces no necesariamente un cuadro debe completarse por completo ahora el cuadro puede completarse sí con otras informaciones que podamos ver ahí ¿no? por ejemplo la información número 2 si yo quisiera calcular podría llenarlo sinceramente podría llenarlo pero a nosotros no nos interesa eso simplemente nos interesa la clave y punto ¿para qué te hace traumar viejo? si a ti tu jefe te manda a inspeccionar algo ¿para qué te va a decir por otro lado? haz lo que tenga que hacer y punto no vayas más allá pierdes tiempo y te estás en el examen de misión muy bien entonces la respuesta es Miriam claro la alternativa B ya está Miriam Siqui 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 vamos a ponerlo por acá quitamos esto el chat ya está hasta ahí y todo esto lo copiamos así es en tu se pegó mal en tu examen diario a tu examen semanal el director ya les está entregando a ustedes sus solucionarios también muchachos señor M chicos ¿me oyen? si profe si profesor si lo oyemos si profesor si si le está enviando su solucionario ¿no? si claro ese solucionario lo hago con la intención de que revises insisto yo soy de una formación de dar siempre un valor agregado a mis alumnos ¿no? ¿dónde está el problema? acá está y los valores agregados siempre vale la pena para que el alumno se esfuerce un poquito más lo que abajo ya lo hace muy bien ¿por qué? porque muchas veces yo cuando era alumno por ejemplo lo que hago yo es pensando en mi alumno como que si yo fuera alumno ¿no? a veces me ponía mi simulacro y a veces no mandaban las soluciones ¿no? a veces sí y a veces no o a veces el profesor en clase solucionaba ¿no? pero eso quitaba tiempo entonces yo le decía a nuestro profesor ¿por qué no mejor publican nuestro solucionario? le decíamos ¿no? para así evitar y simplemente darnos cuenta de lo que estamos fallando nada más cada uno en una manera individual a verdad decía ¿no? y a partir de ahí comenzaban a darnos la solución ¿no? por ese motivo yo también doy la solución y hablé con mi director por eso el director me estaba ¿no? para que ustedes tengan lo mejor ¿no? las mejores armas y no estar perdiendo más tiempo ¿no? ahora en el simulacro lo que yo siempre voy a poner en algunos problemas un nivel más alto de los más uno, dos, hasta tres problemas y el motivo es simple necesito que tengas un nivel superior al nivel del examen para que cuando llegue el examen te sobres ¿qué pasa si te enseño el examen? entonces ese va a ser tu tope y cuando venga el examen venga una pregunta distinta no vas a poder resolverlo y no quiero eso tienes que ingresar ya ¿por qué profesor? para no ver Dice cinco automóviles XYZW ¿qué más dice? son ¿cuántos? ¿cuántos? ya está ya lo pade ahí se llaman operadoras ahí molesta por mi madre ya cinco automóviles esos cinco son comprados adecuadamente de acuerdo a su costo y a su tiempo de fabricación y se sabe que bueno como me hablan costo y tiempo de aplicación no lo voy a poner abajo porque no tendría espacio lo voy a hacer de costado y luego lo mandamos abajo ya entonces vamos a hacer una línea yo cuando me dicen X es más caro que Y vamos a ponerlo así ¿no? algunos profesores trabajan así ¿no? X es más caro caro es más caro ah entonces mayor que Y que Y costo vamos a poner el costo caro costo costo Y costo ya está el costo de X es mayor que el costo de Y pero particularmente no me gusta ¿por qué? porque en algunos casos vas a tener al revés ¿no? este Z el costo de Z X es menos caro entonces es menor carambas es menor menor dije hoy acaso es menor que el costo de ¿de quién? vamos a ponerle que U entonces vas a tener flechas opuestas en algunos casos esto es no difícil pero si es confuso y te vas a equivocar para no hacer de derecha izquierda tantas cosas hacemos una línea vieja ha sido más y sobre esa línea la que voy a trabajar pero como me están hablando de me están hablando de modernidad entonces vamos a poner acá que sea la parte por acá y de hecho lo de moderno lo ponemos por acá ya está ¿qué más? profe sale la A te sale la A a ver ¿qué sale la A? vamos a ver vamos a ver si en verdad sale la A creo que es la E profe ¿crees que es la B? a ver vamos a ver si sale la B aunque no es ni la A no la E la E de enano sí vamos a ver si sale la E ya vamos a hacer entonces dice X es menos caro entonces como estamos hablando acá simplemente ponemos una rayita porque ya hay tanta cosa tanta cosa acá no hay tanta X es menos caro que Z X aquí está X es menos caro que Z ahí está Z mira X es menos caro que Z todos son caros pero X es menos caro que Z y menos modernos que Y a ver X es menos moderno que Y X es menos moderno que Y ya está que Y ya está ¿qué más? Y es más caro que X ¿dónde lo pongo? nada ponlo acá ahí lo ponemos dice Y es más caro que X Y es más caro que X Y es más caro que X profe ¿por qué no lo pone arriba? no es que si bien es cierto Y es más caro que X pero no tiene ninguna relación entre Y y Z por ese motivo no lo coloco acá por ese motivo no lo coloco acá ahí ya está seguimos luego dice Y es más caro que X y más moderno que U otra vez y más moderno que U vamos a poner por acá Y es más moderno que U significa que aquí tendría que estar Y es más moderno que U por aquí le ponemos a U ya está Z es más caro que U Z es más caro que U no sé y otra vez lo tengo que poner desgraciadamente por acá otra vez como no sé esa información lo ponemos acá Z es más caro que U Z es más caro que U hay una información más Z es más caro que U y más moderno que W Z es más moderno que W Z es más moderno que W que W ¿ya está? hasta acá estamos viendo entonces ya está este dato ya está este dato ya está este dato vamos a poner este dato ahora W es menos caro que X W es menos caro que X si W es menos caro entonces ¿dónde tendría que estar W? no voy a hacer una línea más acá lo pongo W entonces acá lo pongo a W en esa línea lo pongo a W ahí lo pongo a W carajo no me importa ahí lo pongo a W si quieres ponlo a W ahí pero ya no es necesario ahí está ¿por qué? ya estás indicando a los dos que W es menos caro que X y W es más moderno que Y W es más moderno que Y entonces como están hablando de W ponlo a W acá mira acá ahí ponlo W es más moderno que Y y ahí pondrías otra vez W W es más moderno que Y profe y aquí no podría ponerlo porque yo no sé si W dice ah profesor mire B pero si acá está W usted puede completar esa información acá sí tiene razón porque abajo de W tiene que estar necesariamente profesor Y y lo pongo con la tija tanta cosa abajo de W tiene que estar Y o si quieres arriba de W ponle Z aquí tiene que estar necesariamente Z y acá tiene que estar necesariamente Z si me falta línea negra le pongo pues no no me voy a enojar si me falta línea negra le pongo o línea ploma en este caso ya está ¿qué más? ya está ya completé este cuadro me falta una información más es más caro que Y la D profe yo creo que sale la D dice a ver ya está está plato ya está un ratito de W es más caro que X es menos caro que X y más moderno que Y ya está muy bien y esta información lo único que hemos hecho es trasladarla arriba ya está hasta aquí la información correcto hasta acá siguiente falta esta ¿qué dice? U es más caro que Y U es más caro que Y acá está Y si acá está Y acá está U ahora si acá está U arriba está Z y ya tengo los cinco vehículos Z U Y X W ahí están mis cinco W mis cinco letras y luego me dice U es más caro que Y y más moderno que X U es más moderno que X U aquí está U es más moderno que X abajo tiene que estar X entonces y aquí ya tengo mis cinco vehículos uno dos tres cuatro cinco entonces me quedo con esta información y me quedo con esta información para resolver las preguntas lo demás yo me sirvo en base a eso ¿qué dice? ¿cuál es la siguiente antes o sea antes de la siguiente información tiene mayor costo que X ¿quién tiene mayor costo que X? ¿quién tiene mayor costo que X? a ver, a ver, a ver vamos a poner acá así así Z Z mayor Z costo que X así mayor costo que X ¿quién tiene mayor costo que X, chicos? Z Z Z mayor costo que X este es el costo este es el costo Z Z Z el que tiene mayor costo que X son todos los que son 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 los que tienen mayor costo de X es Y U y Z entonces acá tiene que estar el Y U y Z Y U y Z Esa es una pregunta la otra pregunta ¿cuál es? Es más moderno y es más moderno que X No y es más moderno que U ¿Quién es más moderno que U? Más moderno Y Y W Z Y Carajo otra vez salió todo el minuto Y y Z Más moderno Y W Z La E La E Ya está En base a eso hay que responder otra vez con color rojito para ver cuál es la información A ver más moderno que U acá está es Y de doble Z entonces ponemos Y mayúscula Y la D y Z Ya Ahora cuando nosotros nos piden dos preguntas esta y esta lo que voy a hacer es buscar coincidencias o sea respuestas que estén unidas estás entendiendo que se intersecten y ¿quiénes son las respuestas que se intersectan por favor en este caso? Y Z Y Y Z Entonces la respuesta final sería Y Z Y Z esas son las respuestas que nos deberían corresponder a nosotros Ya está Y Z sería alternativa de chicos Entonces cada vez que tengamos una pregunta doble y tengan respuestas diferentes lo que voy a buscar es la intersección No olvides por favor ya No olvides Tu resolución está bien Hay cosas que siempre No te preocupes porque estas preguntas te las voy a pasar Cuando terminamos ya sabes muy bien que yo lo grabo y te lo rendío ¿No es así? Así que acá no tienes que copiar absolutamente nada Simplemente concéntrate en trabajar nada Caracho no se ve nada Yo decía para checar este problema a veces no se ve nada Ya está Algunos son más moscas ¿Qué han hecho? Han puesto su laptop a su televisor de 50 pulgadas y lo ven grandazo ¿No? Ya está Voy a agrandarlo ahora sí para probar yo tampoco lo veo en nada Sí ahora sí Siete de 50 pulgadas Todos tenemos sus sueños Pero hay que luchar por lo que queremos Algunos luchan más Que otros, ¿no? Por la posición económica La vara, los amigos Pero quieras o no Todos luchamos cada día, ¿no? Para salir de la mañana Ya está Sigamos Dice Los señores Pérez Mercado Benítez y Jara Tienen profesiones diferentes De arquitecto, sociólogo Sociólogo, contador Y agrónomo Se van de vacaciones A diferentes lugares de Guaraz Cujillo, Cusco E Iquitos El señor Pérez Bueno Entonces hasta el momento Ya no es una ordenación circular No es una ordenación lineal Entonces netamente estamos hablando De un cuadro de doble entrada Así como el problema de María, ¿no? El anterior Pero acá tengo cuatro Resolvas con dos tipos de características Profesiones Y dos Los que lees en este momento, ¿no? Acá Dice A los lugares de vacaciones ¿Cuáles son los lugares de vacaciones? ¿No? Guaraz Cusco Y Trujillo Entonces Lo que yo voy a hacer Es hacer un cuadro de cuatro por cuatro, ¿no? Más o menos así, ¿no? Vamos a copiarlo de acá De cuatro Ahí vamos a cortar ahí Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Hasta acá Acá Lo único malo es el tamaño Que ahora es el problema, ¿no? Bastante largo Bueno, dependiendo también, ¿no? En el espacio que tengas Hay veces tiene que ser en este, ¿no? Por ejemplo, este cuadro Si yo quiero Lo achico, ¿no? Pero en este caso No lo puedo achicar por la resolución ¿No? Se va a ver feo Así de malo dejo Se pixelea Y se desaparecen los valores Ah, sí, ¿no? Bueno, vamos a poner los valores Los nombres Acá Estaba Los señores Pérez Pérez Mercado Vení fijar Vamos a poner acá Pérez Pérez Carajo, se murió Pérez Con tilde La primera es Ya no me dio tiempo Mercado Benítez No llega tilde Benítez Y Jara Obviamente en el examen de admisión Tú no vas a tener colores, ¿no? Pero yo te aconsejo que acá Mira, uno, dos, tres, cuatro Acá hagas una división más gruesa, ¿no? O sea, agarras tu lapicero O tu lápiz No es lapicero Y lo marcas bien grueso, ¿no? Ahí ¿Por qué? A simple, pues Porque no te puedes Confundir A ver, me voy a hacer marcarlo ahí Ya está No puedes confundir Con esta situación, ¿no? Tu marca sí Acá marca no No, no, no Y te vas con todo No, ¿no? Las profesiones Eran Arquitecto, sociólogo Arquitecto Sociólogo Contador y abogado Contador Y abogado Y abogado Y abogado La profesión más bonita La abogado Sí ¿No era abogado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Los lugares donde van Es Aguaraz? Chicos ¿Qué lugar turístico Allí en Aguaraz? El Huascarán El Huascarán Que ya se está Poniendo blanco El Chavín El Chavín El Chavín Chavín de Guantar, ¿no? ¿Han ido a Chavín de Guantar? Claro, profe Bonito esa Bonito, bonito Vayan Claro El pasaje Da para una Una persona soltera Vayan Viajen todo lo que puedan, ¿no? Mientras que puedan Y ahí Ya no vas a poder Y quitos Con tu pata Con tu yugurte En tus vacaciones Siempre viajas Es bueno Es bueno viajar Ya cuando te des casado Ya no se puede viajar A menos que Que haya placa Pero con el trabajo No vas a poder Vacaciones Te van a A ti En tu caso Te van a mandar De relevo Y te van a mandar Ahí de frente Este a Azotada Pero ahí no deberían mandar A los nuevos, ¿no? Ahí se le mandan Ya los experimentados A los viejos Los nuevos no saben Qué hacer Ya está ¿Qué no me dicen? Vamos ahora A los datos Ya sabes que Como no trabajo Con esta información Hacia abajo A ver qué tengo ahí Ahí creo que sí No, no Vamos a sacar Esta información De acá Lo ponemos arriba Ahora sí Ponemos esto acá Rilito Profesor Se equivocó No es abogado Es agrónomo Agrónomo Uy Ya entonces Vamos a poner acá Borrador No sé Escuché Es que ya lo vi Escuché que alguien dijo Abogado Entonces ya No me No me percaté De eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me botó Me botó Alguien me conectó ya El internet Me botó acá Me botó acá Me botó acá Bueno, el wifi ¿No? Sí A fusión de compartir pantalla Está bien Esto estoy viendo Todo a través El celular Para ver cómo se ve Con ustedes ¿No? Y esta es otra laptop ¿No? Ya Entonces me dijiste Es agrónomo Agrónomo Y ya está Ahora sí Gracias hijo Para ver ¿Qué más? Ya está Correcto Ahí lo más Suficiente Dice Profesional La C La C La verdad La C ¿Qué es? Benítez Contador Claro Esa sale Esa sale Y hasta ahora Si ya lo puedes ver bien Como yo lo veo Yo lo estoy viendo En un celular Pero es hablando Un laptop Dice aquí El señor Pérez Trajo un caimán Bueno Si el señor Pérez Ha traído un caimán De sus vacaciones Aunque eso está prohibido Esto es en la lectura Nada más no se puede traer Animales exóticos De De lugares de origen Pues no ¿De dónde puedo traer Caimán chicos? Dos Dice El señor Pérez Trajo un caimán ¿De dónde crees que haya ido? A Iquitos Al Quito Pues No creo que haya El Cusco ¿No? A Huaraz tampoco Hay caimán Cusco Entonces acá le ponemos Un sí De frente Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces si ahí es un sí Todo lo demás ¿Qué sería? No pues no Acá también sería no ¿Por qué no? Porque se supone Que Pérez Ya fue A Iquitos Nadie más puede ir a Iquitos Nadie más puede ir a Iquitos O sea Mercado no puede ir a Iquitos Demite no puede ir a Iquitos Y Jara tampoco puede ir a Iquitos Y además Pérez Como ya fue Iquitos No puede ir a otros Nugares No puede ir a otros lugares Por ese motivo Le pongo el X del no Luego me dice Siendo mercado El arquitecto Admiró la belleza De la sonda Echadín Oye ¿Dónde se encuentra De la sonda Echadín? Huaraz Entonces ¿Quién fue a Huaraz? Mercado Mercado, ¿no? Mercado Siendo mercado El arquitecto Oye Ahí están dos informaciones Las informaciones Que te están diciendo Que el mercado Es arquitecto Ponle sí Y a todo lo demás ¿Qué le pondrías? No Pero además de eso Hasta aquí Hasta ahí Dicen que no Pero dicen que Admiró la belleza De la sonda Eso sí Y si ahí hay un sí Entonces ya no puedo ir Ni al Trujillo Ni al Cusco Y si aquí le pongo un sí Aquí le tendría que poner un no Y además acá también un no Igual por esta zona Correcto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Benítez No es sociólogo Benítez No es sociólogo Le ponemos uno ahí ¿A dónde estoy? Benítez Vamos a tachar lo que he leído Dice Benítez No es sociólogo Ya está Jara Cumplió el deseo De conocer Cusco Ah ya Jara Cierra Cusco Acá le pongo sí Y ya sabes que acá le tendría que poner un no Y acá un no Oye Dime qué letra correspondería acá Sí 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 Ahí está Ahora ¿Qué más dice? El agrónomo Es como decir Oye tú Vamos a poner esta flechita Una flechita Entonces Benítez Que fue a Trujillo Acá le ponemos ¿Qué le ponemos acá? No es agrónomo Acá le ponemos no Y si aquí le pongo no ¿A qué qué le pongo? Contador 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 Y si ahí hay un sí Acá le pongo Uno Acá le pongo uno Nada más Eso tendríamos ya prácticamente marcado Ahora Profesor Y aquí Bueno acá no tengo absolutamente nada Bueno A menos que haya una información que no haya leído Pero ya leí todo Entonces La pregunta ¿Quién fue a Trujillo? Bueno Benítez fue a Trujillo ¿Qué más? Contador ¿Cuál es su profesión? Bueno contador Entonces La respuesta sería Trujillo contador En ese orden Hasta aquí chicos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces sería Trujillo contador Trujillo contador Ah no Ah no No es así ¿Quién conoce Trujillo? Benítez Benítez Doctor Benítez No estoy buscando la clave Y nada No colabora No colabora Es Benítez Papi Ahora sí Benítez contador Alternativa Esa es tu clave Ahora sí Vamos a sacar esta cosa de acá La siguiente Ocho a Ocho a Dice, Alex Benzó Obsequiaron a sus respectivas madres Un clavel, un geranio y un florero Y dice que estas son blancas Obsequiaron un florero blanco, azul y rojo Un cuadrado de entrada Claro, pero como te dije hace rato No necesariamente todo tiene que ser cuadrado de entrada Ya está Vamos a hacerlo a ver si nos sale sin cuadrado de entrada El cuadrado de entrada es muy rápido Muy rápido, o sea, acá pones la información Y marcas el CIE y el NO correspondiente Pero como sería sin trabajar sin cuadrado de entrada Vamos a hacerlo acá al costado Y luego lo jalo abajo Dice Está el señor Alex Alex, Renzo y César Renzo Y César Es más, este método a veces es más rápido Luego dice Rosa, clavel, geranio Rosa Clavel Geranio Y dice que lo colocaron en Florero de color blanco, azul, rojo Azul, rojo Ya está Eso es todo Vamos a achicarlo un poquito más Ya está Una encima de otra nada Eso es todo Ahora Con mucha delicadeza hay que leerlo Esto sí hay que leerlo bien Dice aquí No necesariamente en ese orden Ah, me olvidaba decir la palabra orden Aunque acá no ha hecho mucha referencia Ni en un problema parecido ¿Qué pasaría? Acá vamos a buscar ese problema Dice Los señores Pérez, Mercado, Benítez y Jara Son arquitectos, sociólogos, contadores y agrónomos No en ese orden A ver, cuando te dice Ahí viajaron a Trujillo Perdón A Guaraz, Trujillo, Gus, Pijitos Pero no en ese orden Si te dice la palabra No en ese orden Significa Que el señor Vamos a ponerle con otro color acá En el color rojo Significa Que el señor Pérez Como fue mencionado primero No puede ser Arquitecto Mercado No sociólogo Benítez No contador Y Jara No agrónomos Y dijo No en ese orden Significa que yo sigo continuando Por acá no Por acá no Por acá no Y por acá no Así Así debería decir Cuando menciona la palabra No en ese orden Cuidadito entonces con eso Vuelvo a repetir Pérez, Mercado, Benítez Son Arquitecto Contador Arquitecto Sociólogo Contador Y agrónomo Pero no en ese orden Una cosa es que diga No en ese orden Y otra cosa es Que diga No necesariamente En ese orden La palabra No necesariamente Puede ser Que Pérez Si sea arquitecto O Puede ser Que Mercado Si sea sociólogo O puede ser Que Benítez Si Mira como en este caso Si sea contador O puede ser Que todos Puede ser Que todos a la vez Coincidan Pérez es abogado Mercado sociólogo Benítez contador Y Jara Abrónomo ¿Estamos de acuerdo Chicos hasta acá? Tengan cuidado Con esa palabra No le he tomado La importancia Porque no había Ni un problema Parecido Pero igual Hay que Vale la pena Recalcarlo Para ti Caracho ¿Dónde estás? Ya Luego me dice Renzo No obsequió El florero azul Ya Si Renzo No obsequió Vamos a poner el color Es acá Si Renzo No obsequió El florero azul Entonces Pudo haber sido El blanco O pudo haber sido El rojo Entonces Renzo Tiene dos posibilidades Por el momento Dice Renzo No obsequió La flor En el Florero azul Muy bien Ni Alex Ah ya Alex Tampoco Obsequió En el florero Azul Ah mira Ve Alex Tampoco Lo hizo O sea Ni Renzo Ni Alex Obsequiaron En azul Entonces ¿Quién Obsequió En azul? César Vamos ¿Quién Obsequió En azul? César César Entonces Ya sé Que César Es el azul Como César Es el azul Ya de arranque Le pongo Una marca Así En este caso Una circunferencia Para decir Que Renzo Si es azul Tanta cosa Ahí está Ya está Dice Renzo No En el florero azul Ni tampoco Alex Significa Que el único Que queda Es César César Tuvo que ponerle En el florero azul El clavel No estaba En el florero Blanco El clavel No estaba En el blanco Entonces El clavel Pudo haber estado En el azul O en el rojo El clavel Puede estar En el azul O en el rojo Dos posibilidades Pero nunca En el blanco A César No le gustan Las rosas Si a César No le gustan Las rosas Entonces César Nunca presentó Rosas César Puede ser Esto O puede ser Esto Tengo Dos posibilidades Y a Alex Si Ah ya Entonces Alex Si le gustan Las rosas Entonces Alex Le pongo De frente Si Ya está Pero no pudo Conseguirlo Dice Ah Pero no pudo Conseguirlo No tenía el error Pero no pudo Conseguirlo Oh pobrecito Entonces Tampoco Entonces Alex Tiene dos posibilidades O pudo haber hecho Con clavel O pudo haber hecho Con Geramio ¿Están de acuerdo? Entonces Dígame por favor ¿Quién tuvo Que Regalar las rosas? Renzo 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 Sí o sí Presentó Las rosas Ojalá Yo me equivoco Renzo Llevó Rosas Ya está ¿Qué más? Alex ¿Qué más? Siguiente El clavel No estaba En Flor Sí No pudo Conseguirlo Si el geramio Estaba en El rojo El geramio Estaba en El rojo Oye Ya me dijo Algo Ya bien Claro El geramio Siente en El rojo Quiere decir Que El clavel Está en El azul ¿O no? Sí o no Si el geramio Está en El rojo Entonces El clave Está en El azul Porque el Clavel Tenía O era Azul O era Rojo ¿Ok? Muy bien ¿Qué más Decimos Si el geramio Estaba en El rojo Pregunta ¿Qué puedo Decir Ya está ahí? Breso ¿Dónde Regaló? Si geramio Es rojo Clavel Es azul ¿La rosa ¿Dónde Están? Blanco 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 Ya están Y no he Hecho cuadro Simplemente Con pura Lectura Ahora Estas son Posibilidades ¿No? Que muchas Veces Yo lo hago No lo marco Simplemente Dejo Marquitas Acá ¿No? Un circulito Una rayita Una estrellita O un asterisco Y al otro lado También le pongo Lo mismo ¿No? Porque las rayitas Se pueden confundir Pero la pregunta Es ¿Qué flor Y en qué color De florero Obsequió Alex? Dice ¿Qué flor Y en qué color De florero Obsequió Alex? Allá Sale en la D Profe Alex ¿Qué tuvo Que haber dado? Geranio Rojo Ahora Acá no he marcado algo Faltó un dato Entonces para Alex A ver A ver Dice El clavé Renzo No obsequió La flor ¿Vale un poquito más grande? Ya No se ve nada Ya Dice El clavé No estaba En el florero blanco Renzo No obsequió La flor En el florero azul Renzo No obsequió La flor En el florero azul Ni tampoco Alex Renzo Y Alex No obsequiaron En el flor azul Azul Renzo No obsequió La flor En el florero azul Ni tampoco Alex César César Obsequió ¿Dónde? Azul En el azul Claro Entonces Obsequió Clavelpe Profe Ya está Y por ende Geranio rojo Geranio rojo Geranio rojo La de Profe La de La de La de La de Ahí está Renzo Ahí está La nota ¿No? Renzo No obsequió La flor En el florero azul Ni tampoco Alex Entonces Y ahí cuadró Todo Todo distinto cuadro Ya está Delo Pues le dije ¿No? Este al final Es que lo puedes hacer También en Cuadro de doble entrada O de lo contrario Una simple lectura Así ¿No? No sé por qué Estos problemas Son bastante simples En realidad No sé por qué Me complique La línea Como te dije La línea Se me lleva A un error ¿No? Porque tu mente Está guiándote Aunque no creas Tu mente Con la línea Te guía Porque tus ojos Te guían Porque ves una línea Si no ves la línea Entonces te haces Te lleva Al análisis Más profundo ¿No? Bueno Mi error Puedo poner la línea Ya lo dejamos ahí Siguiente Y ahí te vas a dar cuenta En la solución Cuando tengas El problema Número Que sigue ¿No? Vamos acá Número 9 ¿Por qué? No ¿Por qué? No 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 hay ocho acá Gracias. Ya, lo hacemos acá. Dice, cada uno de estos tres hombres... Este problema también es... Mariano... Ramón Homero tiene dos profesiones. O sea, como me habla de dos profesiones, caballero. Hay tres personas, hagamos un cuadrado de seis por seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, hasta acá. Pero tenía que haber marcado. Tres por seis. Dos, cuatro, seis. Ya está acá. Tres chupis. Ya. Había un palmariano. Luego, ¿quién habla? Ramón. Y por último, Homero. Ya está. Las profesiones. ¿Cuáles son las profesiones, chicos? Policía. Policía. Ahí está, hablando de policía. Poli. Filósofo. Filósofo. Psicólogo. Psicólogo. Físico. Físico. Biólogo. Y por último, literato. 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 Ya está. Luego me dice. Luego me dice. Acá. El biólogo lleva a la fiesta a la novia del filósofo. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser filósofo. No puede ser filósofo. Muy bien. No puede ser filósofo. Ya. ¿Cómo pongo esa información? Yo lo pongo así. Yo le digo particularmente de esta manera. Filósofo. No se marcó. Ya. Filósofo. S.B. chiquita significa O. O biólogo. O sea, hay una persona. O es filósofo o es biólogo. El problema es que yo no sé qué personaje es. No sé si me entiendes. O sea, si digo Mariano es filósofo, entonces ya no es biólogo. ¿Está mal acuerdo? Eso es lo que quiere decir esta letra B. ¿Ya? Vamos a ponerle. Ya. Era con una V, ¿no? No sé. Con un paréntesis acá al costadito, ¿no? Ya luego lo demás le pongo en el paréntesis. Ya está. Luego me dice. Tanto al filósofo como al psicólogo le gusta jugar las cartas con Homero. ¿Y a qué quiere decir eso? Tanto al filósofo como al psicólogo. Jugar las cartas con Homero. Homero no es filósofo. Y además, Homero tampoco es psicólogo. Muy bien. Pero además te están diciendo que el filósofo no puede ser psicólogo. O sea, otra vez podría decir acá, ¿no? El filósofo. O psicólogo. Psicólogo. Así era la información. Y esta es una porquería. Disculpenme, voy a borrar esto. Obviamente en el examen de admisión tú no vas a estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Una sola mente mía, pues, ¿no? Acá le tengo que dar el detalle para que te quede a ti, ¿no? ¿O qué era? O biólogo, ¿no? O biólogo, nada más. Ya está. Siguiente. El físico toma menudo gaseosa con el biólogo. Otra vez. El físico. Físico o biólogo. Biólogo. Muy bien. Biólogo. Ramón le debe cien soles al psicólogo. Ramón no es psicólogo. Y ya está. Pero si Ramón. Ya, no hay más, no hay más, no hay más. Ramón le gana las cartas. Perdón. Mariano le gana las cartas a Ramón y al físico. ¿Qué significa eso? Que Mariano ni Ramón son físicos. Mariano. No es físico. Y Ramón tampoco es físico. Por tanto, ¿quién debe ser físico? Homero. Homero. Homero, Homero. Homero, Homero. Ahora, si Homero es físico, ya no puede ser biólogo. No sé si me estás entendiendo. Recuerda. Eso lo son dos profesiones. Recuerda esta información. Ya. Ya. Entonces. Si Homero ya es físico, entonces acá tendría que poder sí o sí no. ¿No qué? No biólogo. No biólogo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Pero ya, profesor, ahí tendría Homero, es policía y literato. Homero, ¿qué? Dice, Homero. Date cuenta del dato anterior. No lo habíamos leído bien en su claridad. La palabra de Homero. Mira, a ver. Vamos a sacar estas cosas de acá. Profe, Mariano no es psicólogo. A ver. Estaba que Homero juega las cartas con filósofo. Ah. Entonces. Homero no puede ser filósofo. Homero no era filósofo ni psicólogo, ¿no? Acá la ponemos a Homero. Porque psicólogo es Mariano, profe. Claro. Mariano es psicólogo. Entonces, Mariano, ¿qué es? Ah, acá le ponemos un sí. No estaba viendo esta información. Ya está. Oye, sí, dije. Ya. Ahora, si ahí le pongo un sí. Acá había otra información. Mira, otro cuadrito. Otro cuadrito. Otro cuadrito. Otro cuadrito. Acá. Acá. O es filósofo o es psicólogo. Pero si Mariano es psicólogo. Ramón es filósofo. Profe. Ya no es filósofo. Ramón es filósofo. Y si no es filósofo acá. Caramba, se es con rojo. Ya. Y si aquí le pongo X, ¿acá qué le pongo? Sí. De Ramón. Sí. Pero si Ramón es filósofo. Entonces ya no es ni biólogo ni psicólogo. Ni biólogo ni psicólogo. Ramón. Filósofo, psicólogo y biólogo. No, también. Acá está. Filósofo o biólogo. Filósofo o psicólogo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mariano es biólogo. Acá que le ponemos. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si ya ni Ramón ni Homero es biólogo, entonces te queda que Mariano tiene que ser biólogo. Y si ahí es biólogo, acá estás obligado a poner un no y acá estás obligado a poner un no. Muy bien. Y prácticamente ya está tu respuesta sin necesidad de llenar los demás. Porque la pregunta, que yo la había borrado, dice, ¿qué profesión tiene Mariano? ¿Qué profesión tiene Mariano? ¿Qué profesión tiene Mariano? Psicólogo y biólogo. Mírame. Gracias, profesor. Ya está, ahora sí. Seguimos. Muy bien. Hay un problema. La 10 se repite con la 4. Mira la 10. Alicia, Carmen, Diana y Fanny está acá. Es el mismo problema, ¿ya? Ya no hacemos el 10. Es el mismo. El 11. Y el 11 te habla de una mesa circular. Vamos a copiarlo rapidito. Entonces la 10 la marca más igual, ¿verdad? Es igual. La 10 que la 11 es igual. O sea, hacer de la 10, ¿para qué? Ya lo hemos hecho. Es el 11. 11. Ya, ya. 11. 11. pues te hago una pausa y hacemos el libro el otro libro y seguimos después de terminar el libro a ver, acá, un ratito aquí lo ponemos ya mira lo que te decía acá hay cinco, seis personas con una silla de seis una mesa circular con seis bancas pero ya sabes que lo voy a poner al otro lado ya la once no me entra ahí lo hacemos abajo ya está tu mesa circular tus seis bancas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis una cosa rápida A se sienta junto a la derecha de B y diametralmente a C A se sienta junto a la derecha de B cuando diga de B es eso que debes poner primero de B, ponga B una vez que pongas a B ubicas la derecha de B profe, la derecha de B es esta, profesor ya, siete a la derecha de B a ver, un ratito si está bien profe, disculpe quiero hacer psicométrico ahorita voy a hacer psicométrico termino este problema y te hago un psicométrico viejo para que las personas puedan retirarse porque algunos tienen que irse ¿ya? ¿está bien papi? sí, profe sí, sí lo comprendejo no se preocupen entonces acá ponemos el B y busco su derecha de B la derecha de B es acá y ahí está quién junto a la derecha de B estaba A aquí está A dice A se sienta junto a la derecha de B y diametralmente a C ¿qué significa diametralmente a C? que aquí está C necesariamente ese C ahí tiene que estar C y como tiene que estar C le pongo C ahí ¿luego qué me dice? D no se sienta junto con B ah, si D no se sienta junto con B entonces tengo dos posibilidades para el señor B Dedo D se siente cualquiera de estos dos lugares ahí está el señor D carambas ¿qué está pasando? uy me robé todo ahí está D en cualquiera de esas posibilidades luego me dice E no se sienta junto con C ah ya si E no se sienta junto con C entonces C no puede indicarse acá acá necesariamente tiene que estar E y si ahí está E ya prácticamente dijiste que aquí está D ¿y quién me falta? F entonces alucino que aquí tiene que estar necesariamente F ya sale el problema finalmente ¿dónde se sienta F? F se ubica ¿dónde chicos? entre B y C entre B y C ya hacemos otro librito y luego seguimos con esto ya las personas que tienen que retirarse psicotécnico aquí está ya está a ver ¿era la escena? sí acá estas son las escenas que prácticamente ya las he marcado y vamos a entenderlo nada más ya mira si tú te das cuenta bueno acá faltó una información página página 10 10 papi 10 ya mira acá viejo mira acá mira acá acá te faltó un dato bueno vamos a copiarlo vamos a copiarlo a ver a ver ¿dónde está? acá ya está ya ya la información que faltó papi fue esta ya fue esta acá tenía que haber estado el cuadrado ahí tenía que haber estado el cuadrado claro para que sea esta pues ¿no? ahora lo que sucede es que si acá tú tienes tres figuras distintas dice que lo que ha sucedido es que estas se han volteado nada más es un cubo y se ha volteado el cubo ahora si tú tienes tres acá entonces estas tres también están acá ahora ¿qué significa? que atrás de esta atrás de esta y atrás de esta hay figuras pero si tú te das cuenta que en este dado que es el mismo que hay tres obviamente opuesto a este círculo ¿quién necesariamente tiene que estar? ¿puede estar el triángulo? la estrellita no no podía estar el triángulo tendría que estar el otro círculo no sé si me estás entendiendo es como que a este señor lo estés volteando totalmente si tú lo volteas totalmente y me muestra la cara opuesta tienes este señor de acá no sé si me estás entendiendo acá está a ver vamos a recrearlo y lo voy a mostrar con una imagen ya a ver voy a poner mi cámara pero ya ahora sí a ver quiero verme como me veo uy mi batería está abajo ya a ver ya voy a voy a dejar de compartir para que me veas acá ya y voy a ponerlo acá cámara porque esta cámara sigue bien chancha ya me oye bien o me oye feo escucha bien ya mira ya tienes este esta es tu imagen este es tu lado para que me entiendan lo que quiero decir voy a hacer la cara que tú estás observando primero círculo ya está tú lo ves así tú lo ves así y acá ves un cuadrado ya está ahora sí ya tú estás viendo exactamente esta figura de acá a ver dónde estoy y dónde estoy y dónde estoy ya tú la estás viendo así pero este círculo cómo está a ver déjame verlo pintado ya está a ver déjame verlo acá caramba configuración del video modo espejo ya está una consulta a ver aquí cómo lo ves tú no me siento sí ya no puedo ver ya tú lo ves así creo ¿no? chicos tú lo ves así así tú lo estás viendo mira al ver las tres caras sin marcar o sea ahora estoy viendo la siguiente cara tú estás viendo en tu siguiente imagen estas caras mira a ver vacías significa que las que no estarías viendo a ver dónde estoy yo dónde estoy dónde me veo dónde me veo ya y estas caras vacías que no ves nada estás están opuestas a las que yo tengo acá a estas caras opuestas quiero decir lo siguiente que opuesto al círculo a este círculo que tú ves acá tendría que estar el otro círculo ya que tú lo tendrías más o menos así aquí el círculo blanco profe disculpe me tengo que retirar marca las claves papi marca las claves te digo marca las claves ahí mira 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 1 sale la C la 2 marca la B 3 marca Cecilia 4 marca 4 marca Ana caramba 5 no la marqué y acá le digo a tus amigos que te den ya la clave acá no tengo la respuesta y no sé por qué me han marcado aquí no hay respuesta en la 6 no hay respuesta la 7 sale BB la 8 sale Cecilia 9 sale solo solo la 2 alternativa B la 10 sale esta ya viejo puedes retirarte la 11 marca la 11 hay 2 claves la 11 tiene 2 claves dedo y E dedo y E la 2 se sale la 2 se sale solo B solo la 2 ya papi cuídate un abrazo a ver chicos ¿podemos continuar? o ya se fueron todos me dejaron a ver ¿quiénes están acá? vamos a sacar ¿quiénes están acá? profesor vamos a sacar profesora 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 estoy solo acá está 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 yo pensé que estaba compartiendo discúltenme ya entonces habíamos dicho ya estoy compartiendo otra vez este señor cuando él se voltea totalmente veríamos esto significa que opuesto a este señor estaba él vamos a marcarlo por acá opuesto a él hay un círculo totalmente pintado ahora si está pintado a ver vamos a ver acá mira acá tengo el cuadrado y lo que sucedió para ver esta figura ¿qué pasó? que esta figura se ha girado no sé si me estás entendiendo ha comprendido ¿y qué tengo acá? con su con su cuadrito ah ya disculpan entonces voy a compartir pantalla voy a dejar compartir esto y voy a compartir pantalla he compartido un cuadro y ahora sí ya comparto pantalla todo lo que yo veo en mi pantalla tú también lo vas a ver ya está acá muy bien ahora sí ve lo que estoy compartiendo ¿no? ¿ves arriba de herramienta de cortes? sí ya está ahora sí entonces opuesto a este círculo acá estaría el otro círculo sin sombrear y opuesto al círculo sombreado tendría que estar el círculo sombreado ahora significa que aquí tienen que estar ¿quiénes? las otras figuras pues si acá está el círculo sombreado uno de ellos debe tener ¿quién? el cuadrado ah mira ¿y quién sería el cuadrado? ah mira acá tengo acá uno de estos o debe ser el cuadrado acá está el cuadrado o acá está el cuadrado y esta estrella de cuatro puntas también podría ser uno de ellos dos eso lo voy a determinar en esta figura de acá a ver si acá está el círculo se parece a esta figura esta figura se parece a esta lo que ha sucedido es que esta figura se ha volteado nada más ¿estamos de acuerdo? significa que si acá está el cuadrado acá está el círculo oye ¿acá qué tendríamos? en el círculo pintado el círculo pintado ahora si ahí está el círculo pintado a ver cuadrado el círculo pintado aquí estaría el círculo sin pintar estaría abajo ahora ya está ya está ahora sí guiémonos desde la figura número dos ahora en la figura número dos ¿qué tengo? pregunta acá tengo un triángulo el que estoy pintando y acá tengo el X oye esto significa que si acá estaba el círculo ¿acá qué tendría que estar por favor? el triángulo el triángulo no, no, no acá está el triángulo vamos acá está el triángulo opuesto al triángulo ¿quién tendría que estar? el cuadrado no papi el cuadrado no puede ser vuelvo a repetir ya quiero que tú te guíes conmigo tienes tres figuras así en un triángulo ¿estamos de acuerdo? tres figuras vamos a cambiar de color ya ya fue con ese color vamos a ver azul ¿a qué es azul? ya está y de acá aquí tienes estas tres figuras las otras tres figuras están opuestas acá aquí están opuestas mira ahí opuestas a estas figuras voy a pintar otra vez ya voy a pintar otra vez ya está acá ya aquí está el cuadrado aquí está tu cuadradito muy bien lo que sucede doctor lo que sucede doctor acá usted ya vio que estaba el círculo sin sombrear se volteó al voltear este señor obtengo esta figura de acá mi gran problema es qué figura estaría acá ya y qué figura tendríamos acá opuestas ahora si tú te das cuenta y vamos a analizar esta con esta ahora vamos a analizar estas dos mira tengo tres figuras estas tres figuras aunque tú no lo quieras creer a ver quiero que hagas algo por mí por favor voltea totalmente esta figura gírala por esta por esta diagonal gira por esta diagonal gira por esta diagonal gira por esta diagonal hacia atrás no sé si me estás entendiendo cuando digo gira por esa diagonal el cuadrado va a estar arriba profe vuelvo a repetir si giras por esa diagonal acá tendrías un triángulo no sé si me estás entendiendo y tienes esto esto sería si tú lo giras por esta diagonal o sea por este eje esto como si fuera este un eje este es un eje aquí tendrías el triángulo acá tendría que ser el triángulo papá a ver vuelvo a repetir a ver un ratito un ratito un ratito ¿cómo era mi giro? ¿cómo era mi giro? mi giro es a ver ¿dónde es que tengo figuras? acá ya no así me ha dicho ¿dónde es que tengo esta figura de acá? ya está allá mi giro va a ser sobre este eje sobre este eje o sea agarra esta punta y agarra esta punta y rótala al rotar totalmente ¿qué tendría usted señor? la figura inmediatamente la que no veías la vas a ver vas a ver esta y esta ¿eso qué quiere decir? que opuesto a tu cuadrado que tienes acá aparecerá esta figura al girarla al girarla sobre este eje repito al girarla sobre este eje si tú agarras estos puntos pones tus deditos en esa caja y la giras la caja tendrías prácticamente esta figura opuesto opuesto a este señor tienes un X opuesto al cuadrado tienes el X y opuesto a esta figura tendrías el triángulo y ahí tienes tu triángulo tu triángulo tu X y tu círculo tu triángulo tu X y tu círculo lo ponemos acá a ver no mira esa figura si te gustó toda la suciedad a ver un ratito ya está acá mira aquí está el cuadrado vuelvo a repetir al girarla sobre este eje van a aparecer caras blancas ¿cuáles? va a aparecer esta, esta, esta esta es la que va a subir ¿y quién más? el que tenías acá aparecerá exactamente adelante y el que tenías en la parte posterior va a aparecer acá adelante pero profesor en la parte posterior del punto que tengo ah en la parte posterior acá usted tendría un triángulo pero no un triángulo cualquiera en esta misma forma tú tendrías un triángulo golpeado ¿qué pasa? que como cuando tú estás girando sobre este eje sobre este eje todo se va a subir y va a cambiar o sea la punta que está acá es como que va a subir y aparecería esta figura entonces conclusión a la espalda del triángulo de la X perdóname a la espalda de la X que es lo que nos piden a nosotros calcular sería el cuadrado eso es lo que nos piden a nosotros repito cuando tú giras sobre este eje aparecen todas las figuras que no veías haz eso mira lo voy a hacer lo voy a dejar de compartir para enseñártelo lo que tú ves a ver tú veías así más o menos ahí está tú estás viendo de esta forma mira mira que estoy agarrando esta de acá así si las giro mira mira lo que tengo acá un triángulo golpeado al girarlos aquí mira que va a pasar más o menos para que tú lo veas ahí mira el triángulo dónde está mira el triángulo síguelo al triángulo síguelo al triángulo el triángulo se pone con quién con la estrella la estrella el triángulo entonces más o menos tendrías esta figura en este x no acá en este x tienes el cuadrado sigamos a ver esta figura no es tan compleja si tú te das cuenta vamos a formar cajita de fósforo en pocas palabras pero en este lado tengo una v esta v ¿qué va a ser? que este lado que estoy tocando a ver vamos a vamos a copiarlo nuevo y lo agrandamos y ya está compartí la pantalla y aprovecho no está compartiendo pantalla perdóname 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 gracias por hacerme acordar que es una tontería compartí la pantalla que la pantalla de frente tanta cosa para que vean todo lo que decían y ahora sí ahora acá mira ya este señor y este señor son las tapas que vas a tener acá esta tapa roja es esta tapa de acá esta tapa que ves acá que estoy marcando con azul es esta tapa de acá esta parte de acá esta de ahí o sea lo que vas a tener prácticamente es como una y no solamente una sino arriba y abajo también mira esta forma de V la tienes tanto en la parte superior como en la parte inferior esto no sería en primer lugar porque no tendría la V hacia arriba ni hacia abajo bueno esta tampoco si bien es cierto tengo una V hacia arriba pero en la parte tanto superior como inferior o en tu ancho porque esto sería tu largo o la mesa así entonces acá también tendría que formar su V y ahí nunca se formó o sea más o menos así ¿no? yo tendría esta figura lo voy a dibujar tal como está aquí mira así así tendría ahí esta parte esta parte de acá tendría esta figura así esta tapa sería supuestamente esta tapa de acá esta tapa de arriba sería esta tapa que está acá y esta es la figura que se me formaría ¿no? en este caso la única sería la alternativa Bebito esta nota ¿no? nada más ¿sabes cuál es el tema? que estas preguntas no se pueden desarrollar con mucho tiempo o sea son preguntas rápidas vamos al número 3 a ver vamos a poner acá 3 donde comparto de acá compartimos pantalla ya mira la 3 a ver voy a cortarlo y pegarle en un peña ya voy a ver otro pein para no confundir con los otros ya que tengo acá tenía ya un peña abierto ya está parece nuevo no guardar ya está mira esta es la figura me falta la otra parte del pein para ver para ver cuáles son las figuras que se acercan nuevo ya está hagamos la cámara no la necesitamos aquí acá ¿cómo podríamos trabajar en este aspecto? si tú te das cuenta mira opuesto a este señor me puedes ver me puedes ver sí acá opuesto al M mira mira opuesto al M a este M que estoy tocando acá a este M que estoy tocando acá vamos a ponerle un cuadradito opuesto a este M ¿quién se encuentra? así como el 1 se opone en un dado el 1 se opone al 6 ¿sí o no? ¿sabes eso? que el 1 se pone al 6 en un dado ¿o no? la cara opuesta al 1 es el 6 la cara opuesta al 5 es el 2 la cara opuesta al 4 es el 3 ya la cara opuesta al M ¿quién sería? él sería a su costado la cara opuesta al T sería L la L ¿qué significa? imagina que comienza a enrollarlo olvídate de esta figura de acá olvídate de la A y olvídate de la R empieza a enrollarlo prácticamente L estaría al costado vamos a dibujarlo voy a dibujarlo tal como está mira así así mira ojalá que me salga más o menos la figura más o menos ahí esta sería la M ahí está la M ahí está la M esta cara que estoy tapando esta tapa que estoy poniendo acá esta tapa esta tapa esta la que estás viendo aquí prácticamente ¿quién sería? la L esta tapa que estoy poniendo acá abajito esta la tapa la tapa la tapa perdóname acá estaría la C disculpame aquí estaría la C pero la altura de la C o sea esta boca está apuntando hacia arriba más o menos sería así ¿no? así o sea si tú te vas por acá tú miras en este lado tendrías esta figura esta figura la tendrías acá muy bien a ver vamos a dibujar esto acá esta figura la tendría ahí prácticamente ahora abajo ¿qué tendríamos? abajo tendrías la L pero la L está apuntando a la misma situación de la C o sea más o menos una L así caracho me equivoqué ahí está así 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 tendrías una L contrario pues ¿no? inverso ahora acá ¿qué tendríamos? aquí en esta cara que tendrías y todas están de pie por decirlo así ¿no? acá tendrías una N esta sería pero ojo ¿cómo la tendrías? esta tapa que tú estás viendo que he puesto al final esta tapa que he puesto al final esta, esta, esta esta, esta mira, mira, mira esta tapa que he puesto yo la puedo estirar acá yo la puedo estirar que es lo mismo que poner esta cara que está acá es lo mismo es lo mismo es lo mismo pero esta cara es esta cara esto tendría y eso lo tendrías que poner acá necesariamente aquí tendrías que poner así la tendrías a ver ahí ahora la pregunta del millón de dólares me falta esta ¿quién tendría que estar? mira guiate de esto tienes como si fuera una Z acá ah, la pero ¿cómo la tendría la? mira la Z y la es como decir unas un A pero en Z no en Z entonces la A no podría estar así la A no podría estar así la A tampoco podría estar así porque no forma la palabra pues mira míralo acá míralo acá o sea es como si volteala ¿no? voltealo está echado ahora voltealo para arriba para arriba este puntito está acá para que me entiendas tendría que estar para arriba muy bien doctor tendrías esta figura acá y esa figura es la única que se forma acá no sé si me estás entendiendo ahora yo particularmente ¿yo qué hago? por lo general ¿no? yo lo que hago es normalmente cuando veía al inicio estos problemas lo que hacía era hacerlo con papelitos ahora ahora por ejemplo tengo mi caja ¿no? yo lo he tratado de enseñarte con una caja porque inicialmente veía una caja cuando tenía estas figuras yo analizaba las formas en base a un cartón tú no tienes el tiempo para dibujar hacer un cartón y cortarlo ¿no? lo que yo hacía cuando era estudiante pero yo estudiaba el cartón o sea yo veía qué hacía ¿no? miraba cómo tenía la forma y hacía esta figura o sea esta figura en realidad no la deberías estar haciendo así deberías verla no así deberías verla así mira papi papi así deberías verla así mira 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 no te la pierdas no te la pierdas así miralos así así miralos así como lo estoy haciendo ahorita yo profe ¿por qué intención? ah de que formes más adelante cubo mira ahí así profe disculpe me puede editar cuál salió en la 2 por favor sí la 2 es esta papi la que está mirándose en la clave ahí está bien profesor así así tienes que hacer así tienes que hacer la figura cosa que esta es una tapa es como un cartón es como cuando cortas el cartón de leche gloria el cartón de papa ya no hay leche gloria ¿no? ya el cartón del zapato lo abres totalmente te va a quedar así ¿no? esta tapa que estás viendo acá la que voy a pintar con el color anaranjado es la que puede caer ¿estamos de acuerdo? veamos te voy a mostrar la número 2 viejo te dijiste la 2 ah la 2 era la de de Vito de Vito de Vito de Vito a ver vamos a ver la número 4 la 4 si es traumática pero creo que no es tan traumático en realidad mira si tú te das cuenta viejo si tú te das cuenta acá tienes enroscalo 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 si tú lo enroscaras prácticamente esta cara verías mira esta cara por atrás mirarías esta cara o sea cuando yo te miro tú estás mirando en un plano yo no lo estoy mirando en un plano esta figura yo lo estoy mirando así en una figura tridimensional ¿qué quiero decir? vamos a verlo ¿ya? vamos a verlo vamos a copiarlo y lo ponemos en un P ya acá sí viejo así lo estoy viendo ya está mira viejito esta línea que tú ves acá yo estoy viendo acá ahí yo lo estoy viendo así bueno en tu caso no está este dibujo no está acá no está no está no está vamos a cortarlo no está acá él está acá ahí está esta línea que tú ves acá es esta caramba líneas ya ahora sí ya está vamos a sombrearlo acá acá está celeste 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 y celeste ya está así ya ahora yo quiero que hagas algo de tu mente saca esta línea que está acá lo voy a cortar de tu mente saca esta línea que está acá la estoy cortando la estoy cortando un ratito la estoy sacando de acá un ratito y esta también sácala de acá ya está no hay esto pregunta al parar esta línea es más o menos acá esta que estoy tocando más o menos llega acá así mira aquí esta línea que estoy tocando llegaría más o menos acá obviamente no sé si me estás entendiendo prácticamente estarías que vamos a poner acá cintura uy se sombró todo tiene un huecas acá hay un hueco caramba ese hueco dije ya hay que cerrarlo ya está ahí ya está ya está ahí si yo comienzo acá no quiero pintar ya no importa ya pintamos acá ya acá tendría sombreado acá tendría sombreado yo no sé si te das cuenta que estaría sombreado como si estuviera achicándose la imagen mira y en la parte de arriba él sería su tapa ¿no? y la tapa sería blanco la tapa sería la blanca o sea acá está y blanco acá hay blanco acá no hay nada y prácticamente esta línea es la que tengo acá mira esta la que estoy marcando con color rojo voy a marcarlo con color rojo esta 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 es la que tengo acá esta puntita que tú ves que estoy marcando es la que está sombreada acá por eso hay una parte más oscura acá está así así ese es el triangulito chiquitito sino que no se nota mucho y esta es la única figura que se cuadra no hay más no hay otra figura que coincida con esta esta es la única figura que tenía sombreada a ver así vamos a ver vamos a poner acá allí y acá estas son las tres caras que estarías viendo estas tres caras estas tres caras es las que estarías viendo a ver cómo sería acá estas tres caras son las que verías acá las demás ya no pues para qué vas a seguir analizando si esa imagen ya cuadra ahí siguiente número cinco a ver cuál es la cinco ahora esa es la pregunta en un millón de dólares si vamos a copiarlo y armamos mi 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 a ver no te veo acá aquí te veo vamos en el ponemos uno nuevo ya está ahora sí chicos acá qué bonita figura Dios mío me reventa la cabecita a ver si yo hago mi cubo voy a voy a tratar de tomar a este señor como referencia como referencia ya así luego acá luego acá luego acá aquí tendríamos este triangulito así 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 más o menos tendrías esta figura obviamente hay que completarla más o menos un cubo por acá otro acá en el último acá muy bien y qué tendríamos ahí otro triángulo a ver y qué tendríamos en esta cara cuál sería esta cara obviamente la que continúa no siguen siendo triángulos parados parados con respecto a esta base y esta base es esta base esta base sigue siendo esta mira estas se unen con esta siempre se unen así estas dos bases siempre se van a unir esas siempre se unen recuerda y esta línea con quién se uniría profe y esta línea con quién se uniría caracho ya esta línea obviamente debe unirse con esta aquí tendríamos que dibujar el triángulo así pero un triángulo acá ya está me olvidaba de el triángulo por la mitad de acá y sombreado acá ahora profesor en la parte de atrás a este triángulo qué tendrías obviamente tendría que estar necesariamente este dibujo que está acá este dibujo tendría que estar profe pero cómo recuerda que esto lo estás echando así mira entonces cuando bueno acá está hacia arriba pero si nosotros lo dibujamos como si fuera una tapa como si fuera una tapa levantada caracho acá ya está así acá así y acá mira este dibujo tendría más o menos que tener esta figura esta forma así y obviamente acá hasta el fondo ahí y la parte sombreada ya está acá pero esta tendría que taparse ojo yo lo tengo abierto tendría que taparlo profesor yo opuesto a él opuesto a él está él abajo tengo esta figura pero volteada totalmente volteada y obviamente a este lado tendría que estar esta figura igual tendrías que levantar la tapa y dibujarlo más o menos profesor cuál de todas estas cuadraría nuestra información vamos a levantar esta tapa acá vamos a levantar esta tapa acá y dibujamos ese aquí profesor hay que dibujar este de acá bueno y él representaría a este señor que está acá a ver déjame ver un ratito ya está esto tendría que estar acá aquí más o menos así lo vamos a poner acá ahí acá así ahí esa es la figura tápalo y vas a ver qué figura tienes ya qué figura tendríamos de todas estas chicos ahora sí la E profesora la C profesor la C a ver dicen C y E no podemos tener dos claves a la vez a ver la E nosotros analizamos la E estamos analizando triángulo hacia arriba ¿cómo la estoy viendo en tibura? ah hacia abajo inclinado ¿no? no la problema ya tenemos A, C y E ojo me está diciendo A y C y D la L le pondrían del costado o sea le bajan para abajo y la otra así nomás y quedaría eso normal ¿no? ¿cuál sería entonces? a ver sería la A profe la A profe la A yo también la A profe vamos a ver si la A ¿cuántas tiburas tengo compartidas a la mitad? tengo tres ¿no? una, dos y tres la tercera tinta de espaldas ya aquí estaba no la es diagonal ¿no? base triángulo tengo esta base esta base es esta esta base sería esta esta de acá tengo acá a ver profesor ¿te escucho hijo? este yo creo que es la E pero me parece que está mal pintado nada más a ver ya la A déjame ver si es así la A si no es la E entonces sería la C profesor la A no es sí A no es a ver vamos a la B ¿por qué no es la B? esta base está acá este señor que tengo puntita hacia arriba tiene que estar al costado de él entonces va a ser la C profe va a ser la C a ver vamos a ver la C profesor si fuera la la B o sea tendría que dar una vuelta o sea no para que el que está o sea encima sea para allá o sea la rayita para allá sino porque primerito si no se da la vuelta o sea está para arriba ¿no? normal no sería porque las figuras de adentro no se van a mover ¿no profe? solamente el cuadro nada más triángulo para arriba triángulo para arriba B no a ver la B triángulo para arriba no la B no puede ser la C profe la C la D ya si usted se da cuenta si usted se da cuenta en la A el costado está el ¿cómo se llama? que va arriba de la puntita que está para abajo y en la C está volteado o sea como yéndose al esquinado ¿me entiendo? a ver acá tengo la figura y ahí está parado acá en la imagen sale parado en cambio acá en la C sale esquinado claro ¿cuál? ¿la que estoy tocando? sí no la que estoy tocando esta figura sería a ver sombreadito sería esta esta sería él claro por eso y en la C sale volteado claro ahora vuelta en la B la parte de abajo también sale volteado en la parte de la que sale arriba arriba sale volteado a ver sale como en la otra esquina vuelta sale ya a ver la E no puede ser la E no descartado sí ¿por qué? porque acá tendría que estar una esta figura la misma figura pero la punta sombreada o sea mejor dicho ¿cuál? 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 sería como esta figura que estoy tocando la carrilita sino que está volteado claro está volteado sería lo contrario no podría ser así o sea triángulo diagonal más o menos para que tú me entiendas debería ser así ¿no? voy a dibujar esta parte nada más esta tapa la voy a dibujar voy a borrar mejor lo que está acá voy a borrar lo que está acá no déjalo ahí mejor ya voy a copiar voy a dibujar esta parte de acá esta cara uy ¿por qué no pintas? ya está ahí acá 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 y acá ya para que acá sea la E sea la E esta figura tendría que ser esta escúchame aunque está feo mi dibujo no importa tendría que ser necesariamente acá acá caracho ya tendría que estar este triángulo acá este triángulo así así a ver esta sería la base profesor esta sería la base un ratito esta y acá ya así así esta sería la base esta es la base para que sea la alternativa E y acá no tengo esta base aquí punta yo creo que podría ser la la A profe yo me voy por la la C es la C es la D la D la C la C profesor la A profesor la explico por qué es la C y profesor con cuál se quedaron ya un ratito viejo estoy pintando acá para que me entiendas el color 8 se pintó todo está abierto está abierto tengo que cerrarlo ya está así se cerró acá píntalo ya esta figura que tú ves acá tendría que ser esta necesariamente y esta figura es esta ah no está bien al revés estoy he pintado mal que roche al revés profe acá esta pintura sería esta pero volteado está volteado ajá ¿estás un ratito? ¿estoy viendo mal o no? estoy viendo mal estoy viendo mal profesor en la tele no estoy viendo mal ya está está bien lo que sucede viejo lo que sucede viejo está bien la figura está bien lo que estaba haciendo hace rato está bien está bien está bien está bien acá es asombreado ya y el por qué simple fue para ti mira lo que sucede es que esta figura está en contacto con esta voltea 360 pero giran 360 pues y esta al girarse con esta voy a tener invertido el dibujo nada más por ese motivo sale volteado para el otro lado ¿qué pasa? que el triangulito si está abajo lo que está sucediendo es que está volteando toda la figura al voltear toda la figura está girando también tu parte sombreada tu parte sombreada que supuestamente era acá abajo ahora va a aparecer arriba por ese motivo esta figura no podría ser no podría ser entonces descartamos esta figura no lo es esta figura tendría que más o menos tener esta apariencia acá ahí tendría que tener esta apariencia ahí esta y no lo tiene es al revés ya uy por qué por todo ya vamos con la siguiente vamos a descartar una por una ya me dice cuál la la C vamos a ver la C el problema es que la figura como que no nos ayuda mucho muchachos ya está a ver vamos a ver la figura ya la C a ver ya vamos a ver la C ahí la C parecía que bueno por la figura que tengo acá es una punta sombreada ¿no? entonces parecía que la figura estuviera mal dibujada o sea parece que acá no lo han dibujado bien ¿no? para que sea bien dibujado acá más o menos tenía que haber sucedido así voy a dibujar voy a copiarme esta figura voy a copiarme esta figura a la mala a la mala y la voy a recrear acá aquí ¿cómo debería estar aquí la figura que está adentro? ¿cómo debería ser la figura acá adentro? vamos a ver así profesor a ver vamos acá cortamos todo esto ya está a ver ya está y tomamos esta figura de acá no vayan a trabajar con este pein ya no me gusta trabajar pein ya ahora sí acá debería ser sospecho ahora vamos a dibujar la figura como dibujamos con esto debería ser así así como la veo así como la veo caramba sacaso hijo ya está ahí el punto medio acá y el otro punto acá y luego una línea acá y se supone vamos a ponerlo así bueno se supone que acá debe estar sombreado la puntita sombreada estamos haciendo la cea ahora si estamos hablando de que la puntita sombreada sea arriba sea ahí a un costado a ver no tiene lógica que sea la cea profe no es la cea acá profesor escucho la de profe descartela la cea o sea que a ver cómo lo explico está guardiado no 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 o sea los duebles tendría que ser así para acá o sea como si usted está ahí tendría que ser los duebles a usted para que se complete el cuadro y ahí esto si tiene relación que o sea se coloca los triángulos salen exactos o sea o sea me entiende la base la base es esta de acá la imagen está volteada a ver yo voy a dejar para compartir ya de la verdad voy a poner para que ustedes puedan anotar o sea si se está militado puedes anotar en la parte donde comparto ahí tienes para que pongas anotaciones luego lo borra ya a ver pon tu anotación ahí no sé porque yo no la veo así o sea pero es la ce o no es la ce no no es la ce pero la de la de esta figura de ahí la de la de la de la de la de porque esta figura a ver esta figura va a entrar el contacto con la que está acá arriba esta punta para que me entiendas acá mira ese señor que está acá entra en contacto con este señor de acá se va a cerrar se va a cerrar al cerrarse tienes esta figura pues mira esta figura esta línea ya y acá lo que tendrías que hacer es este triángulo ahí está mal puesto el dibujo el color del del profesor el triángulo me hubiera separado el color al otro lado profesor sí sí profesor ese triángulo que está marcando usted es el 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 siguiente del del que está esto pintado la punta papi papi tú puedes anotar viejo utiliza la parte de arribita hay un botón rojo o un botón verde que dice anotar tócalo y puedes anotar profesor aparte lo ha puesto en diagonal ese que tiene la puntita pintada no es que no tienes otra no tienes otra figura que pueda estar así solamente son dos o sea de esta diagonal solamente son dos ya esta esta de acá así esta es la puntita sombreada así esta es la puntita sombreada la puntita sombre es esta esta es la puntita sombreada y la punta está acá para este lado y para este lado voy a tener este triángulo que está acá no sé si me estás entendiendo así tendría que ser y a esta parte ¿qué tendría que estar? a esta parte tendría que estar sin sombrear acá así así tendría que estar sin sombrear ahí esta figura es acá por ese motivo la C esta es la figura que debería tener acá ¿y qué tengo ahí? otro triángulo no es la C entonces la D ya descarté la E no es, la C no es me queda la D y la D vamos a ver la D y la D a ver, vamos a borrar todo lo que hemos hecho acá ya está, así lo manejamos tanta cosa la D tampoco es, profe la D ya descartamos que no puede ser la D entonces me rientro la D, profe abajo tiene la puntita sombreada la puntita sombreada es este señor quiere decir que este señor está en la parte de abajo ¿y quién tiene que estar con la puntita de abajo unida? ya te dije ¿quién tiene que estar señalando la puntita de abajo? ¿este triángulo, sí o no? este triángulo arribita de la puntita sombreada tendría que estar este triángulo que está acá pero la puntita sombreada señala ¿quién? aquí tendría que estar mira, mira, mira si yo pongo esta figura acá no puedo cortarla ya, lo que voy a hacer es dibujar escúchame, escúchame, escúchame más o menos sería así acá píntalo pues papi píntala de acá para que me entiendas si saco el papel de acá yo estoy obligado a pegar esta línea roja con esta línea roja o sea tendría que poner acá el triángulo así no sé si me estás entendiendo acá tendría que estar el triángulo viejo así mira la figura que tendría que estar sombreada la puntita ¿cómo señala? la puntita oye, señala esta figura ¿sí? en la A señala esa figura yo la veo así viejo para tal caso esta punta que está acá esta punta que está acá tendría que ser esta mira, acá le voy a poner un punto acá le voy a poner un punto acá tendría que poner un punto mira, acá está el punto y arriba del punto arriba del punto tendría que estar la punta para que tú me estés entendiendo o sea acá tendría que estar el triángulo más o menos así este triángulo tendría que estar acá así y la parte sombreada tendría que ser esta zona de acá y esta zona tendría que estar blanca así esa es la figura que tendría que estar acá además el triángulo que está acá tampoco cuadra porque no tienes otro triángulo con punta negra es el único triángulo que tiene punta negra ahora a este lado ¿qué tienes? este triángulo sí pero el triángulo va a quedar sobre este triángulo tendría que estar acá la base mira, mira voy a marcar con otro color voy a marcar con color verde la base la base y este sería la base otra vez entonces esta base está acá este verde este verde es este entonces mi triángulo que tendría que estar acá sería este triángulo esta base roja tendría que estar necesariamente acá y ahí dibujar mi triángulo y acá tendría que estar mi triángulo así así acá 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 así tendría que estar este triángulo tendría que estar acá así mira, mira, mira y lo blanco tendría que estar acá pues así 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 tendría que estar por ese motivo la A descartado tampoco es la A la D vamos a la D vamos a la D ah, su macho ya me está dando la cabeza ya con este problema y no es por la D tengo triángulos la D tengo triángulos en mitades ya hijo cuídate un abrazo ya tiene las claves ah ya oye, antes que te vayas toma, toma, toma toma, toma no te vayas no te vayas dígame ¿qué pasó? una consulta todos ustedes tienen a ver, voy a guardar esto ¿ya? ah, sí, sí lo tengo sí lo tengo acá espérate un ratito voy a poner el chat chat, chat dejo de compartir un segundo ¿qué pasó, profe? ya voy a compartir algo voy a compartir algo viejo que voy a compartir algo ya para todos está acá imagen ¿cuál es imagen? espérate un ratito dame diez segundos y te comparto lo que quiero darte quiero decir a esta 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 vaya, una viejo sí, sí es esta ya ya llévatelo y dale a tus amigos por favor compartan esto a sus amigos que se han ido temprano ya ábrelo descárgalo descárgalo listo descárgalo ya, esa es la clase esa es la clase esa es la clase ya, no es muy viejo cuídate ya, sigamos chicos ya, sigo compartiendo ya, sigo compartiendo ¿dónde está la compartición? compartición 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 compartí pantalla ahí está acá ya, ahora sí ya, a ustedes les voy a dar lo que se quiera les voy a dar esto que habíamos hecho acá pero es lo mismo que hemos hecho ahí arriba sino que acá se ve más bonito el otro es mi manuscrito ¿qué hago siempre? ya a ver ¿qué estaba haciendo? acá el cuadro el triángulo acá ya entonces habíamos dicho que la definitivamente no es ahora ¿qué tenemos? tenemos tres figuras escúchame tres triángulos que están totalmente unidos profe, las claves no las tengo acá tengo tres triángulos esta figura que estoy marcando acá esta figura ¿por qué no lo marca con blanco más bruto? ya voy a analizar esta y esta son tres triángulos mira tres triángulos y los tres triángulos prácticamente son estas voy a borrar esto porque me está confundiendo ya voy a borrar esto acá me va a confundir la imagen ya está ahora sí a ver vamos a analizar primero esta figura ¿qué es? mira tengo un triángulo que apunta a otro triángulo no sé si me entiendes si yo prolongo si yo abro esta hoja si yo saco esta tapa esta es una tapa esta es una tapa esta es una tapa ya si yo saco esa tapa la voy a estirar acá espero que me comprendas este triángulo que ves al fondo y lo voy a sacar un ratito ese triángulo está acá mira no te la pierdas ese triángulo está acá viejo acá y todo lo demás tendríamos que sombrearlo sombrearlo acá sombreamos acá sombreamos acá todo ya está vamos sombreando acá ya está eso tendrías esta figura que tú ves acá tendría que estar acá 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 un beso vamos a practicarlo más chiquito malgadito acá de acá ahora el contenido el contenido viejo el contenido lo voy a dibujar está acá hasta luego profe chao hijo ahí está mira el contenido ahí está ese es el contenido esa figura ¿dónde se te forma? esa figura la tienes por ahí a ver voy a acercarme un poquito más ahí esta figura de un triángulo debajo de otro ¿cómo sería? ¿cuál sería? mira no, no es profesor ¿dónde te tendría? a ver este señor no tengo esta diagonal ¿dónde la tengo? ¿de dónde voy a buscar esta figura? un triángulo con base y en diagonal ya esta de acá no es esta de acá no es esta de acá profesor te escucho ya le puedo explicar ya estoy aprendiendo a rayarla a pisarlo ya está ahora sí ¿cuál sería esa figura chicos? la historia la figura bien ya a ver ya está a ver ya está ahora sí ¿cómo tendríamos esa figura de acá? esta estaba acá y esta la tenías acá acá ya ¿cómo tendríamos esa figura? a ver necesito de mi dibujo ya mira la figura bien por favor concéntrate ahí y acá sombreado ¿no? me falta sombrear acá ahí ¿dónde tengo esa figura? necesito un triángulo este triángulo necesito buscarlo ¿cuál es por favor ese triángulo que está acá? ¿este? ¿no es? no 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 este tampoco a ver esa figura ¿cuál sería? necesito un triángulo con base 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 no es base tampoco no esa figura no existe no hay esa figura esa figura no existe ¿por qué? porque esta figura en realidad lo que es azul debe ser blanco a ver vamos a ver si es esta a ver ¿esta figura cuál es? a ver vamos a ver esta diagonal con diagonal ¿no? a ver vamos a ver acá tiene la figura no es no es no es no es no existe esa figura no es no esa figura no existe lo que existe esta figura chicos es esta figura esta figura es esta figura pero cuando gira 360 grados lo que es o 180 grados pero lo que es azul pasa a ser blanco y lo que es blanco pasa a ser azul esta no es esta figura no es acá debería ser azul acá debería ser azul acá debería ser azul ahí debería ser azul y al otro lado debería ser blanco acá debería ser blanco por eso la C está calcada ahí debería ser blanco por tanto no es la B vamos a ver la B vamos a empezar por ahí a ver la B total total descoordinado a ver la B la B la B la B la B la B tengo esta esta calcada y la B el problema chicos es el dibujo muchas veces ¿no? tengo la punta blanca acá creo ¿no? a ver vamos a crecerlo vamos a crecerlo parece que parece que esta es una diagonal o nace acá parece ¿no? nace de acá significa que tengo un triángulo base y la mitad base y la mitad ¿ya? este triángulo si no me equivoco debe ser este repito este triángulo que estoy tocando acá escúchame este triángulo voy a agarrar el rojo este triángulo es este es este muy bien ahora si lo tengo ahí profe ¿estás seguro que es ese? sí papi ah no me estoy confundiendo ¿cuál es el profesor? profe sería el de abajo ese de abajo de abajo de abajo de abajo de abajo este es ya este es el ya es este ya ahora si lo volteo o sea estoy esta hoja estoy moviéndola así para que me entiendas para pararla a este lado a este lado voy a obtener ¿quién? este triángulo de acá ¿estás de acuerdo? al tener este lado acá tendría que acá tendría que estar esta figura de acá es esta línea de acá que he hecho esta línea de acá y tendría que tener este triángulo acá o sea ninguno chicos no hay ninguna pienso que es la C también profesor la C profesor solamente que están conjuntivas aunque la C ya habíamos dicho que no vamos a la C ¿me puede explicar? la más cerca es la E profe ya el problema ¿sabes cuál es la C? ¿cuál es la C? el problema que el dibujo no se no se acerca a la realidad es así vamos imaginando ya ¿sabes qué sucede? que este es la punta como este es la punta la punta sombreada la única punta sombreada es esta viejo ¿me entiendes? ahora ya arriba de la punta sombreada estaría este señor y este señor caería pero insisto al caer no forma ese triángulo o sea al caer formar este triángulo que tengo acá mira el triángulo que voy a marcar así este es el triángulo que forma inmediatamente va hasta acá acá así formaría el triángulo y este triángulo que he marcado es distinto a este mira totalmente opuesto o a menos que los dibujos lo hayan dibujado mal yo creo que yo creo que nada más en la E el que está a la derecha debió ser pintado el otro lado nada más eso es lo único claro o sea pero el hecho de pintar otro lado ya como que cambia todo el problema claro pero los triángulos están bien posicionados solamente se envía el color claro sí pero si nos piden a los dices nos dan esto tampoco no podemos decir profesor cambia de color en este caso ya hemos demostrado que ninguna de las figuras es el no sombreado es este ya el no sombreado mira y arriba del no sombreado tendría que estar el no sombreado escúchame este de acá es esta línea que está acá y como dice mi amigo profesor pero si nosotros dibujamos sí sí se asemeja mira esta figura se asemeja acá pero ¿quién caería ahí? caería este triángulo a ver a ver quien caería sería el último sería este pero no caería blanco 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 no porque como va a dar un giro de 180 grados la parte blanca pasa a ser negra y la negra pasa a ser blanca hazme un favor quiero que el día de hoy hagas este dibujito en una hoja y dibuja tu cubo y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo que cuando gira 180 grados la figura también totalmente gira y esta figura tampoco tendría que estar así esta a esta punta y esta diagonal acá tendría que estar el dibujo así 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 tendría que ser el dibujo o sea o sea esta línea que tú ves acá también yo no diría ninguna de las claves chicos sinceramente ninguna de las claves se asemeja profesor mira a ver y te explico por qué mírame acá viejo acabo de hacer esa figurita ahorita lo he hecho no me veo no me veo no me veo no me veo ya mira acá voy a hacer la figura para poder tratar de resolverlo no cuadra viejo como te dije la puntita a ver ¿quién es la puntita? voy a cambiarle porque lo veo en modo de espejo y la verdad no me entiendo yo la figura acá configuración reflejar imagen de acceso ahora sí ahora sí mira acá mira la que tiene esa carriguita ¿con quién se une? esta línea se une con esta te das cuenta ¿no? profesor esta figura que está acá cuando gira totalmente pasa un grado de 180 grados mira 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 y mira lo que tendrías ahí desgraciadamente no puedo la figura es muy pequeña no tengo cartón grande lo he hecho con la hojita que tenía acá dibujate esto haz esto recréalo y analiza cada una de esas figuras esta figura este triángulo que tengo señalando acá este triángulo con este señor son opuestos totalmente opuestos este señor adyacente vas a formar la figura y vas a tener el cubito de la cual el problema nos habla ninguna profe pero creo profe pero creo que Brian quiere 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 agregar algo ahí a ver Brian te escucho Brian te escucho ya no se preocupe profesor siga explicando no te escucho se resintió se resintió se resintió Brian no le deje hablar de profe hace rato está quedando no le deje hablar todo muchacho está haciendo el papel está haciendo el papel y ahora sí escucho Brian no le dejan hablar Brian te escuchamos mano no sigue explicando profe ahora puedo poner compartir la pantalla nuevamente ya a ver a ver cuál comparto viejo la que estaba don antes haciendo para poder rayar la pizarra ya voy a retroceder todo ya ahí esa parte que quiere Brian voy a chicar un poquito ya haz lo que quiera Brian y ahora y ahora sí puedo rayar ya les decía que esta es la base ¿no es cierto? si lo vean si ya ya entonces esta es la base se supone que está como sentado el cuadro en el piso ya ¿me entiende? te estoy escuchando pero la verdad las líneas que estás haciendo son bastante tenues y no lo veo voy a copiar otra vez ya voy a hacer otra vez la imagen voy a copiar toda la imagen a ver dónde estamos dónde estamos y este te dejo para compartir un ratito Brian voy a copiar nuevamente la imagen voy a estar hecho una porquería eso y obviamente tú tienes que tener lo mejor solo para ti a ver vamos a hacer acá Brian un ratito dónde está copiamos nuevo uno nuevo todo uno nuevo para Brian lo guardamos y lo pegamos y lo hacemos más grande para Brian qué muchacho ya Brian todo tuyo ya profesor esto esto de acá si lo ven que estoy rayando no no veo nada Brian ya ya si lo ven no ya ya lo vi ya es bien rojo esto que estoy rayando es la base ya la base la base ya esto de acá iría sobre la base si lo damos la vuelta si lo damos la vuelta por supuesto Brian ya iría sobre la base que viene a ser esto cuando se da la vuelta justo esta parte de acá también igual se va a dar la vuelta a lo que está acá cuando damos la vuelta así ¿me entiendes? ya ya entonces esto de acá ya pues sí ya esa esquinita viene a ser esta de acá que cuando le volteamos va a quedar la esquina justo a este lado de acá ya y esta de acá viene a ser este este blanquito de acá viene a ser este de acá Brian vamos puedes hacerlo con colores retrocede todo retrocede todo ok ahora todos tus tus pasos y hazlo con colores Brian ya que tienes ahí una paleta de colores ok pues ok puedo ir comiendo si me invitas un poquito trae un poquito de arroz con pollo o arrojo escaleche y pollo con su enca colita o pedí mi hermuerzo recién la repite el viejo somos dos o dos o dos dos o 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 dos no no Brian 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 yo te aconsejo que hagas esto Brian mira voy a hacer esto tú agarra el mismo color que has hecho píntalo acá así 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 píntalo ya está ahí píntalo más quítalo tu flecha viejo y píntalo por dentro así te voy a entender mejor ya está ya está claro ya Pero, ¿qué quiere decir cuando dice cuál de las alternativas representa el sólido al que corresponde el desarrollo mostrado? Cuando dice representa el sólido O sea este gráfico ¿cuál de todas estas corresponde a este gráfico que tenemos acá? O sea, de esto vas a hacer un cubo. ¿Cuál es el cubo? El cubo es un sólido que representaría ¿cuál de todos estos cubos que tienes acá representaría al gráfico que te están dando? O sea, ¿con esta figura es un cubo? Claro, claro, claro A ver, mi estimado Brian Ya está, a ver Ya, doctor Brian Voy a mostrarte el cubo que tú tienes A ver Esas tres figuras que tú tienes es esta figura que voy a mostrarte acá ahorita Ya, sí Sí Y esta figura que ves acá No se ve tan claro ¿Lo puede extender? Ahora sí se ve, profesor ¿Lo puede extender? ¿Desarmar? ¿Lo puede desarmar, por favor? Ya, muestre cómo indica Exacto ¿Lo puede dar la vuelta? Así no se puede, Brian No, no, no Al otro lado, al otro lado Lo que tengo así es lo que tengo acá, Brian Sí, exacto, exacto Ahí Ya Entonces El que está Este En su dedo De su Eso Tiene que pintarlo El tras Tiene que pintarlo No, no, no Para acá Dueble hacia acá Hacia acá Hacia acá dueble O sea No, no, no Ay, cómo le explico Profe Ese que tiene ahí En su dedo Tiene que doblarlo Hacia acá No, al revés Al revés Todo al revés Los duebles Que hace usted Para ahí Hágalo al revés ¿Ah, sí? Exacto, exacto Exacto, exacto Ahí Brian No se puede hacer esto Pero Pero ¿Por qué no se puede? Si daría la vuelta Brian Porque cuando tú haces el cubo No ves ninguna figura No, pero se supone Porque No, no, no Nada se supone Mira lo que tengo acá No, pero Hermano Ya quedaría todo en blanco Pero quedaría al revés Claro Pero no se vería La figura La figura O sea La figura Como la figurita De los triángulos Ok, bueno Pero esa es la única relación Que he encontrado entonces No, sí te he entendido Lo que debes hacer El problema es que Nosotros no No, antes es el producto Claro Ahí no está Ninguna figura Del triángulo Claro Porque Mira, yo por ejemplo Te estoy viendo a ti Pero estoy viendo Yo veo La parte blanca Y yo veo lo que tú ves El problema es que Yo no puedo trabajar Sobre esta parte Y Pintar otra vez Lo que tendría Como Yo no puedo hacer eso Sobre la cara blanca Yo tengo que trabajar Sobre esta cara Y sobre esta cara Es lo que yo tengo que trabajar Mi cubo Y formar En su momento Esta Esta figura ¿No? Por ejemplo Es lo que yo te decía hace rato Mira, mira, mira Si yo tengo esta cara Mira, mira el cubo que tengo acá Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Mira lo que tengo Mira lo que tengo acá Ah, bueno Acá no se puede abrir ¿No? Porque No es Se va a abrir todo No es la figura como debo Pero en fin Igual, ¿no? Entonces Si esta cara La base Voy a tener esta tapa acá Eso es lo que tú tienes que ir analizando Que este señor Entra en contacto Con esta parte de acá Que él de acá Entra en contacto con él Al entrar en contacto Mira la figura que tienes Esa es la forma como debes estudiar Esto de acá Por ese motivo No hay ninguna No guarda ninguna relación Ninguna de ellas O sea Yo estaba luchando También ahorita con esto Por eso me hice esto rapidito Antes de seguir avanzando Porque digo Seguramente estoy mal Y no, no hay ninguna relación Vamos acá a ver la siguiente Vamos a la siguiente Ya chicos Pues ya se cansaron ya No, no, sigo Profesor Vamos a la siguiente ¿Cuál es la siguiente? Entonces ¿A qué le sacamos lógica? Esa Esa pregunta Acá no hay O sea En el número 5 En el número 5 No habría solución Vamos a la siguiente Ya Cortamos Seis sale la Ya La seis Ya madre Brian era mi esperanza Brian lo va a resolver Ya la seis Es otro dolor de cabeza También ya A ver Mira Voy a Voy a Abrandar la cámara Ya está Aquí está La cara blanca Sería esta Ahora Sobre la cara blanca Yo puedo unir Esta línea Que está acá Con esta línea Que está acá No sé si me estás guiando ¿Estás compartiendo pantalla? No se ve nada Profesor Nada Ya apagó la cámara Y ahora sí Ahora sí Ahora sí lo ves Ya Mira acá Esta cara blanca Es la que es acá ¿Están de acuerdo? Pero A ver Y si yo uno Este señor Pregunta Esta cara Lo uniría con él A ver Vamos a copiarlo Ya vamos a copiarlo Vamos a copiarlo Vamos a copiarlo Copiamos Nuevo Ya ahora sí Esta Ya Alpain Ya Acá Yo necesito esta línea Que está acá Esa línea Que está ahí Es esta línea ¿Están de acuerdo? Que se une con esta Quiere decir Que si se estoy uniendo Con este señor A ver Mauricito Ya Lo estoy uniendo Con este señor Y esto Es él Entonces Esta figura La estoy parando No sé si me estás entendiendo Cuando digo La estoy parando La estoy poniendo de pie Entonces voy a tener Más o menos Esta figura así 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 Esta sería la blanca Y esta sería Esa columna Esta columna Ahora Esta que está acá Sería más o menos Así esta curva Aunque acá está recta Pero debería ser Como una pequeña curva Una pequeña curva Así Debería ser así Como una pequeña curva No es una recta Muy bien Pero esta recta ¿Con quién se uniría? Aquí está la blanca Ojo Esta parte está acá Significa que Esto de acá Ya no está acá Estoy arrancando Esta línea Que está acá Esto lo he arrancado Lo he puesto acá Muy bien Ya está Ahí Estás observando esto Ahora Este señor Este señor Es el que va a bajar Acá Mira Esta línea roja Caramba Línea Dije Hijo Ya Esta línea roja Es la que tendría Que estar necesariamente Acá Pregunta Entonces Esta partecita Es la que va a ir Para acá Y esta parte Esta curva Que tú ves Sería esta curva Así No sé si me estás Entendiendo Y aquí estaría Blanco Y todo esto Estaría Azul Sería esta figura Entonces No No es esa figura Muy bien Entonces Definitivamente La uno La A No es Vamos a la B ¿Tú crees que sea la B? No ¿Por qué la B no puede ser? A ver ¿Quién me dice por qué la B no puede ser? No hay ninguna línea recta No hay ninguna Que esté totalmente sombreada Mira No hay ninguna Que esté totalmente sombreada Y en la B ¿Qué tienes? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Caramba Mucho Ahí Cortamos y pegamos ¿Ya? Vamos a cortar y pegar Del otro lado Y aquí al costado Ya en el Facebook Lo hacemos grandote Ahí está Grande Ah no Este es nuestro pein ¿Qué viejo? Mira Acá Acá No es Que sea la C A ver A ver ¿Cuál es la C? ¿Qué línea de la C? ¿Qué línea de la C? Podría que ser esta No sé si me está siguiendo No sé si me está siguiendo Ahora Ahora ¿Qué teníamos En esta zona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, consulta, mira lo que tienes acá, por favor, esta cara que ves acá la vas a estirar, esta línea está acá, caramba, ¿por qué esa línea no viste? Cuadrado, voy a dibujar el cuadrado, el cuadrado, el cuadrado. Profe, por eso la próxima es puro pizarra nomás, profe. Sí, viejo. Ya, ahora, esta parte que está acá, esta cara, la voy a poner acá. Escúchame, esta cara que ves acá, la ves acá. Ahí está. Pregunta, pero mira la curva que yo tengo aquí. ¿Esta curva está acá? Sí, al medio. Sí, por acá. Pregunta, pero mira la curva que yo tengo aquí. No podía ser esta. Jamás. ¿Por qué? Porque acá tengo grande. Sería esta figura. Seguido, mira, si esta cara es esta. Que tampoco, ¿no? Tendría que ser necesaria. Esta te acaba en el medio. Se acaba en el medio. Tiene que ser definitivamente esta. Esta cara que está acá, tiene que ser definitivamente esta. Tampoco. Tampoco. No hay ninguna cara. Pregunta, ¿qué figura es esta, por favor? ¿Alguien me puede decir qué figura es esta? De estas. La uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco. O la seis. ¿Cuál es esta cara? Profe, creo que es la uno. Creo. ¿La uno? O la, o la, no sé. A ver, la uno, no creo, mira. La uno o la cuatro, creo. Mira, acá ya estoy poniendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Estará entre la uno o la cuatro, profe? Porque la cinco no puede ser. No, porque la uno mira dónde acaba. Y mira dónde acaba la uno. Entonces la... Ah, no, verdad, no. Ahora, ¿sabes cómo sería la uno? Como dijo tu amigo el de hace rato. Si nosotros lo miramos por atrás. ¿Me entiendes o no? No podemos mirarlo por atrás. No es la uno. No había forma de encontrar esa figura ahí. Ahora, si yo lo volteo... Probablemente, ¿no? Pero tendría que mirarlo desde atrás. Y no, este problema no es mirarlo desde atrás. Significa que esta figura no existe. Esta figura que tengo acá no existe. No es la cuatro, mira, ve. No es la cuatro. Caballero. Y acá está la línea todavía, mirá. A ver. La arrendamos para verlo otra vez mejor. Ya está ahí. El uno, dos, tres, cuatro, cinco. Apesor, me tengo que retirar. Ya, hijo, no, cuídate. No es. A ver. La C tampoco es, entonces. La D. La D tampoco es. La E. Vamos a ver. ¿Por qué la D no puede ser? Porque es una cara pintada y acá no hay ningún cuadro totalmente pintado. A ver, que sea la E. Vamos a ver si fuera la E. Tengo en unas esquinas que se están uniendo circunferencias. ¿Quiénes serían estas esquinas? A ver, en primer lugar, esta figura, ¿quién sería? No hay ninguna figura que se parezca a esta. La que se acerca, la que se acerca, a ver, mírame a esta figura. Acá va acá y acá va acá. Tampoco hay ninguna. ¿Qué figura es esta, chicos? Ayúdenme, por favor. ¿Qué figura es esta? ¿Hay alguna figura que se acerca? No, profe. No. Papi, pero ¿dónde acaba? Nada, profe. Sería la C. Nada, acaba, cambia. Empieza un en el medio, pero no acaba en el medio. No acaba. Y acá. Es una esquina. Es una esquina. Es una esquina, claro. Entonces, ¿hay alguna figura que se parezca a esta? Nada. No hay ninguna. No, profe. No hay ninguna figura. Mira, por más que agrando la figura, voy a agrandar la figura. Ahí está. ¿Qué figura se parece? Este es de esquina a esquina, viejo. No se puede, pero... No se puede. Entonces, no hay ninguna figura. Profe, la B. No hay ninguna porque también está totalmente sombreada, igual que esta. Y no hay ninguna que tenga totalmente sombreada. ¿Otro error? Del interés que era. Desgraciadamente, otro error. Por eso no la había marcado ya. A ver, esta sí la puedes hacer rapidito. Mira, ¿qué está sucediendo? Está girando por este eje, ¿no? Por este eje, por este eje, por este eje. ¿La B, profe? El que se lo pone a cuatro es tres. Mira, gira sobre esto. El que lo pone a cinco, ¿quién es? Dos. Él cae y sale el cinco. Y el cuatro está acá. Otra vez, gira sobre ellos. Mira, está el dos. El que se lo pone al seis. El que se lo pone al tres es el que va a subir. Cuatro. El que se lo pone a seis es el que va a subir. Uno. El que se lo pone a tres es el que va a subir. Cuatro. Todo está girando sobre esta cara. Y el que se lo pone a cinco es el que va a subir. ¿Quién sería el que se lo pone a cinco, por favor? Dos. Ya que el que se lo pone a seis, ¿quién era el que se lo ponía a seis? ¿Uno sí o no? Claro. Entonces, el que se lo pone a cinco debe ser dos. Esta figura. El cuatro cae y se le cae el dos. Sí. Ya. Siguiente. Ana. ¿Qué figura está acá, chicos? ¿Qué letra sería esta? Rápido. ¿Qué letra sería acá? Obviamente acá la figura está mal hecha, ¿no? No debería ser así, pero ya se entiende que le han puesto las letras encima del cubo y no la han... No han puesto viento, ¿no? A ver. Acá. Aquí estaría la E. Mira. A, E. Es A. Al costado de la A está el C y al costado de la A, tal como está, está la E. Significa que acá está E. ¿Están de acuerdo? La E. Si acá está E, acá está A. Significa que al frente, a la espalda del A está el H. Mira. A, E. Si acá está el A, y acá estaría la A. La C. C, A, E. ¿Qué? C, abajo está el C, A, E, H. A ver. F. Ah, no, la forma, la forma, cayó la forma. F. Sí, está bien, F está acá. Tiene ya que estar acá. Haga un ratito. Un segundo, chicos. Ya, ya tengo la figura. Aquí lo que dice es analizar, ¿no? La parte de la A, B, C. ¿Dónde está la A, B, C? Ya está. A, B, C. ¿Dónde está el C? C, C. C, 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 C. Sí. ¿Por la 10 es la B? Vamos a ver acá. Seguramente me he equivocado ya ahorita. Estoy analizando bien. Tengo la A. F. E. Muy bien. Aquí, acá. Quiero saber qué está acá. Abajo el F. F. H. A ver. Acá, ¿quién tiene que estar? A ver, acá, 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 acá. Acá. Acá, ¿qué estaría, chicos? Vamos a copiarlo y pasamos un P, ya. Pasamos un P porque quiero hacer dibujos. A ver, acá. Ya está. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Va a C, profe, va a C. La C, ¿no, viejo? Sí. Ya está. La A. Si aquí tengo el A, C, B. Ya, aquí está. El A, lo que ha sucedido es que este señor lo he volteado y le he girado. Entonces, si aquí está el A, si lo volteo y lo levanto, acá el E. B, significa que el E tenía que estar acá. Aquí tenía que estar el E. Vamos a poner acá. Claro, claro. Aquí está el E. ¿Están de acuerdo, no? Porque si este señor lo volteo y lo levanto, al voltearlo, él cae, ¿no? La E sería un suelo. Y al levantarlo, la E quedaría así. Y detrás de ella está H. Significa que aquí está la E. Pero la E, ¿cómo tendría que estar acá? La E tendría que estar mirando hacia abajo, ¿ok? La E no tendría que estar así. La E tendría que estar mirando hacia abajo. Más o menos una forma así, ¿ah? Más o menos una forma así. Así tendría que estar la E atenta. Cosa que cuando cae la letra A, la E está mirando para acá. Y al levantarlo... Ah, no, 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 no. Tenía que estar de otra forma. No, la E es igual que la A, ¿no? Claro, la E es igual que A, ¿no? Entonces, si la E es igual que A... Está bien, así es normal. Claro, está igualito acá. Igualito que esta E. Igualito. Sí. Por la razón. Muy bien. Ahí son iguales. Ahí son iguales. Mira, A, E y C son iguales. A, E y C. Acá está C también. Acá está C, pero mirando ahí hacia abajo. Así, así. Hacia abajo, así para allá. O sea, que si yo levanto esto... Que si yo levanto esta capa... Aquí la letra C... Tendría que estar hacia ese lado. A ver, acá. Así. Así tendría que estar la letra C. Así. Para abajo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió? Que la letra E... Subió. O sea, lo que he hecho es girar a este señor. Entonces, H estaba acá. Pero mira, la apertura de H está aquí. Significa que H estuvo acá hace rato. Así estaba H. Abajo de E... Estaba H. Así. Así como es. Sí. Muy bien. Ahora... Quiero de F aquí. Aquí está la letra I. No, acá está la letra H. Abajo de H... Abajo de F está H. Claro, abajo de F está H. Y lo miraríamos como una I, ¿no? I, F. I, F. Ahí está la I y la F. Mi gran problema es... ¿Qué tengo que tener acá? La C. La C. Aquí tendría que estar necesariamente la letra C. Así. Ahí. A y H son opuestos, ¿no? A de H. Aquí está H. Acá está A. H y A son opuestos. Aquí está A. A. Opuesto a esta. Opuesto a esta C. Opuesto a esta C. Aquí está C. Aquí está la letra C. Este señor, cuando lo traje, y lo he volteado, obviamente voy a aparecer esta letra que está acá, ¿no? Esta va a aparecer. Claro, tiene razón. Es la letra C. Ya está. La letra C. Sigamos. Triangulitos. A ver, chicos, rapidito, ¿ya? Si yo solamente uno de estos tres triángulos, pregunta, ¿formo un triángulo o no formo un triángulo? Olvíete este triángulo que está arribita. Únelos. Dóblalo por acá y dóblalo por acá. Exactamente vas a tener una base triangular. Este señor... A ver, voy a copiarlo nuevamente. Caballero, 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 caballero. Caballero. Ya está acá. Y aquí no nos queda un pedazo. De ahí. Mira acá la figura. Este es el punto medio. Este lado que estoy marcando en negro está acá. ¿Ok? Ese lado es eso. ¿Y ese lado con quién se va a unir? Este lado se va a unir exactamente con este. Con este que está acá. Únelos totalmente. Dóblalos totalmente. ¿Y qué tendrías? Tendrías que este triángulo se vería. Este que está acá lo tendrías aquí. Más o menos en tridimensional. Así. Más o menos así, ¿no? Vamos a dibujar acá A, B y C. Oigo que ya está abajo por pizarra. Me dijeron esa cosa. Al tener esto, un triángulo... Más o menos tendrías una figura así. Así como lo tengo, ¿ya? Una pirámide ahí. Así, así. Y así. Este triángulo D está acá. Pero ese con quién se va a unir. Con esta parte de acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, este sí es un triángulo. Igual, este señor es otro triángulo. Este también es un triángulo. El detalle está en este señor de acá. Mira. Esta es la parte externa. Esta es tu base, prácticamente. Y tu base, ¿qué sería? Tu base sería una base cuadrangular. Para esa figura. Prácticamente tendrías que unir a este señor y a este señor. Si tú unes esto... Este señor está unido con él. Y ellos también. Más o menos tendrías una base así. Estos señores se han unido. Y vas a formar... Esta figura de acá. Esta figura se te va a formar. Y estos también serían triángulos. Esta... Es prácticamente la estructura que te dije acá. Con estos tres formas un triángulo. Y este vendría a ser la capa. Que la puedas doblar. Acá. Esta prácticamente se va a pegar acá. Y es tu base triangular. Esto que estoy dibujando es tu base. Este señor sería este de acá, si quieres tomarlo así. Y es esto triángulo. Igual acá. Esto de acá viene a ser este. Prácticamente la misma figura, nada más. El único que no cuadraría sería este señor de ahí. La última, chicos. Ya está. Una consultita. Acá tengo dos. Acá tengo dos, cuatro, seis, ocho. Más ocho, dieciséis. Pero dice que se han formado con cuatro fichas. Significa que cada ficha constituye cuatro cuadrados. Si tú sacas a este señor. Prácticamente está sacando uno, dos, tres, cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Si tú sacas, voy a tomarle una foto. Saca a este señor también. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, saca primero de arriba. Mira. Al tomarlo de arriba. Y voy a hacer. Voy a borrarlo de frente. Voy a copiar y borrar nada más. Voy a ver qué me quedó en la figura final. A ver acá. Acá viejo, mira. Esa es la figura. Voy a sacar esta figura, viejo. Voy a sacar esta figura. Voy a sacar a tu permento. Voy a sacar de acá. Al sacar esta figura de aquí. Estoy sacando, estoy sacando, estoy sacando, estoy sacando, estoy sacando este cubo. Estoy sacando este cubo. Ya. A ver. Ya. Ah, se salió todo. Ya. 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 Estoy sacando este cubo. Estoy sacando este cubo de acá. Prácticamente está desapareciendo este cubo. Ya está. Ya. Ya. Desaparecieron los cuatro. Ahora, se supone, se supone que tú tendrías esta figura acá. Una línea recta. Supuestamente, pues, ¿no? Vamos a dibujar el cubo. Hasta acá abajo. Que lo que supuestamente tendría que ver en una figura tridimensional, ¿no? O sea, es como decir, la parte que tú no ves. Estoy dibujando la parte que tú no ves, en pocas palabras. Ya está. Esta es la parte que nosotros no vemos. Ya está. Más o menos así. Ahora, lo que también no voy a ver sería este de acá. Al no ver este de acá. A ver, vamos a eliminar todas estas líneas de acá. Obviamente, acá, había esta figura de acá, ¿no? Hasta acá. Hasta acá. Tendrías esta. Tendrías esta figura también. Esta. Ahí están tus cuatro figuras, mira. Uno, dos, tres, cuatro. La de acá. Pero, ojo. Esta que estoy viendo. Y acá también tú tienes tus cuatro, mira. Ahí está. Prácticamente, ahí tendrías tus cuatro de. Las cuatro celestes y las cuatro celestes. Ahí están. Ahora, las que están afuera. Uno, dos. Las que no tengo. Era la que ya saqué hace rato. Las que pagaban con cuadraditos. Ahora. ¿Qué me va a quedar? Me queda esta. Pero, además, me queda esta línea que tengo acá. Mira, 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 mira. ¿Dónde está mi línea? ¿Dónde está mi línea? Línea, dije. Ya está. A ver. Acá. Ya. Esta no tengo, la que está abajo. Esta no tengo. A ver, esta. Hasta acá. Esta acá. Este cubito no lo tengo. Y tampoco tengo el que está al costado de este señor. O sea, este acá tampoco lo tengo. O sea, más o menos tengo como una L que no tengo. Voy a sacar a este señor que me está estorbando. Este señor, al sacarlo, mira lo que tendría. Ya, ese lo voy a arrancar, lo voy a sacar de ahí. Tengo este espacio vacío. Este espacio vacío es la línea del otro cubo. ¿Quién? De este blanco. Ya, esta figura, mirá. Además, recuerda que yo he sacado el cubo que estaba acá. Ese cubo ya lo saqué. Por tal manera, ya tenía uno, dos, el que saqué tres, cuatro. Profe, y el que está acá atrás. Eso tampoco está vacío. Ahí está vacío, por supuesto. Y como está vacío, debería haber un cubo. Y como debería haber un cubo, este es el cubo que me está faltando. Ese es el cubo que me está faltando, que es prácticamente una letra T. Este es el cubo que me falta, y ese es el cubo que lo voy a pintar de rojo. Deje pintarlo. Ese es la figura que me está faltando ahí. ¿Cuál es la figura, por favor? La letra T. Es la figura que necesitaba. Esta es la figura roja. Muy bien, chicos. Ya. Ahí, márcala. La once. Marca la doce. Ya, lo demás para ustedes, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Nada. No, pregunta. Profe, ¿la once cuál era? La once. A ver, la once te digo. Fue el mouse. Fue el mouse tú. Dígame nomás, profe. Ahí está. La once es... Hay dos. En la once tienes dos. Aunque el dibujo también está mal dado, ¿ya? ¿Dos? La once está mal dado. Cae la D y la E. Haz tus líneas, porque la línea, si tú la miras... A ver, a ver, ¿estoy compartiendo o no estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo nada. ¿Presor, cuál era la diez? Acá te digo, mira, mira, mira la diez, papi. La diez es la B. La diez es la B, la letra T. La B. La B, la B. La letra T. Esta es la diez. Esta es la figura que faltaba. La ocho es la A, ¿verdad? La ocho sale la C. La C, la C. Busca la ocho. ¿Cuál es la letra C? La C, la C. La C es... La letra C sale la D. Sale la letra D. Yo he puesto acá, mira. La doce es la B, ¿no? La nueve sale... Bebito, solo dos. La doce. La diez sale dedo. La once. En la once tiene dos claves. Y te explico por qué. Mira, ¿qué sucede? Que prácticamente las líneas están una al costado de otra. Cuando tú unes esta con este señor, oye, ya prácticamente se van a unir. Y van a formar como si fuera un triángulo. Estas de acá. Pero en ningún lado... Mira, coinciden las líneas. Esta línea debería haber coincidido con la otra. ¿Por qué, profesor? Porque acá también coinciden, pues viejo. Acá todas coinciden. Pero en la figura que nos da, no coincide. Entonces, el mismo puesto... Así debería haber sido. Así, así. Como la letra A. Pero debe haber coincidido así, papi. Mira, así, 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 así. De acá también, ¿no? Esta línea que está acá debería haber coincidido con esta. Una sola línea acá. Entonces, las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hay... Las dos serían claves, en realidad. Las doce, profe. Las doce, sale este señor de acá. No puede generar un sólido. Un sólido genera con quién? ¿Cuál es lo que formará un sólido geométrico? ¿Cuál? Un rojo, un cubo. El sólido geométrico es este. Este no puede ser sólido, pues. Porque el cubo tiene seis caras. Y acá tengo cinco. Me falta una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá tengo seis. Sí, pues. Pero, ¿qué pasa? Que este señor se va a tocar con este señor de acá. Repito. Este señor se tocaría con él. ¿Por qué? No tendría un sólido. Estas caras se unirían. Serían dos tapas en la parte superior. Y no podría ser posible eso. Él se uniría con él. Perdón. Este estoy hablando de él. Estoy equivocándome. Este tampoco se uniría. Profe, ¿dije qué? Este señor de acá, este señor de acá, se va a unir con él. Ahora sí. Claro, pero ahí no se puede, profe. Es lógica nomás eso. Se pega. Se pegaría. Y no podría ser posible. No se puede. Uno, dos, tres, cuatro. Con este se pega. Se queda, ¿no? El se pega con él. El tres, profe. Repito. Escúchame. Este de acá se pega con este. Uno, dos, tres, cuatro. Se pega con este. El único que se forma un sólido. Este es el único cubo. Él se pega con este. Él se pega con él. Y este se pega con él. Acá. Él se pega con él. Formando una etapa final, ¿no? Ya la trece ya no la hice ya. Ya me quedé ahí, en esta barra. Ok, profe. Y nos quedamos, ¿no? Y a viejo. Ahora sí. Tengo hambre. Cuídese. Dios lo bendiga. Chau. Chau, chau, profe. Chau. Cuídese, cuídese. Sí. Bueno, cuídese. Cuídese. Almorzar. Almorzar, muchachones. Al examen, muchachos. Ay, verdad, el examen, pucha madre. Ah, su madre. Chau.